Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Hola chicos, os saludo, ahora voy a ponerme en vista del juego pero me estoy preparando fuera, no quiero que haya spoilers, ni quiero que haya nada entonces darme un segundo que mientras estoy preparando unas cositas, pero muy buenas luego hablaremos de toda la serie, ¿de acuerdo? luego hablaremos de toda la serie, pero ahora vamos a ver lo de hoy y ya luego hablamos de lo de mañana y lo de todo creo que se notará que estoy reventado, es normal, es normal que esté reventado nos hemos sacado la serie para adelante, Conde y yo a full y es que ayer, bueno, hay varias personas que han agradecido al equipo de Permadez por la serie y en el TS Conde y yo diciendo, buf, mañana vamos a invitar a todo el equipo que ha hecho Permadez mañana invitamos a todo el equipo de Permadez para tomarse algo, por las felicitaciones la madre que me parió pondré comando con los... dale, adelante, adelante muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos, gracias por las suscripciones no voy a poder ahora mismo atender a todas porque quiero atender a esto así que disculpadme, ¿de acuerdo? porque en dos minutos va a sonar ya la radio yo creo que ya estoy listo por mi parte vale nada, gracias a vosotros, me alegro de que la hayáis disfrutado quiero que sepáis alguien se está cagando eso es lo que quería que supierais joder, gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos, de verdad, me cago en la puta luego, luego, o sea, os lo agradezco millones, pero luego, luego os comento toda la serie y os comento todo porque hay tantas cosas de las que se pueden hablar de lo que ha pasado que es la hostia, tío gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias Gabón, he entendido, cagón porque me dicen cagón, porque me cago mucho gracias, de verdad, muchas, muchas gracias voy a entrar, voy a entrar tengo que hablar con esta gente, ¿de acuerdo, chicos? voy a ver si puedo mutear voy a ver si puedo mutear las alertas esto mutea las alertas ahora no las escucháis, ¿verdad? voy a mutear las alertas luego las pongo os agradezco millones todas las suscripciones pero ahora hay que hacer que tengan buena experiencia los jugadores y no puedo estar atendiendo todo de verdad que gracias me desmuteo con la gente vale, conde, ¿cómo estamos? estamos bien voy a lanzar otro a ver si se ve bien vale, sí si a alguien no le sale es que no oh, mira, han descubierto otro secreto el lo mandamos nosotros para ver si tienen la radio conectada a la gente y si vemos que hay alguno que no la tiene conectada le decimos oye, que te has cagado encima vale en serio, sí sí sí, así es yo me he rayado un montón de veces por tu culpa con eso ya, ya está guay vale ¿erais vosotros que metíais el audio ese de la radio? no el audio de la radio el de hablando de no, eso no eso es solo eso es del juego no, vale eso es del juego eso es del juego vale pues cuando quieras, Eli dale a ver, espérate estoy invisible ahora mismo pero ve haciéndolo ve haciéndolo ya a ver luego explicaremos todo ¿has escrito ya? sí ¿todo? todo no, han cortado comunicaciones ya este es la derecha ¿no? tú ves esta es la derecha ¿ve la principal? el corte es en la dirección ¿han cortado comunicaciones ya? sí en la parte más de atrás de Luis repite mensaje, ¿vale? creo que hay gente confusa si fijáis el carro atrás de Luis saliendo en la autovía en la autovía sí, sí, dale repito mensaje ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? vale hacia el bosque de Luis vale repite mensaje repite el mensaje repite el mensaje repite el mensaje espera gracias el punto de reunión se encuentra siguiendo la autovía de Luis saliendo hacia este supongo que habrá que hacer la curva ahora cuando llegue ahora mismo no sigue recto vale ya están muchas gracias yo creo que ya tienen que enterarse creo que ya tienen que enterarse de acuerdo pongo ya el juego chicos perfecto vale muy bien pues ya todo el mundo listo a ver si podemos desmutear todo que hay que decirle por favor sunset arroba sunset yo solo estoy del micro y cualquier cosa que me digas te escucho yo te escucho yo te escucho también vale es una llave del del handbag ¿le has dado la llave del handbag? no no, de momento no estoy aquí estoy aquí de todas maneras se lo doy los sacos no hay ninguna prisa Serpi tú a la puerta y mientras tanto eh okidoki perdona tú a la puerta con él vale Serpi que lleve la voz cantante se va a poner a decir las manos arriba que pasen todo lo que sea y tienes que llevarlo hasta la puerta del vestidor ¿de acuerdo? y ya en la puerta del vestidor eh hola yo estaré por aquí también para intentar controlar un poco porque son streamers y los streamers por naturaleza tienen que ser el protagonista y ya les diré yo que se tengan quietecitos y que no toquen los huevos se resume más fácil la palabra monque sí exactamente una cosa los sacos de arena estaban ya hola Serpi hola Serpi yo no los puse nada ¿esto estaba ya en el mapa? los sacos de arena ¿por qué esto no es zona segura? el que no es zona segura ah los sacos los he puesto yo para que para lo del año pasado que tengan que ir andando un poquito pero hasta las barreras no es zona segura lo sé lo sé pero el año pasado tampoco pusimos la zona segura para que tuvieran un momento de peligro hay que entregar un momento de peligro si no es que se nos meten dentro de la base con el coche literalmente perfecto perfecto y que los soldados estén aquí vale que los soldados estén aquí y que les Serpi los tienes que meter corriendo los tienes que los tienes que meter corriendo en plan de que seguidme ya sabes ya sabes sin problema y los manda al vestidor ok el de abajo supongo ¿no? donde están las taquillas perfecto el que tiene las taquillas los manda al vestidor madre mía estoy viendo lo de Byte vaya ejecución tío te están cagadísimos Conde tú le haces de guía dentro de los vestidores y de que se pongan eso yo voy a estar de todas maneras fuera y tú Sanset esta no es tu oficina tu oficina es la de abajo vale yo espero lo que es ya la entrada Sanset chequeo médico los tranquiliza y yo ya le haré las preguntas de curas y todo eso de acuerdo y yo me voy a dar había una libreta que era la de había una libreta que me podía poner en la mano ¿tú te acuerdas Conde? una libreta que te podías poner en la mano sí no me suena que tenía el de postal el del juego del postal ah la Petition pero era como un newspaper Petition hay una cosa que se llama petición del cartero que es un arma me la puedo poner en la mano esto pero es que mira como es es un papel en la mano es un periódico es un puto periódico ok están llegando ya de hecho ya están con ser estoy listado ah hostia yo estoy en invisible me voy a poner un puro chance asegúrate de que estás visible sí vale perfecto listo muchísimas gracias Chuso te lo agradezco un montón muchas muchas gracias chicos hablaremos me muteo hablaremos luego de toda la serie ahora hay que terminar esto ¿de acuerdo? le doy muchas gracias es que Conde y yo para poder hacer todo esto es una locura y me han querido ayudar y estamos haciendo todo lo posible con los pocos que somos somos cinco personas ah hoy somos cinco personas para poder hacer el eventito final hostia viene hasta mi padre ahora eres comandante muy bien de uno en uno me van a ir dejando sus armas en las cajas que les voy a indicar después van a dejar su ropa en las taquillas van a ponerse un mono de prisionero pero van a mantener en todo momento si tienen una muestra en sí en sí mismos ¿de acuerdo? vale ok a ver ¿dónde has dicho que quieres la muestra? Kenai corre que la lleves encima creo que porque esto es lo que me temía que iba a pasar el primero ¿qué le pasa? si puedo saber pues Kenai acaba de salir y van Thorman, Nia y toda esta gente a toda polla detrás de él o sea no ahora mismo no en este momento pero es que Kenai ha tenido una historia en esta serie que madre mía y si lo pierde justo hoy y si lo pierde justo hoy me daría mucha pena lo de Kenai ha sido turbo cine ah pues no me deja y yo Juan y Boquerón bueno ya sabéis procedencia la siesta no pasa nada ya llegarán no saben que llaman no me puedo fumar un cigarro ser Paul Oxvich de paso Kima y tiene domingüero le he cogido cariño a la katana si luego me la puede devolver eso es lo importante vale estarían todas las armas espero un momento que me veo todos los bolsillos no saben que llevamos la sopa de un macaco un martillo cuenta como arma si que vayan espabilando ahí fuera que pase otro más siguiente siguiente hola yo sigo por donde está el baño directamente desde Rusia desde la embasada rusa necesito que bajen los brazos y dejen sus armas en la caja al lado de su compañero estoy limpio no mire pase por aquí a una a una jaula así me trata como bajo mis manos deje su ropa en las taquillas mantenga su muestra si la tiene en sus bolsillos también puede mantener sus zapatos debe mantener sus zapatos deje todo en la taquilla puede mantener los zapatos vale a lo mejor es haz de la ensaladilla rusa afuera aquí y este y este y este y este señora pero cuántas armas lleva usted doki ve acompañándolos tú porque si no conde tiene que estar diciendo hay algún comando para descubrir todo el mapa en el mapa clic derecho y show movida vale oki quiero que estés tú con ellos en la jaula porque si no no hay nadie aquí con ellos porque conde le está quitando las armas de acuerdo vete tú en la jaula con ellos y les va acompañando mientras van pasando y esta otra y esta de acá señora por favor no me deje aquí toda su vajilla si es que sirve sabes como duele un plato en el ojete hoy no veo deje su ropa excepto los zapatos en la taquilla ok pero no mire tesorito soy una mujer decente me está sonando la barriga tengo que cagar solicito una tela tendrá usted papel de baño al lugar donde lo estamos mandando incluyendo las mochilas retoñito deben quitarse todo lo que lleven encima menos los zapatos y si tienen una muestra pueden conservar la muestra la pulsera de la amistad la mochila también hay que registrar bien esa pulsera a ver que tiene la pulsera de españita y la pulsera de la amistad Alexei regístrele la pulsera levante usted las manos John Wick levante usted las manos yo tengo el anillo de mi esposo Alexei compruebe que la pulsera no tenga nada extraño le gustan mis calzones son de la tigresa del oriente son bien bonitos está todo bien comandante baje las manos no voy a poder lavarlos de acuerdo puede puede continuar quítese todo déjese la pulsera y los zapatos la funda el cinturón yo necesito lentes me los dejo no puedo ver sin mi lente no necesitáis que pase por ahí no estoy listo aún le queda mucho a estos para llegar están echándose una fiesta ay tiene pelo en el pecho ay madre mía que no y no sé qué está haciendo tiene un poquito la barba no tiene un bigotillo muy fino ojo lo que acaba de hacer igual el libro perfecto pero no creo que fueran a disparar a que no vaya lo van a fusilar ay que bonito me recuerda cuando me cuando me metieron a la cárcel yo creo que se acabó de salvar y no sabe ni cómo combina con mis ojos me van a matar ¿verdad? ok ay mira combina los que bonillo no creo que no pasa nada matafuegos acompáñeme por aquí por favor perfecto bueno ay que me dejan los zapatitos que rural ay mi zampusano perdón ¿por qué no puedo poner una puerta aquí? porque ya hay una puerta vaya flor en el culo ¿estás aquí las armas verdad? ¿a dónde va que nae? creo que quiere grabar por el cortafuegos uuuuuh pues muy bien hecho sí 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 eso le ha salvado pues muy bien hecho que tarde lo que tenga que tardar el tío y el baño el baño con dominguero con dominguero igual que tenemos que empujar va a tardar toda la vida pero va a llegar probablemente sí sí bien a ver la única la única movida sería que Juan fuera por ahí pero Juan ya están arrancando y están yendo por carretera así que nada que nadie está saliendo no sabe porque haya zombies o la guía con el coche no creo que nadie va a 30 tío va a 30 es verdad lo ha dicho mi chat puede ser que si lo ponga rancia la cura ¿no? no ¿yo también? usted también no 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 se le va a poner rancia la cura y si se les pone la cura rancia aquí tener en cuenta que no estaría planeado y que sería como que está bien o sea si llegan aquí con la cura bien ya está por favor no hay que ponernos tan especiales rancia de fresca es lo mismo ¿no? no es que sea lo mismo es que es que podrido sería lo malo hoy vamos a permitir los rancios porque es que tienen que estar aquí tienen que estar aquí sentados un rato si no las dejaríamos ya claro ¿podemos llevarnos señor? solamente te vas muchas gracias ok usted es fumador entiende el vicio imagino digo ojalá no se asusten las chicas estoy intentándolo de verdad ¿cómo es lo que pasa? a ver hombres guapetones en traje este aislamiento biológico la falda ¿me la puedo quedar o la dejo? debe dejar toda su ropa lo siento mucho ah, vale ¿están diplomas? ¿están diplomas? nada 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 todo 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 por favor sí que hay de comer pedazo de cabrón dentro de la cabaña tienen para comer y para beber lmre lmre creo que se llama son paquetitos le haces pipí y se enciende ay no pera ese era otro comido hemos tenido que poner la salida aquí bueno perdón se me mute hemos tenido que poner la salida aquí gente porque cualquier otro sitio era muy difícil la otra vez recordar que lo dijimos que era este que queríamos ponerlo lejos y tal pero no quería repetir el mismo habíamos dicho al principio que o sea nosotros nosotros todo estúpido empieza la serie nada seguramente la salida la hagamos en este lugar porque en Luisville no va a haber tanta gente no sé qué el servidor todo huevón vamos todos a la zona más difícil del juego a vivir gracias de verdad jugadores os quiero mucho pero estaba ayer calentándome la cabeza de cambiarlo de sitio y dijimos se va a quedar aquí ¿dónde vamos? pasen a la siguiente sale y pónganse un traje un traje de de preso por favor bueno un traje de aislamiento no hay que llamarlo preso aquí no hay nadie preso me gusta ese apunte me gusta ah vale pero tienen números estos trajes y alguno me parece que no es nuevo creo que está reutilizado ese de hecho era de un preso que conocí yo hace tiempo estaba un poco gordo murió por comer demasiado sí que es verdad que tiene un olorcillo y huele a hamburguesa huele a ¿cómo se llama el bocata? este Subway huele a Subway ese traje que lo sepas esos bocatas no eran muy buenos en su época no hubo algunos accidentes por culpa de esos bocatas sí entiendo me lo voy a quedar guardia ¿puedo quedar la pulsera de la amistad mi reloj digital una cantimplora y las botas? les recuerdo que las paredes tienen oídos como mira yo sé que la gente me la va a querer liar en general porque es la gente pero como Maximus como agente Maxo Johnny viene ahora ¿y Ronnie? ¿qué esperanza? Ronnie viene ahora ¡ay qué hombre más sexy hay al fondo! ¡uy hola! sí 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 ¡Hola guapetón! se te perdió un cigarrito yo te puedo dar me gustan las ruinas llevo uno en la boca señorita ¿quiere otro? no se preocupe ¡ay no se ha guapé esta! me da su Instagram así es muy bien ¿qué es eso? no hace mucho que cayera en las redes como internet bueno de ahí le doy mi myspace ¡cuídese! es increíble lo que estoy viendo en el mapa ya no no exactamente es lo que estaba diciendo va a tardar pero va a ir seguro cuatro cigarros sí sí no le ha salvado la vida me parece la polla me parece la polla si hubiese ido por la carretera estaba jodido tiene que dejar todas sus cosas en esta taquilla menos su calzado con ropa interior y solo su calzado y si poseen una muestra deberían llevarla encima también una muestra de la cura deberían poder llevarla encima ¿y comida tampoco? comida tienen allí y si no les queda será se les volverá a dar OMG que nunca me ha quedado claro OMG o sea primeros auxilios todo para adentro todo si necesita algo tendrá alguien allí para solicitárselo sí gracias tengo ocho yo también ¿y de comida? dos ¿me puedo llevar mi muñeca? ¿qué muñeca? no, no no de de muñeca Alexey compruebe la muñeca a ver sí, se la dejo ¿quién es suena? levante las manos señorita satura tu coco y que veamos esa muñeca ahí, ya estoy ahí, ahí está bienvenidos a mi casa todo correcto es una muñeca común y corriente puede llevarla usted pero deje todo lo demás no le vamos a ser más permisivos con nada voy a volver a decir eh esili que no te lo vas a querer perder Carola estoy viendo he visto he visto el mapa he visto el mapa pero no puedo no voy a ir allí es su momento gente si queréis verlo es allí yo no voy a ya lo mismo tengo que controlar es que tengo aquí a 10 streamers susurrando y queriendo hacer el hijo de puta dale, dale te lo digo porque si quieres te relevo y no te preocupes no, no, no si además estáis prácticamente haciendo vosotros yo estoy paseando intentando intentando guiarlo por favor perdón las confianzas señor cuidado oye no culiar con las miseras no, no, no creo que ya estoy siéntate aquí barramé se da dos golpes en la rodilla ay, respeto muslo oye tengo gracias sí voy sí yo de las vacunas tengo dos vacunas extra aquí tiene todo necesario comida bebida supongo que no será el bueno tiene dos vacunas extra que le dé que le dé las vacunas extra a alguien ya verás que risa literalmente pone que si nos entregan una vacuna que no sea la correcta lo matamos pum perfecto aunque bueno no os preocupéis que también hay obviamente no voy a coger y conforme me la dé le voy a pegar un tiro todo el mundo tiene que tener su pequeño momento es lo importante de la serie todo el mundo tiene que tener aunque sea su pequeño momento tenemos permitido bailar al lado pendejo y si le hacemos un baile a ¿qué viene ahí? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? escuchando todo luteando no me explico ¿cómo te llamas? no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada le hacemos un baile a Alexei venga grupo comemos un sellado a ver qué pasa que no me he enterado espérate me llamo Alexei y si hacen otra cosa más o menos está todo planeado si se va de madre me cagarán en toda su puta madre y ya está no pasa nada pero yo creo que entenderán que quiero pensar que entenderán que esto es final y que nos hagan caso pero puede pasar algo a mí me apetece un poquito claro puede pasar algo pero están rancias perdón que te arriesgas a que esté rancia no, no, no sabes que en la radio no hace que le meten el bolisco ¿esas has cogido comida? ¿y esas cosas? ahí dentro en la sala está bien yo prefiero no pillar nada ustedes todavía no canteis victoria que Kenai llega antes o se cruzan con esto es que madre la retaguardia que me pica el foto no, no esperaba que el 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 ratito final fuera tan emocionante Alexey ¿cómo se llama usted? Alexey ¿qué sois? Alexey yo me llamo Luna pero me puede decir amorcito Alexey ¿de acuerdo? ¿de dónde eres Alexey? con mucha fuerza ¿de San Petersburgo? ¿le gusta la cara? qué bonito sitio yo he veraneado San Petersburgo antes de que pasara todo esto así hasta dos efectivamente yo no falo portugués no no queda nadie es que claro gente vivos han quedado 18 sí vivos han quedado que yo sepa 18 y claro al final todos se han ido juntando había tres núcleos de población con Maximus se juntó todo lo que quedaba de Louisville y por aquí luego estaba IlloJuan bueno Kenai Solitario y ya todo el grupo de Agus Thorman y tal aquí no había muchos núcleos de población lo que pasa es que ¿por qué se van a vivir? ¿por qué se van a vivir ¿dónde? ¿a Louisville? no, no, no ¿por qué tanta gente se ha ido a vivir a Louisville? esto lo íbamos a poner aquí porque Louisville no iba a haber tanta gente pues mira yo creo yo creo que era por la mentalidad de rapiñar lo más fuerte posible ya pero bueno al final es lo que es lo que os digo gente no es que el evento el evento termina hoy pero hoy hoy acción habrá y tal pero no es lo mismo como los otros días es lo que quiero que entendáis los otros días los otros días es la movida tocha de intentar conseguirlo aquí hay una mínima última oportunidad que os quiero bueno que claro que me tendría que poner invisible admin y tal mirad aquí hay una mínima oportunidad que es que choque en coche aquí y desde estos sacos hasta aquí todavía se le puede pegar un tiro a alguien bueno y en todos sitios si se podrían haber esperado aquí a que entre alguien dispararle al coche pero se hace lo que se puede tío hoy no es un día yo entiendo que la gente querrá acción y tal la acción ya ha estado estos días la acción también depende de que los jugadores vayan a los eventos y esta vez el año pasado solamente hubo una muerte por pvp bueno no es que no fuere pvp ya pero pero fue una muerte de un jugador a otro el año pasado solamente hubo una y estuvo guapísima si y la del año pasado la serie se recordó entera y solamente pasó eso tú imagínate lo que ha pasado en este este año ha sido ha sido no parar este año ha sido la hostia tío este año ha sido algo porque todo depende de la predisposición también de los jugadores a todo por eso también hemos hecho más jueguitos no hemos tirado un ticket y ya está hemos querido hacer las cosas un poco más enrevesadas luego explicaré lo de la misión de ayer porque tiene también su tela tiene su historia lo de esa misión que esa misión es prácticamente iba a ser la de día a uno porque fue lo que en mi cabeza formó para permadead 2 la misión de ayer por eso estaba todo aunque hubo fallos porque lo de la radio no funcionaba y todo eso aunque hubo fallos por eso creo que quedó tan guapa porque es que sabíamos lo que había que hacer y la premisa que había que dar pero ya os contaré ya os contaré más tarde nada llegan antes llegan antes sí pero tampoco hay tanta diferencia nada la justa se van a bajar y van a entrar o sea que nadie se va a salvar por dominguero sí 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 me da nariz es que dominguero te vaya a salvar la vida ¿qué lo diría? ah bueno está muteado oki doki le iba a decir que si se le va mucho ¿qué están haciendo? están roleando ahí me parece están saliendo mire esta chica de aquí disculpe ¿qué está ocurriendo? de aquí sí vale ¿por qué tal vez hablar de algo muy urgente sí es urgente realmente no va no va con nosotros dos pero sí con ella esta chica es hija del presidente Ashley Graham y creemos que igual es de vital importancia para ustedes nosotros nos marchamos ya en la celda pero creo que ella debe de permanecer con vosotros no pero yo si no estáis conmigo prefiero estar con vosotros calla calla una que nadie calla siento decirles que nadie ha reclamado por la señorita Ashley Graham y que los presidentes de su tiempo ya no tienen ninguna representación en este estado militar pesta mi hija por favor vuelvan a su celda está embarazada acompáñenme venga y ella está embarazada y él estamos todos embarazados ya lo han escuchado vámonos gracias a todos bueno gracias por intentar bueno se ha intentado régimen militar bueno gente lo tengo que improvisar es lo que hay es lo que hay es lo que hay yo que sé estoy malo estoy malo de verdad o sea ha sido una semana muy dura ha sido una semana muy dura tío estoy estoy que no puedo comiendo ¿vale? ¿en serio se puso Ashley? no solo se puso Ashley sino que es la actriz de voz de Ashley Graham chicos o sea tiene todo el derecho tiene todo el derecho de ponerse Ashley Graham porque es literalmente la actriz de voz de Ashley Graham esa chica o sea que ya está ya está la actriz de voz original de la de la de Ashley Graham del remake gracias Aaron perdón tengo la alerta ahora mismo muteada porque si no es demasiado es demasiado es mucho follo vale chicos les queda poco cuando llegue Kenai tenemos que ponernos a mover gente y quiero que Conde ya sabes lo que tienes que ir haciendo primero uno que tenga muestra luego otro que tenga muestra falsa y luego vamos moviendo en general como tú consideres si te digo la verdad no sé quién lleva muestras en este momento ya aparte de aparte de máximo sí que no hay vale bueno pues pues claro es que es verdad es que tampoco sabemos cómo se han repartido los de 13 en las curas es que aquí se van a querer poner como les da igual ganar o no se van a poner a hacer cine seguro y me van a decir no yo no quiero la cura yo quiero ir con mi compañero y se va y me voy a cagar en la hostia si quieren las curas bueno como vean es tan sencillo como coger al grupo de 13 primero al grupo de vale de de yo Juan primero también de todas maneras tenemos 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 conocimiento de que puede pasar y hay situaciones para todos obviamente ya habéis visto que sé es que lo sé que como la serie no tiene premio pueden pasar dos cosas o alguno está hasta la polla y dice no yo me piro tío se me ha jodido el voice de mod justo ahora me cago en cristo me voy a mutear un momento que están llegando y les voy a empezar a dar voces el boquemurái sabéis que hay gente siempre hay gente en general vamos a decir hay gente en general pero hay peña que se cree que la skin del chaleco antibalas estaba opeo o algo es una puta skin del chaleco antibalas y como el boquerón ha sobrevivido a muchas movidas dicen pero tío te has mordido no puede ser tío ha tenido una suerte que te cagas ha tenido una suerte que te cagas también también es verdad que Kenai ha engros que el boquerón ha engrosado mi mi cuenta bancaria pero es muy bueno muy bueno están yendo el segundo grupo ¿eh? pero Agus y Nia que están ahí ¿qué hacen? ¿están esperando que llegue alguien para pillar otra cura o qué están haciendo? no lo sé si los tienes tú para hablar o si se han escondido estoy callado esperando a ver qué deciden he dicho dos sacos para dentro manos arriba vale vuelvo aquí fuera aquí ya que hablabas con otro perdón perdón no puedo no puedo meter nada en la caja baje los brazos puede bajar los brazos dice que y viven la vida loca vivimos en el campamento de verano que tiene pizza furbo pizza boli 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 vale hay uno vestido de otro paco es que su armamento en la caja alguien ha dejado vale en la caja también me lee no habrá pvp gente yo sé que queréis que todo sea muerte y destrucción hemos empezado el evento más tarde para que la gente se prepare y que corte carreteras si quiere que se ponga a buscar peña que hagan lo que quieran se ha empezado más tarde porque podían haber hecho movidas de acuerdo no es por poneros nerviosos pero hay un paredón ahí que tiene manchas en el tiempo ni idea en quien ahí está ya a puntito o sea que hoy el día de hoy yo he estado toda la semana intentando que se encuentren ha habido pvp el día de hoy es literalmente el día de hoy es para finalizar de acuerdo es es el estamos en los créditos va a haber movidas pero estamos en los créditos quiero que entendáis esa parte también porque lo de ayer fue como ya en mi cabeza era como el el hasta arriba y ya hoy vamos a hacer las cositas entonces la recojo o no o la metes tú porque me ha quedado pase adelante pase adelante vale 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 oye me debería de lavar en el caso de emergencia dejen sus cosas ahí y luego ponen el chico de prisionero un poco creo que no hay suficientes para todos ha sido magia ha sido parte del cine gente es que no lo veía Adelio no lo veía porque estaba detrás vale en estas casas tiene un cosplay como el de mi nieto en esta casa dejamos todo se ha perdido alguna cura las que se han tomado buenos días son como críos buenos días os imagináis que de repente se empieza a escuchar jugador 44 eliminado ya se ve increíble ay estoy acostadita contigo Macarro ah sí un segundo que me he dejado sentada perdón tú me estás tocando nos vamos a otra habitación ¿cuántas curas era? luego hablar luego me podría hacer todas las preguntas ahora mismo quiero estar ¿vale? yo he terminado señor militar ¿dónde me voy? luego vais a tener toda la sesión de preguntas que necesitéis todo lo que queráis voy a intentar responderlo pero cuando terminemos hoy cuando termine la película cuando termine la película ¿vale? es que tú y yo estamos aquí fuera no se puede pasar disculpe disculpe ha habido una ligera confusión en este lugar voy a agarrarlo con mis musculosos brazos y quitarlo de su camino muchísimas gracias señor porque no puedo pasar gracias es usted un militar muy agradable y muy simpático con fuego y perdón conde tío solamente tienes un calzado ¿cierto? pero disculpe una cosa armamento es armas y balas pero por ejemplo si tengo un mechero armas y balas cuchillos machetes tijeras ¿cuál caja? disculpenme estoy seguro de que usted es capaz de matar con un mechero pero no lo consideramos arma ¿qué caja? ¿qué caja? ¿qué caja? vale ¿qué caja? ¿pasamos ya? pasen pasen ¿qué caja? ¿qué caja? ¿aquí? ¿en estas cajas? en cualquier taquilla podemos dejar nuestro rojo dejen sus pertenencias en cualquier taquilla tienen que llevar solamente encima sus zapatos y cualquier muestra que tengan ustedes y que quieran entregarlo su voz me recuerda a un colega mío que es etarra yo lo voy a dejar en esta Juan Agus ya me quedo aquí como ha dicho es que no he entendido lo que me dijo usted caballero estoy dejando las cosas de acuerdo qué pena mi armadura de samurái nunca se me había visto la cara joder hermano no se van ni pa' que te va a quitar pero señor ¿todo? ¿dejamos todo? es que estaba pensando en plan di algo di algo di algo le tengo que decir algo que le digo me quedaba así que le digo que le digo joder mantengan la muestra consigo en todo momento y sus zapatos por favor o se cortarán los pies pónganse unos zapatos ¿y el reloj no lo podemos llevar? Agus no estoy agrando nada no estoy agrando nada deben dejar todas sus pertenencias excepto zapatos y la muestra estás en el casco de casco ¿qué no se entiende de toda tu pertenencia? estoy en el de el abrelata el primero en la última claro quien tenga una muestra que la conserve es que no me fío de hacerlo aquí ven aquí y me alegro de verte igualmente toma gracias por las suscripciones luego contesto a todo ahora mismo estamos con esto tenemos que estar aquí a tu pita ¿vale? es que ya nos dejan por la ansiedad como tengo claustrofobia nos puede dar por la ansiedad toma te voy a hacer un pequeño intercambio la caseta está por el agorafobia la caseta está por la agorafobia que luego vi lo del agorafobia del boquerón y sí que es un coñazo estar escuchando el pum 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 pero bueno se lo ha tanqueado se lo ha tanqueado y es lo que hay disculpe disculpe una cosa ¿tienen ustedes algunas gafas de ver? gafas de lectura es que no veo ¿y no quieres el patito de goma? por favor gracias no, quédatelo el patito yo sé que tú prefieres el patito que esto lo mereces que es lo que iba a pasar está claro pero ¿y qué hacemos? tengo dos patitos tengo a Ñaso y tengo a Pato Carola ¿tienes tu cura? tengo una pero no sé si es verdadera o falsa no te voy a engañar ese seguro que es Fifi tú sí que tienes que tener mil o una y diría que incluso si me dejan salir si me dejan salir yo quiero que me pongan el espectador o algo tío yo quiero enterarme de quién tiene quién no ya es mi último porro de libertad tengo ganas también tío oye ¿usted es el famoso John Weed con un premio Eslan al roleplay? ¿por qué he escuchado algo un poco extraño salir de su boca? ni lloros míos madre mía ¿sí? ¿qué has escuchado? he escuchado algo como de un modo espectador y me ha parecido extraño ¿cómo? ¿cómo? y más te vale que me lo pongas porque si no salgo para allá afuera y te pego un puñetazo que te reviento no, no es una broma es una broma y lo peor es que he dicho estoy seguro de que este hijo de puta va a ser el que más roli lo que quiera y va a ser el que lo va a joder la magia el hijo de puta ya le quiero más premios le quiero más premios ay qué malo puede crear el rol y destruirlo olí es como dicen en mi casa qué asco qué asco da la confianza ya que tiene su alto la madre no hay mono aquí encima de la compañera ah, perdona la riñonera me la quito que llevo los porros ahí la madre que te parió te iba para allá y deja la riñonera voy cuando termine levanten las manos tenemos tenemos me gusta ese soldado no crees André que hago hostia que yo creía que eras el André hermano tú sabes que los personajes están invertidos aquí en verdad por lo menos la cara y la cabeza que dice una bestia que la melena tendrías que tener tú y la que dice yo cojones oh dios eh, Silly dime dime voy a llamar a gente ¿no? cuando todos estén dentro ¿está ya que nai dentro dentro? en plan porque fliparía es que ha llegado de lo último y ha entrado ya es que me tengo que cagar en la puta lo lento que esta peña dile a los que están ahí poniéndose el mono que se metan dentro de la celda métanse para dentro de un que va a irnos poniéndose las manos para ponerse el mono yo me tengo que cagar en su puta madre es que está en dieta ¿dónde es Andrés? ¿dónde es Andrés? ¿te acordás cuando choqué con el auto y salí corriendo porque nos íbamos a morir? ¿qué te pasó ahí? vale siguiente parte cerrar puertas de ahí ya están todos dentro ¿no? pues no lo cerrar es genial es que en realidad es que ahora no te lo arrojé conde tú tienes que estar ahí pegado a la puerta y los vas llamando Alexei Alexei para la puerta ¿cómo? aléjese de mí por favor ah perdón perdón vale Serpi tú quédate controlando la puerta de fuera simplemente ahí quieto o mirando desde donde estoy yo ¿de acuerdo Serpi? porque no que no vuelvan a las taquillas ¿verdad? sí que no vuelvan a las taquillas pero no dentro ponerse fuera de la puerta ¿vale? vale me quedo aquí que haya una diferencia porque es que la gente no pilla las sutilezas van a estar haciendo todo el rato roll van a estar hablando todo el rato vale el que pase de esta puerta será disparado no te creo ¿me puedes disparar a mí en el popin? ay por favor con tu pistolón y yo respirando hombre sexy ¿qué tal? ¿qué tal? se está tentando ¿eh? no juren con nuestra paciencia para Faki vale ¿qué? pásame a la abuela primero que no quiero dejar los sordos a esta gente pásame a la abuela primero voy a comenzar a llamarles por su nombre y me van a acompañar ¿de acuerdo? Lunaria ¿lo hace? Lunaria pero rodeame los hombres que se han puesto nombre para algo no pasa nada que yo también el año pasado lo hice pero es que se llama Lunaria ¿se llama Lunaria? se llama Lunaria Jared ah vale entonces la he liado yo perdón conde pensé que era la casa de dentro tío ¿qué ha pasado? nada que he pegado un tiro pensando que no tenía que entrar por ahí sorry joder te la llevo hasta ahí silly te la llevo hasta aquí venga por favor pero me lo tiene que llevar Alexei o sea tú te quedas allí nombrando yo te voy diciendo a quién nombras y que Alexei los acompañe que Alexei le ha dicho todo el paja pase por aquí pase por aquí el próximo lo acompaña buenas mucho gusto no me bañe ¿cómo se encuentra usted señorita? ¿cómo se encuentra usted? cuando tú me digas te mando a chiste me siento fantástico sí vamos a comprobarlo a lo mejor no se encuentra también como se encuentra mmm parece que usted está muy sana señorita sí yo me cuido como mis vegetales y corto los vegetales y lavo los dientes pero a veces está usted en perfecto estado se podría valer una saeta ahora mismo aquí perfecto muy bien señorita ahora viene la pregunta si usted tiene una muestra de la cura me gustaría que me la dejara pero si usted entrega una muestra de la cura que no sea las que estamos buscando usted va a ser ejecutada ¿tiene usted alguna cura para entregarnos? no yo no no tengo nada si quiere me desnudo para comprobar sí, sí lo hice para apuntar la mano vale, vale de acuerdo no se preocupe señorita rularia necesito que alguien pille por eso quería que fuera Alexei que alguien la recoja y la lleve a la jaula 3 venga un momento por aquí señorita voy voy un momentito por eso te he dicho que Alexei ya le he dicho todo lo que tiene que hacer mi compañero que está viniendo voy a con él a la sala 3 por favor de acuerdo muchas gracias por las suscripciones el aire fresco me recuerda cuando me pisaba con los hippies ¿quién es Alexei? eres un hino es un amigo de conde que juega rol en un servidor de rol no me acuerdo ahora mismo y no la ha traído para ayudar llama al siguiente conde el que más rabia te dé o el que más la esté liando el que más te haga que te duele la cabeza ¿todos? ya eso es un gañero ya lo sé gente pero no lo podemos evitar no podemos evitarlo porque tenemos que tener a todos juntos es como el último momento para que se vean todos los que estaban por el mapa me parece bonito que sepan que estaban todos ellos en ese mapa ¿sabéis? compruebe su salud compruebe su salud por favor ¿cómo está? quiero que usted está en perfecto estado buenos latidos también ¿os importa que fume aunque ya me haya encendido el cigarrillo? hazlo no me importa no se preocupe bien ahora usted ha traído una muestra de la cura he de advertirle que si la muestra no es la que buscamos usted va a ser ejecutado ¿tiene alguna muestra para nosotros? ¿a usted le parece que ejecutar personas es un derecho fundamental? somos seres humanos ¿dónde queda toda la unidad? engañarnos y entregarnos una cura que no ha sido comprobada para poder llegar a matar a alguien por su error es algo que haría una persona de bien? ¡estoy infectado! ¡no tiene que morir nadie! solo deme una cura que esté correcta ¿acaso infectado haría esto? ¿tú sabes lo que no hace es? ¿qué? un cuerpo en el suelo ¡lo tengo cura! ¿vale? de acuerdo no se preocupe no tiene usted nada para entregarme entonces no tengo ni vergüenza joder me habéis quitado todo Alexei a la habitación 3 sí, dígame venga por aquí número 3 ¡entrime de a toque! salga de aquí señor por favor acompañe la madre que lo parió ¿de dónde? salga de aquí señor que me pacifique la señorita ¿de dónde salgo? salga de esta sala salga de aquí y vaya allí ¿a dónde? salga ¿esto entra? pero que no te vale, a ver salga de la sala y siga a mi compañero que va de gris vale vamos a vamos a mirar una cosa señor señor Carola usted y su visión están viendo algo diferente a la nuestra porque yo lo que lo veo es usted moviendo su culo delante mía desde hace 5 minutos he dejado de bailar se lo juro entendido vale podría seguir si usted quiere me encantaría que no lo hiciera usted podría cerrar los ojos desconectate desconectate vale que pase el siguiente por favor conde sutilizur gente pero obviamente yo ya os he dicho que esta serie a ver obviamente hay un lore pero con yo a cada persona creo que sé como hay que como hay que hablarle y yo sé que a él le puedo hacer este tipo de coñas y que de hecho le hacedle como la sugerencia de que le voy a hacer rol y salirme de rol completamente sé que le va a molar sé que le va a hacer gracia a su gente y por eso se lo hago ¿qué le ha pasado? ¿a quién? ah pues que le ha dado un emote de bailar y luego se ve que él estaba andando al lado nuestro no sé qué y nosotros lo seguimos viendo bailando delante mía entre en la sala entre estoy nervioso ¿cómo se encuentra usted señor Charlie? pues me encuentro bueno un poco cuando era en la ingle que me dispararon antes pero por lo demás en la ingle deje que la revise un momentito Alexei por favor llegue el señor Jaime a la sala 3 que te hubieran disparado a ti que me revise no se mueva señor Charlie no se mueva señor Charlie no se mueva señor Charlie no puede revisar la ingle de su compañera igual estoy infectado ahí abajo usted se encuentra en perfecto estado señor Charlie su ingle está bien no pero si la tengo vendada se la he desvendado y está en perfecto estado ha pasado lo peor he cajado y no ha pasado nada perfecto ok deja que sí está en perfecto estado me alegro venga usted aquí caballero usted tiene posee una póngase delante de aquí posee una de las muestras de la cura le recuerdo que si entrega una muestra de la cura la cual sea errónea usted se considerará traidor y tendrá que ser ejecutado me van a insta ejecutar o o será después la ejecución usted solo usted solo tiene que saber que va a ser ejecutado obviamente no le voy a pegar un tiro aquí delante confía confía en mí el soldado el soldado que tiene delante no confías en mí sí sí confío en ti lo que no confío a ver es que es una larga historia tengo una muestra que yo creo que es verdadera porque no creo que me hayan traicionado pero no se lo puedo decir al 99% usted la va a verificar yo la voy a verificar está bien pues se la doy la dejo encima de la mesa por favor Alexei lleve a este hombre a la sala 1 la ha cogido el motivo nos vemos Charlie pero la ha cogido que no ha salido nada no he visto nada la he agarrado Charlie nos vemos Charlie perfecto está bien por favor estoy muy nervioso está bien es buena o mala lleve a este hombre a la sala 1 salga de la sala pero buena o mala por favor dígamelo salga yo salgo yo salgo pero buena o mala dígamelo de lejos si quiere mientras salgo salga de la sala vale 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 pero buena o mala acompáñeme pero no puede dejar así joder que estoy nervioso no 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 puede guardarme por la comprobación no se preocupe siguiente la buena no era como la 1 4 4 5 no os voy a decir nada porque tendréis si lo sabéis si lo sabéis gente vosotros lo sabéis si habéis estado viciando y viendo todos los putos directos ¿sabéis? ¿sabéis? ¿lo sabéis? ya está y quien no lo sepa pues bueno hay mucha gente allí ¿dónde? señor Bruno Mars sí todavía queda bastante a ver es que no sé si va a llevar tiempo está claro ¿cómo se encuentra señor Bruno Mars? o eso que cuando se ponga también a comprar las muestras según me lo he dejado sí ¿no le ha pasado nada de camino aquí? de camino aquí no no me ha pasado nada estos días tuve problemitas pero gracias a vuestra maravillosa vacuna conseguí ponerme bien y a sus inversiones en mi Paypal y a sus inversiones en mi Paypal perfecto está en perfecto estado sí vale de acuerdo señor Bruno Mars usted posee una muestra de la cura y le recuerdo que si entrega una muestra de la cura la cual no es correcta se considerará traidor y tendremos que ejecutarlo vale pues tengo que decir que ha habido revuelo ahí en esa jaula y no estoy seguro de que mi muestra sea la correcta creo que ha habido un cambiazo así que si va a haber ejecución preferiría no dársela para asegurarme si es que existe una segunda opción vale es que no obviamente no contemplaba esto cabrón ¿cómo que fue un cambiazo? se lo juro han empezado a empujar yo le juro ¿cómo se llama el mono? que ya no quedan que llevaba la cura correcta conmigo no quedan sí quedan aquí abajo pero es una jam suite es buena jam suite entonces no quiere entregar usted ninguna muestra quedó un mono prefiero no entregarla de acuerdo Alexei llévelo a la jaula 3 confirmativo acompáñame señor vale hay que decidir o sea venga conde siguiente tráeme los de 2 en 2 hazme el favor si no o sea me gustaría que fuera de 1 en 1 pero tráeme los de 2 en 2 vale un pvp entre los de 2 al final sería God Arubetu bajo qué motivación los metería a todos a matarse entre ellos no es ah la mesa estaba bueno que más da así va más fashion yo entiendo que vosotros queréis pvp y que queréis todo chicos que sí que sí que sí que yo sé que os gusta mucho que se pegue a la gente tiro pasen ambos por la sala confíen pasen vale hola hola como se encuentran señor menos Adelio y Paquita muy bien muy bien no se muevan gracias voy a examinar soy compañero soy compañero Adelio te encuentras en perfectas condiciones podrías correr una maratón espere ahí toma espere ahí toma toma Paquita te encuentras perfecto te dejo ahí soy compañero madre que me parió lo siento mucho conde que que te los he transformado en vacas de acuerdo tenía una misión Adelio cuando me diga ha cumplido usted su misión y tiene usted una de las muestras le recuerdo que si la muestra no es correcta será usted ejecutado sí tengo una muestra déjela usted encima de la mesa a ver a ver es que la muestra está la tengo pero digamos que está entre mis leucocitos y mis glóbulos rojos mi misión era testearla se me mandó mucho igual fue un superior suyo y funciona funciona como has visto me han demostrado que estoy en perfecto estado y tuve una mordida que todavía tengo la marca en el pecho vale pues le voy a poner dos opciones una convertirse en un sujeto de pruebas el cual será sometido a innumerables pruebas y probablemente no termine muy bien de ello o la caja que decide una caja sorpresa sí la caja alexei llévelo a la sala número 3 de acuerdo en la caja habrá un coche sígame señorita paquita por favor si usted tiene una cura déjela encima de la mesa le recuerdo que si es una cura falsa la tendremos que ejecutar y si no sé si es falsa puede usted decide si quiere darnos la cura o no 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 se la doy no no estoy segura con detrás dos siguientes vale entendido venga por aquí paquita esperemos a nuestro compañero sube por arriba ok que están ahí arriba esperando vale a la sala 3 por favor no me va a dar abasto alexei no me va a dar abasto el pobre no claro alexei no me da abasto nada le preguntamos a los dos y entonces ya te digo a donde lleva a cada uno vale te lo llevo de dos te lo llevas de dos en dos para allá para aceptamos haber dicho la 3 perdón si bueno bueno siento que sea lento porque sé que es lento vengan por aquí chicas acá pasen al mostrador por favor cuando luego en la siguiente ronda me traes ahí yo Juan que seguro que se siente muy solito vale si como se encuentran les ha pasado algo de camino aquí no todo bien doctora no todo bien la señorita laxar se encuentra perfectamente a ver como se encuentra si la madre me alejo un poco perfectamente de las deas muy bien señoritas no se repite lo del año pasado bien señoritas ustedes si alguna de alguna tiene la muestra de la cura que por favor la deje en la mesa les recuerdo que si la muestra no es una muestra correcta deberemos ejecutarlas alguna de ustedes dos tiene una muestra yo no yo si puede dejar usted la muestra en la mesa ahí está en la mesa encima de la mesa encima de colocar colocar no te la bebas que tienes alexei si dígame la señorita nia en la jaula 1 la señorita maddie park a la jaula 3 la jaula como que jaula te quieres adiós 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 chicas adiós aguanta tania lo siguiente con qué jaula qué jaula qué jaula qué jaula qué jaula yo no fui ah, ¿pienes conmigo? vale, 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 vale creo que están juntas todas no, el que no le digan que hacer la liada es a mí, gente vale pero estoy viendo que alguno, alguno ha habiliado en la serie, eh estoy viendo que alguno ha habiliado en la serie pasen por aquí, chicos coño, una mangués pasen hostia me he sabido de heroión muy desnudo y no cumpliendo lo que le he pedido ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? yo soy Silyzur soy streamer en Twitch ¿qué te parece? ¿qué te parece? pues que es que es que es que es doble porque el señor Watt perfecto tiene el micro abierto usted está un poquito como en la mierda, ¿verdad, John Wayne? un año más, eh un año más trabajando para ti no voy a rolear contigo, Maximus me la pelas no voy a rolear contigo ¿y conmigo, Silyzur? yo sí por supuesto, caballero, ahora estamos con usted Maximus, venga, no me toques los huevos Maximus bueno, señor Watt deje que le chequee un chequeo medio ¿has pillado un chisme de los que hemos tirado estos días o has venido a que ha tocado los huevos, Maximus? a ver lo que tengo por aquí a ver, venga espera un momentito que se lo voy a explicar un poquito mejor deje que le chequee tócame, 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 tócame que bonito no me puedo dejar ah, muy bien aquí en la mesa, por favor nos vamos de picnic venga, déjamela Maximus, no me jodas más la vida, Maximus ¿quieres este año tu premio o no? ¿dónde, dónde, dónde te la veo? ¡en la mesa, hijoputa! no te muevas me la va a quitar el Walter Wade ahí te lo dejo en el suelo porque te jodan espera, 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 espera mira, que eres muy listo ¿cuál de las dos es la que me tienes que tar? ¿ah? la madre que te parió ¿ah? tiene que salir de tu boca no te lo voy a decir yo la Dagon Alexei, por favor lleve al señor John Wood a la sala 1 aunque espere que tengo que atender a este caballero señor Walter no, no, llévatelo primero llévatelo primero entendido que no la voy a robar, coño si quieres lo tengo aquí señor Walter si usted tiene una muestra de la cura le pediría que la dejara encima de la mesa y le recuerdo que si es una muestra falsa usted podría llegar a ser ejecutado sería ejecutado señor general me gustaría hacer una pregunta antes de entregar la muestra adelante ¿puedo obtener información de qué ha pasado con mi compañero de vida, de aventuras y sentimental? cuando entregue la cura lo va a ver necesito saberlo ya cuando entregue la cura lo va a ver usted está con nosotros y está bien uy pero él ha entregado cura no puedo compartir con usted esa información vale esta muestra que tengo aquí se la dejo encima de la mesa désela désela por favor yo no la quiero usar quiero tener el mismo final que mi compañero désela a Gustabel no tiene cura esta cura es buena es un ticket de salida si mi compañero no sale yo tampoco llévenme con él usted llévese al señor Walter y al señor John Weed a la sala 1 afirmativo acompáñenme por favor pero me llevan con él no me jodan no me jodan sal de aquí sal de aquí como se sacrifica ya pero me lo he llevado a la sala 1 porque él ha entregado la cura pero tranquilos tranquilos se simplemente confíen simplemente deben confiar en mí ¿de acuerdo? tenéis que confiar en mí ahora mismo le estoy dando ahora mismo lo que le estoy dando es el porculo conde sigue tienen que confiar en mí tienen que confiar en mí yo sé que la va a liar pero que están haciendo cine gente que están haciendo cine ellos están haciendo cine ellos están haciendo su cine es su historia efectivamente creéis que que lo he pensado tranquilos ahora si quería darle lo que sí os voy a decir es si quería darle su cura a Agus tenía que ser antes de esta sala a mí a mí no me tenía que liar con que no es que esta cura es para otra persona pero él me ha dicho que quiere compartir su destino no te preocupes yo tengo todo pero quiero que él ahora mismo tenga el objeto apretado ¿por qué te quitaste los zapatos, tío? no, ¿por qué han roto las ventanas? también es verdad vale, pasa usted por esta sala por favor muchas gracias gracias ¿qué hago yo espero aquí fuera? pase, pase usted señorita vale, vale voy a revisar primero a la señorita y después sigo con el señor en satura tu coco y calipo de Fraser ¿cómo se encuentran? maravillosamente bien ¿les ha pasado algo de camino aquí? no la verdad es que no la señorita está perfecta es una putada no tener perspectiva tenéis que ver su directo no os preocupéis yo lo entiendo ir a su directo si queréis y disfrutar del evento hace que sea un poquito por aquí señor un poquito le veo sanísimo la verdad está un poquito como tiene cortaduras nada más ¿qué le ha provocado esas cortaduras? pues que un loco como nos habéis encerrado ahí pues ha vuelto loco alguien ha roto los cristales de las ventanas y los he pisado sin zapatos cuando he dicho da igual no voy a preguntar está perfecto estoy en agonía en realidad pero vale, bien no se preocupe que está todo bien siempre decepciono chicos os he dicho está perfecto os he dicho que confiéis en mí gracias simple y llanamente os he dicho que confiéis en mí vale vámonos poco a poco disculpen disculpen me van a pasar de mí o cómo va esto que soy un maniquí soy un maniquí disculpe disculpe no, no, no la verdad es que se ha movido poco pero no ya es cierto pero mira me muevo mira así estoy un poco tieso pero la izquierda a la derecha oye, oye qué ritmo me lleva ¿y sabe bailar? a ver muéstrame algunos pasos ¿conoce el baile de la luna? hágalo sean breves pero hágalo baile de la luna baile de la luna espectacular te fumas un porrito y te pones a volar de acuerdo es suficiente caballeros por favor perdón perdón sí, coronel muy bien si ustedes tienen una muestra de la cura o o sea si ustedes tienen una muestra de la cura entréguenmela y déjala en la mesa pero recuerden que si no es una cura correcta tendrán que ser ejecutados hostia vale a ver que yo me aclare si tenemos una muestra que es incorrecta nos ejecutan y si no tenemos una muestra ¿qué pasa? ah uff yo no tengo nada ¿y tú, Caleb? yo tampoco tengo nada la verdad señor Alexei por favor acompáñelos a la sala 3 porque si alguien tiene una muestra de la cura ¿sabéis al instante si es buena o mala? si alguien lo tuviese en el hipotético caso que nos hace unos zapatos por Dios señor por favor acompáñeme salga de la sala nos vemos siguiente venga adiós no, no, no siguiente no porque claro que tienes que llevar a un cojo espérate yo te lo estoy un poquito pues está tocadísimo el pobre tío confiar en el silencio de los propósitos de año nuevo ¿cómo? ¿qué es eso? ¿qué significa eso? estoy cumpliéndolos vale, ya están llegando ¿no? más o menos sí, estoy casi al final ya aquí en las celdas creo que te estoy trayendo un poco de cine bien pasen por aquí pasen por aquí entren a la sala ok, permiso buenas cuca ¿cómo se encuentran cuquitas? ¿les ha pasado algo de camino aquí? eh, no entonces no tendrán problemas de recibir un chequeo médico eh, no es ledge ustedes se encuentran en perfecto estado vamos a ver tú ustedes es ledge hammer uno, dos ¿cuál de ellos? tienes la coquita muy bien puesta muy bien el de la familia hammer sí de la familia hammer correcto entendido de acuerdo si alguno de ustedes dos posee una muestra de la cura la tiene que dejar en esta mesa si la cura no es una de las que estamos buscando la consideraremos que ha sido traición y tendrán una ejecución hoy mismo ¿alguno de ustedes posee una muestra de la cura? yo por favor déjala en la mesa creo que está en el piso de acuerdo usted señor agustabel no yo no traigo nada entendido alexey el señor hammer sledgehammer a la uno agustabel a la tres afirmativo acompáñame señores si eso responde a tu pregunta ¿no? agust si oh tío agust no la tenía cabrón no me jodas has visto el cine de acuerdo joder vale siguiente vale quedan tres pero los voy a mandar dos y uno vale vale me han pegado me han pegado una paliza agust le pegaron una putiza también me pegaron putiza por por ¿qué pasó? que Agus la cura que tenía era la era la cura de la cura que le habían robado a Kenai y han ido Agus y Kenai junto pase por aquí señor quality si señor a lo que usted diga ¿cómo se encuentra usted? ¿le ha pasado algo de camino aquí? pues no me he cambiado una venda que tenía un poco pocha olio un poco a mierda pero estoy bien se preguntará por qué lo hemos traído a usted solo la verdad es que no entonces no le diré nada no si si está bien señor comandante coronel por supuesto es porque va a morir bien contala con ella tiene usted una muestra de la cura si la tiene por favor déjela sobre la mesa pero recuerde que si no es una cura correcta será ejecutado y por lore eso tú lo puedes saber eh collected yo por lore lo sé todo porque soy el puto admin punto ¿qué conmigo me está contando a mí? deje que veamos qué hacer con usted puedo despedirme de alguien pero puedo asegurarme de que alguien llegue llévelo a la sala 3 por favor si no tiene ninguna cura llévelo a la sala 3 salga de la caja sin placer adiós gente nos vemos eh lo siguiente señorita que si por lore yo lo puedo saber yo sé exactamente las curas que necesitamos que tienen que estar en nuestra mesa si no son las curas que tengo en la lista es que nos han hecho una traición y punto o sea que me estáis contando no pero no deberían saber los militares porque esta cura no tenían el nombre de ellos pero gente si queréis sacarle las puntillas perfecto pero me la pela luego las curas serían analizadas por eso tenemos un médico si hay alguna falsa se manda a analizar y si no es la correcta se ejecuta ¿os parece mejor el lore así? de camino aquí no pero justo ayer un zombie de esos me intentó pegar un gis con la barriga por suerte iba tan bien reforzada que solo me hizo un rasguñito que se me pasó enseguida y ahora estoy ok deja que lo compruebe por mis propios medios estupendo toqueme todo lo que quiera los dos están perfectos podrían correr una maratona ahora mismo lo sé así es porque me canso estoy muy fuerte y atlético pero como sabes que la robo pero eso lo he dicho fuera de rol colected eso lo sé fuera de rol porque yo soy admin y lo veo todo de acuerdo colected eso es fuera de rol ¿qué más da que lo sepa en rol o no? a mí me han dado una cura y otro no me la ha dado y os he explicado lo que ha pasado muy bien disculpen es que estoy aclarándome la garganta nada ¿alguno de los dos posee una cura o ha conseguido una cura? si es así por favor déjenla en la mesa si no bueno si tienen una cura que no sea correcta deben saber que serán ejecutados ¿tienen alguna muestra de la cura? no nos hicimos con una pero la verdad es que no tengo ni idea de si alguien de mi equipo la llevó si está en algún no sé pero aquí no tenemos nada entendido por favor señor Alexei llévelos a la sala 3 de acuerdo acompáñame por favor salgan de la sala vale gracias tiene usted una voz preciosa los dos los tres porque Alexei también ojito perdón vale chicos ahora lo que necesito es que me trasladéis cuando cuando ya hayan llegado ahí cuando estén todos lo dejamos un poquito de tiempo y me trasladáis a los de la 1 hasta el helicóptero no es agradable pasear por ahí sin peligro de que haya un zombie pero esperarse un poquito que estén que vean ahí lo que hay eh porque estamos separados hola 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 vale voy a que me caí la cosa va de quien tiene vial bueno esperarse un momento que karma entiendo por ir de bandoleros mitad del grupo muerto ¿como? ¿quién ha acabado este surco? estoy orgullosa de guarde venimos aquí atrás un momento viene franco viene franco viene franco viene franco oye no falta no falta no me entera de nada tío es un poco salvo creo que Vaite ha muerto ¿eh? vaite lo ha matado nosotros vale están esperando a que digamos algo cogerlo 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 Alexei por favor lleve a los de la uno al punto al punto que le he especificado no 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 yo no no que yo no no que yo no me voy a matar venía a escuchar venía a escuchar oh shit debiste darle la cura no confía en mí el puto no confía en mí tío no confía en mí normal porque iban a confiar pero es que no es que no confíe no confía a nivel de yo sé yo sé estas cosas obviamente la gente va a querer seguir un poquito más yo eso lo sé yo eso lo sé conde no tengo las llaves por cierto las tiene Serpi no te preocupes ah vale no no por supuesto mola que se meta pero pero que se que tranquilice lo que quiero decir es que que no que no la vaya a liar no le des no le des tanta tarta después aunque si sentaste precedente no entiendo no entiendo a qué te refieres con eso tú consideras que yo le he dado algo o sea no consideras que él haya hecho algo llevaros no consideras que él haya jugado bien bueno esto a veces hay ligeros problemas con esto porque la gente dice la gente se piensa que yo estoy favoreciendo a uno o lo que sea cuando sabe perfectamente que no es así o sea es una cuenta que da hace 43 minutos vale echarle una revisión y si está y si ha entrado solamente a tal Alexei ha dicho que no bueno da lo mismo da lo mismo no ha dicho que está guapa por el server no no está bien está bien pero eso que es que como has dicho lo de no le des tanta tarta no sé qué bueno no pasa nada vale pero lo lo de que no me gustaría que cuestionara a nadie el cómo se han hecho las cosas de acuerdo Juan ha cedido su muestra a Gustabel si Juan quería ceder su muestra a Gustabel le tenía que haber dado la muestra a Gustabel antes vamos a ver que soy literalmente soy yo el recadero yo lo siento mucho tío han estado en una jaula desde hace rato han estado en una jaula desde hace rato tengo que tengo que me tienen que decir no yo se lo di a este no sé qué lucha contra el sistema Juan lo he dicho tío no tiene sentido me van a no tiene sentido formen delante mía por favor ustedes han sido los cinco que han conseguido completar las misiones correctamente y han dejado en mi mesa el vial correcto alguno tiene algo que decir yo dale Juan adelante el vial que he dejado en la mesa no es para mí es para mi compañero a Gustabel quiero que él escape yo no quiero salir de aquí tal y lo que me ha dicho considero que tenía que haberle dado la muestra antes a la persona que quería pero para usted hay una solución puede ponerse dígamela puede ponerse allí en esa esquina por favor alguien más tiene algo que decir o se subirá al helicóptero yo no 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 yo tengo algo que decir adelante bueno ya que yo es que no sabía que eso se podía hacer finalmente pero ya que yo Juan también quiere darle la muestra a Agus yo se la quiero dar a otro por supuesto claro claro que sí vale pues se la doy ya usted ha entregado la muestra encima de mi mesa y no ¿a quién? por favor seamos serios entiendo que quieran mucho a sus compañeros hay otras maneras ustedes han entregado la muestra en mi mesa y me la han dado a mí no puedo estar yo eligiendo yo quiero los soldados más capacitados no quiero a su amigo disculpe yo le he dejado claro desde el principio contigo hablaré ahora vale me callo ¿quiere usted salir en helicóptero señor charly o tiene también alguna objeción y no quiere subirse ahora mismo en helicóptero pero a ver si me quedo es para que se vaya otro ¿no? o sea no tiene sentido que yo me quede si usted se queda si usted se queda tiene el riesgo de no salir de aquí nunca vale pero puedo ayudar a mis compañeros de alguna manera si usted se queda tiene el riesgo de no salir de aquí nunca ¿qué decide? pero dime más pistas ¿puedo ayudar a mis compañeros de alguna manera? es lo único que le pido es político no te va a responder ¿qué decide? me quedo señorita Nia yo también me quedo se queda señor John nos vemos me voy a ver la Kid League me voy a ver la Kid League también Rubius no lo querría decir ni a Letby usted señor Sledge también va a tomar el helicóptero correcto así es entendido ¿me subo? suba usted el helicóptero que Nai nos vemos en la otra vida en el infierno lleve usted en el infierno anda a saludar a tus amiguitos prepare usted el helicóptero para salir ahora ahora hablaré con ellos ustedes tres quiero que vengan conmigo pongan el modo espectador es lo único que pido ¿cómo me subo? Maximus eres una mierda por el lateral modo espectador modo espectador ¿cuál es su rango señor? ¿del valoral? no del conde ¿cuáles son sus motivos para elegir el quedarse aquí? amor ¿cómo le podemos dirigir a usted? amor sexual por mi compañero yo soy el comandante Trimbley comandante usted ha dicho hace unos minutos que necesita los mejores soldados y nosotros somos los mejores soldados ha dejado usted a tres bueno no sé los mejores soldados son los capaces de cumplir una misión y los que están en ese helicóptero han sido perfectamente capaces de cumplir la misión ¿qué les diferencia a ellos de ustedes? nosotros también hemos cumplido la misión solamente que nosotros somos tan guerreros que sabemos que vamos a sobrevivir a lo que venga ahora eso es y yo me voy de aquí sin mi amor si usted necesita soldados hay más todavía os he dicho que yo tengo todo preparado os he dicho que yo tengo todo preparado porque sé que pueden pasar estas cosas en las cajas que tienen ustedes en esta caseta tienen de los mejores equipamientos que podemos conseguir para nuestro equipo equipense y también tienen acceso a sus cabinas en donde han dejado sus cosas prepárense el día de hoy porque va a ser un día muy muy duro ¿y esto qué significa? que vamos a salir de esta Juan pero si ustedes no hay pantalones ¿no hay pantalones? no es el mejor equipo que hemos podido conseguir ¿de acuerdo? no había pantalones no lo han cosido no hay pantalones picha de acuerdo en serio por favor no habéis mirado bien no habéis mirado bien sí exactamente ah perdón sí perdón ha sido un despiste mío señores ustedes igualmente van a tener acceso a una extracción en helicóptero cuando terminen la misión del día de hoy esa misión la van a liderar ustedes ustedes son los líderes de esta misión voy a decirle que sus soldados son las personas que se van a quedar aquí irremediablemente pero yo no sé si hablo en taiwané en chino o en qué idioma hablo yo no salgo de aquí señor Walter usted vamos a llevarlos usted va a asegurar a su compañero a su novio lo va a asegurar usted y luego podrá elegir si quiere extraer para tener el final final el final finalísimo true ending o si se quiere quedar allí con su novio coño ahora me he enterado vale por otro lado tenemos escopetas pero no balas de escopeta no miren bien miren bien miren bien claro ustedes todo lo que necesiten miren bien y una mochilita vendría bien que me toren también tienen acceso a sus taquillas aunque a las suyas por favor a mí me la han quitado a mí me la han quitado un soldado no le he podido meter en la taquilla vale pues tienen aquí una persona con la cual van a poder hablar ¿de acuerdo? recuerden ustedes van a ser los líderes de esta misión ¿de acuerdo? tienen muchos soldados que guiar y es muy complicado hemos demostrado que son unos grandes soldados y han conseguido cumplir la misión que les hemos entregado ahora tienen que volver a cumplir una ya que ustedes lo han decidido ya verá que nuestro grupo llegará 100% si sobrevivimos me quiero cargar al Kenai la próxima vez es que la madre que lo parió la madre que lo parió es que que cabezón es que es cabezón es que es cabezón si le voy a sacar otro autobús si 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 saca un vehículo saca un vehículo militar guay para los que los van a guiar ¿vale? hay que darle la extracción a esta gente ¿equipo? señores no ustedes han cumplido la misión correctamente y son los que han sido elegidos para estar con nosotros para nuestro futuro proyecto en esta región ahora van a ser extraídos y les felicito por su acto heroico y conseguir completar esta misión y traernos una muestra de la cura gracias gracias a ver chicos por favor hay que mover el helicóptero hay que mover el helicóptero por favor me estoy recagando puedo cagar puedo cagar puedo cagar salga usted a cagar por favor me das un retal de tela amigo por favor no aguanto de mucha emoción como que retal es yo tengo yo tengo retal toma espectacular uff uff que si no cago antes viste el viaje va a ser largo por favor vaya a los árboles no vaya a cagarme aquí en medio ok ok madre que no me he parido por favor manténseme el helicóptero todo bien no Serpi me gusta verlo no me prive de esto vale pero Serpi sabe el lugar a los que los tiene que llevar si se lo ha enseñado creo que ya tiene la flechita puesta de acuerdo cuando llegue allí que me avise que me tendré que teleportar para darles el final en plan lo han conseguido y les damos el modo espectador a ellos para que puedan ver lo siguiente si que Serpi pero que no termino de cagarme eh si le puedes escribir en el chat es que no son por qué te escucho me llevo estos dos y ya está ¿verdad? si te tienes que llevar a estos dos y ya está ellos han elegido que han ganado literalmente quiero que quede claro que han ganado estos son los ganadores y lo insisto y lo repito porque ahora mismo hay otro camino no sé qué pasa pero estos son los ganadores ¿vale? ¿me puedes hablar en game? listo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa Serpi? no lo entiendo ¿qué pasa? ¿están todos bien ya? ¿han entrado al helicóptero? en efecto sí nadie marca más si están los dos dentro salga con ellos felicidades chicos están ustedes dentro del grupo gracias a la orden vale a los que estáis aquí en el disco lo que sea por los Estados Unidos de América cuando lleguen allí avisarme avisarme vosotros cuando lleguéis porque me deportaré allí y para darles como la felicitación y conde les das a los dos el modo invisible y los teletransportas al sitio para que vayan viendo y les dices que no pueden hablar vale Serpi no te escucha vale se repitó a mí si me oyes creo que no nos hayan o el se le ha cambiado el tengo comida sí tengo un MR caballeros tíramelo atiéndanme por favor coronel bueno te cuento mi experiencia coronel les pido por favor silencio para enterarse de toda la situación bueno ustedes no han conseguido ninguna de las misiones ahora mismo entonces ustedes no pueden venir con nosotros seguro que lo entienden ¿verdad? sí la buena noticia es que no los vamos a matar nosotros gracias la mala noticia es que el virus está mutando joder hostia pero yo soy inmune soy inmune puedo ir Andrés y yo nos podemos ir usted ha tomado una cura no una vacuna ah Andrés y yo no pero ha mutado en mi cuerpo ahora soy inmune me lo dijo usted calcula demasiadas cosas el virus está mutando desde hace un tiempo y ahora mismo necesitamos un lugar seguro donde poder seguir desarrollando por parte de la compañía Numark la cura estas muestras nos servirán para poder desarrollarla a mejores niveles pero tenemos que darnos prisa necesitamos que limpien una zona y la cierren completamente con muros con una madera que hemos lanzado allí con unos drops que han lanzado nuestros helicópteros ustedes vamos a darles ahora todavía no salgan vamos a darle acceso a sus taquillas y les atenderemos y les daremos vehículos para que vayan allí si consigan cerrar el lugar ustedes van a poder quedarse allí para trabajar con nosotros hasta una próxima extracción no quiero ser un títere no quiero ser un títere Agus quiere irse solo Agus quiere irse solo dice ahora les voy a presentar a las personas que van a liderar su misión vale ya tienes a los niños en el sitio ustedes tres espera bueno claro por supuesto todo lo que necesites perdón señor señor Walter usted es famoso ya le he visto robar muchas veces no están robando ahora taquillas de otro no no está en mi taquilla vale 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 de acuerdo porque según lo que dejen en los taquillas va a ser la equipación de su equipo lo sabe ¿no? ¿de mi equipo de qué? de los soldados que va a liderar usted quiere un café en el container tienen el equipo que les hemos requisado el armamento que les hemos requisado si les puedo curar ahora ¿no? lo que estén mal lo que estén muy muy mal te lo tienes que llevar a tú preguntas y si estás muy muy mal te lo llevas a las alitas y les curas sí y es normal que tenga una escopeta un rifle y en mi muñeco salga como si tuviera tres cuando realmente yo ya una pregunta general nuestros soldados van a venir a estas taquillas a equiparse o se lo tenemos que dar nosotros van a venir a estas taquillas por eso estoy esperando a que salgáis vale es que soy sordo y y ciego ¿estás seguro de que eres sordo? ¿seguro que estás ciego? ¿quieres ver? ¿quieres que te comprometamos la vista? no, no, no vale, vale no te preocupes señor Walter nadie está ninguna persona de todos los que estamos aquí está esperando a que tú termines para que sigamos ah, vale mejor vale perdón creo que soy malito perdón capitán voy a salir y entrar si no le importa porque es que creo que ya no puedo ni sacar arma o es normal que aquí no pueda sacar arma es normal que no pueda sacar aquí arma estoy casi seguro eh, señor Tinky mi mochila la dejé en el suelo y se la ha tragado la tierra ¿hay alguna solución? venga el container seguramente esté aquí Silly ¿les paso a la cocina? eh, ¿cómo que les pasa a la cocina? al comedor ese que he preparado con C vale, llévalos para allá es que ya lo han metido ahí o sea, ya han llegado sí, sí, sí ya te avisé ya, pero es que no podía no podía en ese momento llévalos allí y déjalos esperando vale si quieres me encargo yo de ellos hay que explicarle es que hay que explicarle la misión es que puto Juan coño la madre que lo parió están ya los tres listos por favor sí, ya estoy listo ya estoy listo no me monto eh, eh, eh Juan, por favor prepárate luego o sea, por favor es que quiero 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 explicaros esto por favor sí, claro tiene una familia explícanos obviamente claro a ver les voy a explicar su misión es que no tengo carga su misión va a ser trabajar con nosotros y con la compañía Numark para poder encontrar un lugar seguro para poder establecernos y seguir desarrollando la cura ese lugar seguro que hemos estimado va a ser la cárcel del oeste que la cárcel que está situada en el oeste su misión es cerrar aquellas puertas con materiales especiales que le hemos dejado allí hemos tirado un drop sobre la zona y lo que tienen que hacer es cerrar la entrada si consiguen cerrar la entrada y limpiar esa cárcel eh, ustedes podrán seguir aquí de buena manera porque los demás probablemente tengamos que limpiar la base de bombardeo les tengo que dar una muy mala noticia el virus zombie está mutando y no sabemos en qué momento se va a desarrollar la oritrón la oritrón efectivamente eso quiere decir que los zetas serán mejores ¿no? no sabemos si va a pasar ahora o más adelante pero puede pasar por favor vayan con sus compañeros y explíquenle la misión y piensen cómo se van a guiar ahora iré con ustedes vale, recordad tenemos que cerrar las puertas tenemos cargadores de la M14 díganle que ustedes son los que van a guiar la misión de acuerdo explicadlo vosotros que yo no he escuchado ¿vale? me deja otra cosita más de sutura conde tiene otra más yo creo un capitán Juan por Dios sí, lo cogí es que no me da no me da por allá arriba por allá arriba vayan con ellos y expliquen y hablen entre ustedes y explíquense todo tiene cristal alojado puede ser lo tienes todo listo conde vale, no sé si quiere ir Silvia a hablar con ellos tengo que ir tengo que ir con ellos es que es para darles el final en plan ay Dios gracias a vos gracias a vos por no pegar por el tiro joder, esto dónde era tío es en la escalera de esta no no es esto pero a ver si puede caminar aunque sea un poco lo tiene suturado ya aunque lo mantengas odio esta zona y lo tiene vendado no tiene dolor pero es que este sí lo tiene dolor porque no he podido suturarlo pero no pasa nada a ver si puede correr un poco me voy a quedar caldo vámonos vámonos felicidades por haber ganado permadeas dos señores me están escuchando me han escuchado mucho rato del pal COVID o sea Calibre va a morir el pobre señores me han escuchado no no de acuerdo estamos bailando y ebrios ha habido algún problema de sincronización señor John Wick por favor ¿puedes seguir con la música? por supuesto quiero informarles que ustedes ya han sido los ganadores de permadez 2 y les felicito muchísimo por haber participado en la serie son los ganadores de permadez 2 gracias 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 yo quiero ver hoy sí la quince yo quiero ver hoy eh la quince yo quiero ver hoy eh muchas muchas felicidades de verdad ahora si vosotros queréis os vamos a poner el modo el modo de espectador entre comillas pero son varias cosas no podéis hablar de acuerdo nada de pulsar la zeta vale vale os voy a explicar que esta gente va a ir a limpiarse la cárcel y probablemente va a haber una subidita de dificultad en los zombies es una misión jodidísima es en la cárcel y van a tener que cerrarla con la madera que hemos dejado puede ser ponernos en contexto de que es lo que tienen que hacer ellos tienen que llegar hasta la cárcel conseguir unos materiales que hemos tropeado con una caja allí en la cárcel en un lugar de la cárcel y tienen que entrar conseguir esos materiales y construir una valla en el momento en el que cierren el entorno y limpien eh habrán recuperado la zona y bueno hostias eso sería dentro de un lor tienen que construir una valla tienen que construir una valla tienen que construir una valla para cerrar todo el entorno y supongo que estará petado de zombies ¿no? a ver igual igual yo a mí me daría más miedo es que son un montón culio imagínate que se toquean con el tema de las armas boludo y uno le mete un tiro en la lucha se van a matar entre ellos yo quiero que se entienda que esto es la misión para la gente que no ha cumplido las misiones anteriores y por supuesto que pueden sobrevivir y salvarse pero tampoco voy a ponerles el culo o sea no estoy claro o sea es difícil si es difícil pero no es en plan sabes no no el test para no pegarles un tiro ahí en medio es una misión más ya ok claro o sea solo le pegás el tiro pero siempre advierto lo mismo siempre advierto lo mismo que los ganadores son los que salen en el helicóptero si ellos se quedan allí simplemente van a desbloquear un final para ellos diferente pero los ganadores son los que consiguen en estos días anteriores las curas y vosotros la habéis conseguido y habéis extraído es como un ending pero más tirando a bad ending efectivamente efectivamente vale ok y las otras tres personas que se han quedado les vamos a ofrecer extraerlos en helicóptero también después de esa misión o si realmente se quieren quedar ahí pues que se queden ahí claro 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 vale vale pues entonces que nos pone ese espectador y nosotros podemos mirar efectivamente vosotros podéis mirar y ya está una importa algo ser el ganador o no importa ser el ganador es que yo siempre digo que son el ganador porque si no es como el ganador es el que peor se lleva por favor se lleva a los médicos bueno chicos eso que ya sabéis que aquí no puedo poner vídeos de final si no sería la polla lo he estado mirando y no puedo poner un vídeo pero eso que muchas gracias por participar que habéis ganado y que ahora vamos a ver las cositas muchas gracias genial serie genial planteado genial todo me gusta mucho en serio lo que sentí en esta serie no lo sentí en ninguna otra en ninguna lo ha dicho mucha gente además eso muchas muchas gracias de verdad vale voy a atender allí y ahora Conde os atenderá para poneros las cosas ¿de acuerdo? espectacular y os hace un poquito de tutorial de cómo funciona vale perfecto Conde por favor ven a donde están Sledge y John Wick bueno Kenai y Maximus y hazles lo de que se puedan mover rápido ponles el mod les pones en invisible y que les explicas cómo se mueven rápido y que si quieren ir siguiendo que les pongo admin básicamente les pones admin y que se vaya moviendo y ya te estás autopegando sabía que te estás autopegando por aquí quiero que sepáis esta misión es para los que no han ganado ¿qué significa eso? esta misión no está hecha o pensada para que sea fácil de pasar obviamente la puedes pasar pero no es una misión fácil puede morir mucha gente ¿de acuerdo? yo las opciones las he dado y las personas que ganan son los que en los días que hemos estado han conseguido su cura esos son los ganadores los que saldrán en el siguiente póster perdona ¿pueden ir a la tienda de los que les bufaste ese equipo? no deberían poder entrar pero ya han entrado ¿no? botón derecho oye una cosita antes de nada pues nada ya que cojan ya que cojan y que se equipen Ronnie dejo una mochila y si se la pueden dar aunque sea una mochila sencillita si es que hay más de arriba y armas claro si ahí van a sacallar todo por potición del coronel la tienda de abajo está llena de equipo disfrútenla ahora por favor tienen hasta las 13.30 para equiparse y empezará la misión porque la cárcel está lejos de cojones por favor hasta las 13.30 como máximo la cuna de Juan se desperdicia y ya está chicos luego luego lo que va a pasar es que si lo consiguen se les va a dar la oportunidad a los que han llevado la cura se les va a volver a decir si quieren pillar helicóptero si dicen si los llevamos a la extracción si no se queda allí y comparten el mismo final de todas maneras esto es porque sabéis que yo hago varios finales para conectar con la siguiente en la siguiente si va a haber otro si va a haber otro permadeaz quiero empezarlo desde este lugar porque en la siguiente una de las cosas que Sili dime te puedo cortar un segundo no perdón no les dimos cargadores en ningún momento que hago pues hay que dejar cargadores ¿cuántos he hecho aprox? deja cargadores varios y ellos sabrán como ahora mismo van a hacer su misión déjale lo que lo que necesiten tío déjale lo que necesiten y no te preocupes la misión que van a tener ahora es para conectar con permadez 3 y una de las cosas que me habría gustado en esta serie que no fue como que no ha sido tal todavía hay que pensarlo pero probablemente la siguiente empiece desde aquí para que todos estén juntos porque así desde el minuto 1 o sea que el spawn sea la cárcel porque así desde el minuto 1 van a tener contacto todos con todos y se van a poder hablar desde el principio para ver si si hay trato ¿de acuerdo? por eso que si mueren no es canon si mueren lo que pasará es que los de Numark terminarán de hacer la construcción probablemente y habrá un cambio habrá un cambio por supuesto yo todo lo intento conectar los 5 que se salvaron la anterior vez empezaron de otra manera que no se dieron cuenta pero no se si os disteis cuenta que la 470 punto bueno luego hablaré de la misión de ayer pero las radios que estaban conectadas entre las dos todos los drops que se han tirado iban dirigidos al equipo este de 5 pero lo cogieron otras personas ¿entendéis? y esas radios a lo que se refieren es que todos esos drops son para el equipo de 5 que tiraron y por eso le dicen os recordamos que tenéis la 470 punto tal todos esos drops eran para el equipo que habían tirado aquí para porque ese equipo era el encargado de conseguir las curas nada de locos si yo en este canal intento ir explicando un poco como funciona el lore porque esto es una serie que tiene lore que tiene rol pero que yo no voy a saturar a la gente del servidor con rol porque yo sé que puede ser un coñazo yo os cuento la película y ya está yo os cuento la película y ya nada de eso no te lo curran muchas gracias muchas gracias pero si os digo que estoy reventado o sea os lo agradezco un montón de verdad me emociona muchísimo que todo lo que habláis de bien de la serie el año pasado también hablasteis súper bien de la serie y este año lo mismo me emociona muchísimo de verdad gracias pero estoy muerto estoy muerto estoy muerto en plan en serio o sea necesito descansar de verdad si me había notado un poco más reventado hoy es porque literalmente estoy reventado hoy porque me han querido ayudar tres personas más pero hemos hecho la serie con Diyo tío y es demasiado yo lo que para otro año para otro año voy a necesitar y lo digo completamente en serio otro año la serie va a ser muy difícil que me tire a hacerla si no hay una manera de meter dinero por medio para poder pagar a gente para que me ayude porque he estado todos los días como 15 horas conectado o sea esta semana ha sido todo estar en la serie ¿vale? entonces estoy muy cansado estoy muy cansado yo como digo hemos sido yo creando toda la historia porque la historia me mola mucho obviamente me apoyo en Conde con el tema de la historia porque siempre yo le cuento mi fumada a Conde y él me dice pues podríamos estar no sé qué a veces acepto a veces no perfilamos todo pero sí la historia no está copiado de ningún sitio este formato lo inventé lo inventé yo de verdad el formato de los tickets el formato de extracción de esta manera lo inventamos en su momento o sea lo inventé yo y ya lo perfilamos juntos y él es el que él trabaja de puta madre él construye de puta madre las construcciones custom la gran mayoría es de él yo le digo lo que quiero y yo intento ayudar pero es que soy muy lento construyendo él es súper rápido construyendo la mayoría de construcciones custom que habéis visto han sido el 80% de él y el 20% mío yo me he encargado de todo el tema de historia y todo eso de hacer muchas cosas de hacer cosas pero ya está pero estoy muy reventado y claro Conde ha hecho más trabajo porque lo que digo no porque no estuviera haciéndolo yo porque soy lento de cojones tío no sé construir en el juego bien eso es un fallo no sé construir bien en el juego con el sistema de creativo que tiene esto me pierdo me pierdo que flipas hay muchas personas que lo harían sin dinero ya pero yo no quiero hacerlo sin dinero por supuesto que hay gente que lo haría sin dinero pero la gente que se mete el curro que no hemos metido Conde y yo no lo digo porque yo lo quiera hacer porque yo no quiero cobrar pero una persona a la que meto quiero que cobre por el valor de lo que hemos trabajado Conde y yo yo sé que Conde también lo hace porque quiere pero yo a Conde le voy a pagar de mi bolsillo y yo sé que a Conde le encanta pero yo a Conde le voy a pagar de mi bolsillo porque Conde ha hecho un trabajo de cojones no quiero que alguien trabaje en una serie como en la paliza que no hemos metido Conde y yo sin cobrar y punto no quiero no quiero entonces otro año quiero tener gente a la que le pueda pagar punto punto es lo único que me ha reventado o sea es lo único que me ha frustrado porque me si lo sé lo sé estuve buscando para que tuviera algún tipo de promoción la serie en plan una caja o sea enviar una caja a los participantes una caja de supervivencia no conseguía nada pues hace gracias vale debería deberían empezar a moverse señores ha pasado la hora pídale las cosas al señor cocinero señorita Ashley claro mi catara estaba nueva déjame tú quiero un bat josú te digo más yo creo que se van a dar tiros entre ellos que yo no he vendido a nadie me cago en todo me cago en este maranoico se ve pues compartid pero si le ofrecí mi cura es que es tu cura mi cura y no la quería solo te pedí una cosa you only have one job salvar a buscar yo no sabía cuál era la cura buena ni la cura mala ni nada yo creía que las dos eran buenas tío pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver si querían dar la cura y lo que tú quieras me la tenía se la tenían que haber dado antes no me no me pueden eso es de eso es de cabrones eso es dejarme a mí el 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 montón eso es dejarme a mí la movida no pues darle la cura esta cura quiero que sea para tal coño habéis tenido toda una serie para negociar quién se queda la cura bro y al final de todo me venís a mí a decirme cuando tal eh no pero se la das a este que soy yo aquí la recadera soy yo el de los mensajitos en la clase cabrón soy yo el de los mensajitos de la clase tío yo entiendo que os da igual esto es el problema que hay gente a la que le da igual ser el ganador cosa que entiendo eh por qué le da igual o porque lo que quieren es seguir y tal yo lo sé pero es que por eso insisto en que son los ganadores los que salen en el helicóptero esto es una cosa alternativa los carpinteros para conmigo cierra etc etc vale general cuando salimos ya son más de las 13 30 por favor deberían empezar a salir venga vámonos y vámonos ya lo he pedido varias veces pero fuah nos vamos nos vamos ya nos vamos nos vamos nos vamos venga afuera cierra subimos tienen un viaje largo hasta la cárcel aquí vámonos aquí me monto aquí yo llegaré allí en helicóptero y les esperaré en la puerta para dar más detalles subanse a los autobuses por favor pero vamos todos en helicóptero ¿qué es esto? sí en mi huevo vaya en helicóptero y también te voy a llevar agarrado de mis pelotas cabrón pilla coche voy a sacar yo una flota de 7 helicópteros para llevarte para allá a la feta dale a la feta que me da 100 para atrás necesito que si es que alguien se sube a ese auto del bus tiene que cambiarse de fila no van a poder subir dale con tu queta que se muevan ¿nos enseñan la cárcel cómo es tan antes de que lleguen? la cárcel ya estoy detrás estoy detrás la cárcel yo yo no no quiero enseñaros mucho no quiero enseñaros mucho hay una pérdida hay que ir Raquel tienes que moverte al 1 o al 2 tienes que moverte al 1 o al 2 o sea está todo ocupado pero yo no voy a conducir que alguien conduzca Conde cuando cuando estos salgan ve preparando no en plan ya de spawn pero ya sabes todo lo que hay que preparar ¿vale? me gusta tu amor me gusta yo no voy a spawnear nada porque va a quedar feo en el directo y ayer no hice directo porque sabía que la misión iba a salir guapa pero si me ponían si se veían cómo spawneaba alrededor y todo luego explicaré cómo he ido spawneando las cosas de ayer gente pero vamos que Conde Conde se encarga del spawn de cosas allí yo no voy a spawnear ¿de acuerdo Conde? perfecto tienes todo lo tienes todo para ti vale pero tiene que ser dentro recuerda que tiene que ser dentro fuera no sí, sí eso sí vale yo al botón mágico le daré cuando me parezca bien entendido pero pero hay que tener cuidado que no les pillen las ventanas los vehículos están full reparados sí, sí todo está full reparado así que deberían de poder llegar de una vale yo lo que he dicho gente empecé empecé que por la serie necesitaba entre 4.000 5.000 pavos y eso sería no llevarme ni un duro yo empecé pidiendo eso empecé pidiendo eso para poder hacer la serie a Twitch es que no lo sé delante empecé pidiendo eso esto tiene que tener Lore por algo que está aquí atrás empecé pidiéndole eso a la Twitch habrá gente que creo que pueda parecerle caro pero ni de coña es caro para pagarle a las personas que estén trabajando ni de coña es caro entre servidor quería pagar un montón de mods más para la serie o sea quería pagar mods custom y al final lo que ha sido es una chica que se ha prestado en ayudarnos para hacer las cosas que necesitaba las justitas luego lo fui bajando lo fui bajando lo fui bajando y nada tío no había manera de que nadie metiera un puto duro pase pase y por eso nos hemos visto en la obligación de buscar que todo sea barato o sea barato o a cero gastos Molecorp ha dado su servidor de manera gratuita como el año pasado Conde le ha dado su servicio el de manera gratuita pero yo le voy a pagar yo he pagado el póster pero el póster lo quería hacer porque se tiene que hacer un póster de la serie el trailer al final se me ha ido ya está quería pagar por la serie y se ha pagado por la serie porque la serie algo hay que meterle de dinero porque le tengo mucho cariño y yo quería que saliera todo bien tío ya está pero es que la desarrolladora del juego es una compañía indie chicos ya veremos lo que hacemos el año que viene ya veremos lo que hacemos el año que viene ya veremos lo que hacemos el año que viene pero para el año que viene yo necesito más gente ya veremos lo que se hace el año que viene no lo sé Arubetú no tengo ni idea pero me han hablado mucho se han ido ya hostia se han ido ay que descanso se han ido ya a Conde que descanso es que de pronto he empezado a escuchar bien están todos ya fuera dios mío que alegría si me hay dolor de cabeza más bueno estos no van en convoy ni van en nada han dicho quedamos allí esto que es bueno a ver es un segundo convoy ha sido un segundo convoy si bueno ahí está el grupo de de 13 que les ha apurado para que vayan por libre y luego el resto o sea que eres un convoy y los que van solos bueno pues que entren solos si quieren a la cárcel si está de puta madre eso se hace condenando más gente respira es silly bueno voy a hablar un poquito mientras están llegando porque van a tardar tiempo porque es un es un paseo largo me muteo y ahora vengo vale venga vale gente gracias por toda la suscripción y por las donaciones estoy con la alerta mutea porque si no me vuelvo loco encima muchas gracias el año pasado también la apoyaste muchísimo luego hablaré de toda la serie ayer no hice directo porque creía que el día de ayer era demasiado bonito como para que yo pudiera joderlo en lo más mínimo spoileando media cosa no quería hacer directo ayer la misión de ayer es la misión por la que empezó Permadeas 2 mi idea ya había montado lo de la idea de las curas eso ya lo tenía metido en la cabeza pero le estuve pensando cómo utilizar todo y la misión de ayer fue la que me hizo tirar para adelante con la serie directamente la misión que se hizo ayer porque yo me la imaginaba en la cabeza después de tanto tiempo acostumbrándolos a que un paquete una cura y que de pronto les pase eso me pareció tal película que todo se construyó para llegar al momento de ayer todo se construyó para llegar al momento de ayer ayer hubo calentada de spawn de bichos porque tenía que ser así porque sé que se podía hacer hay gente que ha dicho que nos estábamos calentando mucho y todo eso entiendo que se te muera tu streamer pues es una putada pero todo lo que se hizo se podía hacer pero también hubo fallos del juego también de la administración porque teleportamos pero eso al final lo de la teleportación de agua al lado de Yohuan es risas y ya está somos dos personas trabajándolo solo y encima con de ese día tenía unas movidas y y bueno y va a ser esa gilipollez pero eso es una gilipollez de verdad es una tontería lo más sonado fue lo de que se duplicó una cura quiero deciros que eso es una cosa que le pasó al juego os lo juro os lo juro por dios porque no había realmente una cura duplicada lo que estaba pasando mientras no veíais es que conde estaba reponiendo los frigoríficos porque los zombies le pegaba y se ve que al estar quitando y poniendo objetos parece que otro objeto pilló el nombre de la cura y se duplicó no se duplicó real sino que cuando lo cogió y se lo metió en la mochila cambió a su nombre original y eso hizo que se ralentizaran en el piso yo esto se lo expliqué a Serpi por eso le pedí disculpas pero es cosa del juego no es cosa mía eso hizo que se quedaran más tiempo en el piso buscando y si llegan a salir corriendo antes porque la alarma era para venga bajar ya que la cagáis se quedaron demasiado en la habitación y murió Serpi pero lo que había en ese sitio sé que se podía hacer y además visteis que se podía hacer yo creo que la misión de ayer fue la polla la situación ocurrió exactamente como yo creía yo sabía que iba a ser un momento muy tenso muy tenso pero que no tenía nada que hacer ninguno de los dos si solo unos tenían el mapa y otros tenían qué curas son porque por supuesto ya visteis que los frigoríficos tenían creo que los tengo tenemos apuntadas todas las curas porque todas las curas están en una lista de acuerdo todas las curas buenas están en una lista porque esto bueno más o menos no lo tomamos en serio es que no quiero no quiero spoilear nada voy a echarle una foto de acuerdo para que veáis todas las curas que había ayer metidas en frigoríficos es la que más curas tenía porque no queríamos que no queríamos que el equipo que tenía el mapa se llevaran se la llevaran y se la jugaran todas estas eran las curas que había en los frigoríficos todas las dos verdes eran las buenas las demás son las malas de acuerdo se duplicó esa por un error del juego algo por el es el nombre porque cuando la he hecho a la mochila cambió el nombre la cura de la cura que tenía el nombre diferente es muy sencillo no pudimos lo quiero explicar porque no es como no es como que quiera quitarme la culpa porque es que habéis fallado tenéis que haber dejado las dos curas si hubiera habido dos curas dejaba las dos curas si hubiera estado las dos curas dejaba las dos curas de acuerdo pero no modimos tocar la mochila porque cuando en teoría le llevaba a Serpi en la mochila cuando murió Serpi yo no puedo editar su de interior de la mochila eso es lo que estuve pensando luego para explicar es que es imposible que lo haya hecho yo que le haya quitado de la mochila él murió se quedó en el suelo y el que abrió la mochila fue o sea el que tiró la mochila al suelo fue fue Boquerón no lo tocamos simplemente fue os prometo un error del juego y ya está es que no puedo hacer más tío Luna se desincronizó voy parar que tenéis que recogir a una persona me han dicho moverla para adelante teleportarla es que es lo que hemos hecho pero han sudado de ella porque la han tampoco no me han tirado la abuela por la ventana realmente no es que tiene mucho pin y le saca del vehículo es que no podéis tiene que llevar un vehículo aparte darle un vehículo espawnearle un vehículo muy ridículo rollo payaso voy por favor porque como es de LATAM como es de LATAM le va a ir mucho peor de LATAM no puedes juntar en un vehículo gente de Ohio con gente de España me junto por si nadie está muy cerca en el drop desde que montaste en cárcel ¿necesitas algo con D? no vale ¿puedo saber el plan? que no me quedo claro alguna siempre le pasa sí es por el tema de los coches los coches están fatal gente los coches están fatal y no pueden meter en el mismo coche full racismo os juro que no es que es por el pin no puedes juntarlos no puedes juntarlos porque le pasa eso no yo no pero vamos a ver pero si he invitado a Lunaria porque sé que es una chica de puta madre no me estoy por cabrones el pin racista el pin es racista efectivamente no nos juntamos con gente de Ohio pero ha sonado muy mal joder ha sonado muy mal lo vale vale perdón perdón ¿qué opinas de la noche de Free Fire y de Bytey? muy chulo muy chulo ¿qué os pareció a vosotros lo de ayer? yo espero que lo de ayer lo disfrutaréis mucho gracias por todas las suscripciones puedo poner un rato las alertas mientras estos no llegan que todavía les quedará seguro lo que pasa es que hay gente que se ha adelantado ya os digo que hay gente que se ha adelantado porque porque bueno estos tienen ya eh ¿sabéis si a ver Sanset la ve por aquí? pero ¿y Maximus? ¿dónde está Maxo? ¿Maxo está en el servidor? la muerte de Serpie estuvo bien ya ¿Maximus está en su casa? no ¿y por qué no lo veo? a ver tendrá que estar si él está mirando su servidor es ah coño se están teleportando a sitios están jugueteando con el teleport míralo están jugueteando Maxo se fue en el y bueno mientras no me la líe está descubriendo el mapa vale 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 mientras no me la líe luego en el evento que haga lo que le salga de la polla solo pido eso por favor que le confío en ellos dos están jugando vale 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 e insisto en que ellos son los verdaderos ganadores hoy voy a poneros el sonido perdonad insisto en que ellos dos son los verdaderos ganadores ¿vas a poner algún tipo de forma de donación para que pudiéramos aportar a la financiación de permanecer? es una posibilidad aunque me gustaría que el público simplemente fuera público ¿sabéis por qué? porque a lo mejor un año la serie no me sale tan bien y por eso nunca me voy a abrir un Patreon ni nada de eso porque ¿y si hago algo mal? yo no quiero la presión de que sea el público el que ha metido el dinero tío esto lo tendría que pagar o Twitch o una marca te lo digo desde ya esto lo tendría que pagar o Twitch o una marca porque si fuera una pasada de dinero te diría cuidado pero que os juro por Dios que yo sé que suena 4.000 pavos puede sonar como algo de peso pero que 4.000 pavos es nada 4.000 pavos es nada y y por supuesto yo me quito de la ecuación de ganar dinero lo reduzco todo lo que puedo para pagar servidor pagar a yo lo hago gratis porque me encanta pero quiero tener a Conde y a dos moderadores más o tres cobrando para esta serie eso es lo que quiero y poder pagar a una persona que me haga los mods en plan que me haga todos los mods que le pida y eso sería entre 4.000 y 5.000 pavos 4.000 y 5.000 pavos sería yo no quiero ganar un duro con esta serie ni con los participantes porque yo los participantes no los meto porque bueno es lo que es lo de siempre yo no meto participantes ni por números ni pollas los meto porque sé que les va a gustar esto los meto porque sé que les va a gustar esta movida no invito a alguien que no vaya a participar alguna vez me ha pasado que he invitado a alguien y no ha participado tanto bueno en el anterior pasó pero este año de 30 participantes los 30 participantes han entrado y o se han muerto o ahora mismo están aquí porque contarlo han muerto 12 y hoy estaban en el último día 18 los 30 participantes han estado ahí los 30 lunaria que ya no está en el bus ya pero le hemos dado un cochecito a lunaria ¿no? yo es que ahora mismo no tengo la cabeza para movidas por eso confío en mis compañeros ¿vale? yo estoy yo creo que se entiende yo hoy estoy turbo saturado yo tengo la cabeza ya como un bombo yo tengo la cabeza como un bombo de todos estos días Kenai es un pan de dios lo es Kenai es un máquina tío Kenai la historia de Kenai es la polla es Kenai es una persona que no ha jugado nunca a Project Zonboy y esto es lo que ha hecho una persona que nunca ha jugado Project Zonboy cuando la invita de día uno de open sin saber nada sin saber nada tío todos los días 13 horas viendo ese vídeo sus padres sus padres interesados por la por la trama de la serie se hace él uno de los búnkeres consigue consigue la esta y se hace un búnker escapando de Menos 13 y su grupo porque Menos 13 dijo matadlo y se escondió dentro de un bar con una escopeta pilla la cura le raidean la casa y él había escrito otra él había escrito otra nota para que se confundieran de cura que le quitaban y se escondió su cura que no le dio tiempo en ese momento porque estaba estaba reuniendo los materiales no estaba en casa porque estaba reuniendo los materiales para hacerse esto de aquí para esconder la cura todo esto insisto un jugador que nunca ha jugado a Project Zomboid y que entró sin haber jugado nunca a Project Zomboid y hoy ha ganado la segunda edición jugando solo porque su compañero se le murió al nada de tiempo que aquí está la tumba y no lo llegó a enterrar porque el cuerpo desapareció y no sabemos por qué protagonista ¿sabes lo que pasa? al menos yo lo intento todo el mundo tiene un protagonismo en la serie porque lo importante es que todos tienen que tener su momento el momento de las personas que no han podido comerse un rosco en los eventos porque hay otros jugadores que son más bestia su momento es ahora este final porque no pueden no tienen no tienen otra cosa no han podido pillar uno de los drops por lo menos le damos este final para que puedan tener acción ¿vale? lo de Ken ya ha sido increíble se ha hecho hasta una casa secreta de locos gracias por el entretenimiento muchas muchas gracias si se puede aportar a mi me da igual que la siguiente pueda ser un poco peor pero quiero que suceda confio en que lo haréis mejor con mejores recursos no un abrazo o sea yo lo agradezco y sé que la gente pagaría o sea que el público pagaría pero la responsabilidad de financiar esto no tiene que recaer en sus viewers porque eso me daría una presión extra que no quiero no la quiero para que algún streamer quiera aportar económicamente puede darle un rol de científico que creó el virus no pero ¿qué es esto? pagarles el VIP no voy a dejar que un streamer me pague el VIP para ser mejor el que el año que viene sea mejor son los que estrenen el helicóptero gracias Silitur por este pedazo de serie tu humildad y profesionalismo se nota abrazo un abrazo para ti si te ha de contactar con IndieStone pero es que IndieStone es una compañía indie que tarda un huevo en hacer el juego aunque insisto yo sé que para algunos puede ser poco les voy a pedir dinero para hacer mi serie tío de IndieStone seguro que les interesaría a lo mejor pero tío que son que son cuatro gatos que esto es una serie indie y es un juego indie una serie indie en un juego indie una serie con 30 personas llevada por dos administradores es muy indie es muy indie la situación es demasiado indie todo pero lo que sí quiero remarcar es que este año nos hemos superado también y esto está claro también es verdad que el 60% de los viewers están con IlloJuan porque IlloJuan es un streamer muy grande aquí nadie es tonto yo lo tengo clarísimo pero con 30 participantes Project Zomboid ha estado casi en todo momento por encima de 50.000 personas viéndolo en una serie que van muriendo los participantes por lo tanto tendrían que verse menos personas 100k ahora mismo 100k 100k fue cuando empezamos y estaban los 30 participantes vivos 100k era cuando estaban los 30 participantes vivos tío hay 100k ahora mismo en Project Zomboid me cago en mi puta madre solo mira las ventas de Project Zomboid esta semana en Steam yo que sé 65k son solo de Juan hombre claro pero porque Juan siempre ronda entre 50 y 60 y me alegro tío tú sabes te lo digo completamente en serio tú sabes lo que me llena a mí la de veces que Juan ha podido llegar a decir lo que le ha gustado a esta serie eso de verdad y no solo Juan todos tío y que Kenai que Kenai se meta 13 horas al día y se meta fuera de directo en un juego en el que no haya jugado nunca y que él tiene unas 1500 2000 personas con el roleplay y que le dio igual que los primeros días tuviera 200 300 personas Kenai él estaba ahí jugando porque le ha encantado el juego y le ha encantado la serie y todo el mundo lo mismo para mí es muchísimo que todos los jugadores estén tan agradecidos con esto porque es lo que me tengo que llevar por supuesto que estén tan agradecidos es la hostia y si pides a Subway que te patrocine eso sí que sería cine el año que viene meter un mod que le salgan camiones o sea un camión que sea de Subway bof bof eso sí que sería cine eso ya sería el cine final bof ¿Conde? sí yo ya le he dado ya le he dado el botón mágico ¿y el botón mágico ha funcionado? eh sospecho que tarda un poco en bueno si no funciona no pasa nada pero ya sabes hay que los desarrollados tendrían que ponerse en contacto hay que meter tela esto en cierta manera los promocionan ganas ellos ¿cómo que hay que metérmela? deberían patrocinar ¿cómo? ¿has dicho hay que metértela? hay que meter tela claro hay que meter tela de zombies ¿vale? hay que meter mucha caña por favor dale Conde dale estoy muy malito ay el pobre Sili dale Conde ponte las pilas ahí lo que te agradezco es que hayas viseado a Alexby en este juego yo estoy muy contento de que Alexby haya querido participar lo que te agradezco es que hayas viseado a Alexby en este juego porque también lleva a Alexby Alexby gente yo estoy todos los días ahora mismo yo ahora mismo es que son mis colegas de son mis colegas de todos los días Alexby Maximus Rubius eh Tae Tania todas estas yo invito a mis amigos a mi serie 100% siempre lo voy a invitar siempre y Alexby que me lo aceptara y que se haya viciado tanto me ha encantado me ha encantado porque me siento que joder que 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 he hecho algo que le ha molado a mi amigo ¿sabes? Conde es Conde Jorge él y Fabi Conde es Conde Jorge pero él creo que no está ahora mismo en directo creo al final el final de la cárcel determina el comienzo de la siguiente misión de la siguiente edición es posible es posible según como me venga de bien ahora mismo en este año teniendo en cuenta que probablemente quede un año para la siguiente edición sí sería importante la cárcel para la siguiente edición ahora mismo pero si se me ocurre una idea mejor la voy a tirar para adelante o sea eso tenerlo claro o sea yo ahora mismo digo que la cárcel es importante si la ganan o no la ganan es importante pero lo que no voy a hacer ahora es ¿sabes? lo que no voy a hacer ahora es aseguraros que voy a utilizar eso vale vale ¿cómo va la cosa? están llegando ¿no? sí los que van más lejos están en Muldrago ahora o sea que van bien vale la cosa es que el botón este todavía no ha surtido efecto bueno tienes que poner ya cosas aquí para frenarlos vale nada más o sea al inicio de entrar tú ya encárgate solo de eso ¿vale? y caliéntate eso eso calienta we felicidades por como ha salido el evento hasta hoy las tramas han sido brutales a disfrutar el cielo por todo lo alto voy a poner yo un botoncito por aquí por si acaso no sé si se van a actualizar me parece raro yo yo me temía que no iba a pasar ¿vale? bueno si no pasa si no pasa pues pues bueno con los lentos hay que calentarse más pero sí el botón era para hacer algunos rápidos conde hay que meter la caña a tope es que es lo que hay hay que me voy a poner yo también a spawnear ¿vale? como querés pero vamos que no que confío en ti conde confío en ti tiene que ser son muchas personas y tiene que ser difícil tú sabes como lo tienes que hacer confío en ti completamente puedes hacer los ruidos si quieres hasta puedes meter alarma en la cárcel si te apetece pero esto es una misión difícil difícil de verdad porque son los que no han ganado Lunaria se va desviando pero no sé a dónde va les estoy intentando indicar voy a ir a explicarle la misión por si acaso perdonad chicos equipo comienza la guerra ¿tenéis clara la misión? os doy un pequeño repaso dentro dentro de la cárcel hay unos drops que tienen los materiales que tendréis que usar para vosotros cerrar la cárcel cerrar la puerta y cerrar la puerta solamente hay que cerrar la puerta principal solamente con tablas no puertas tenéis que poner en plan tabla muros de tabla la puerta principal así es eso es vuestra misión y luego limpiar dentro está todo listo allí en el drop no podéis coger madera de fuera es madera especial lo que pasa es que no le hemos podido cambiar el nombre porque el juego es una mierda es que quiero que tengan clara la misión pero ser bosses para los demás no pero Arubetu no para mí los jugadores no son para mí no voy a hacer eso a los jugadores ya lo sé mocito pero no le voy a pedir a una empresa indie tú imagínate o sea yo esto lo hago porque me encanta el juego voy a ir yo el año que viene y le voy a decir a los creadores del juego oye darme dinero para la serie pues no tío no lo voy a hacer que a lo mejor ellos estarían dispuestos pero es que no es un plato es que te lo digo en serio no es un plato que tenga que pagar el juego es como si yo me hago una serie en minecraft y me voy a microsoft a decirles oye voy a hacer tortilla land 5 por favor darme dinero oye mojang microsoft voy a hacer karma long por favor dame dinero para hacerla o no la hago que me estás contando te llama 13 ¿cuándo no llama 13? vamos a ver ¿dónde está? no 13 es que ya me lo conozco la última curva la idea es bajarnos todos allí y limpiarlo poco a poco de torras podrías no sé si se puede hacer podemos a toser el cansancio hacer como si hubieses dormido o algo así o dormir en el coche zombie 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 os tenéis que apañar vosotros ¿quién va por él? ¿quién va por él? no, no lo sabemos se tienen que apañar ellos hecho bien gente nos estamos sincronizando ya nos adelantamos a los momentos de los demás bien hecho lo que sí os voy a decir es que no tenéis tiempo infinito para hacer esto tenéis rollo una hora desde el momento en el que entréis una cosa así ¿vale? una hora real porque si no ¿sabes? ah, vale a ver somos bastantes vamos a ir limpiando la entrada y ya está tío son las 12 yo a la 1 chapo o sea lo digo en serio yo el año pasado tuvimos que terminarlo en plan es que no me jodas una hora no es un montón máximo he dicho una hora pero también le he dicho una hora porque quiero que piensen que aquí está lo de San Dios porque está la de San Dios o debería estar la de San Dios enhorabuena por la serie director no va no va no va vale bueno chicos su misión es esta puerta la tienen que tapar ¿de acuerdo? esta puerta hay que taparla hay que poner muros de tablas y los muros de tablas han sido lanzados a este lugar tienen que conseguir entrar tienen que conseguir entrar poner los muros y cerrar hacen falta zombie si si hacen falta zombie me ha bajado 40 fps no quiero ni entrar hacen falta tranquilos y limpiar dentro por supuesto y limpiar en esa cárcel donde está el loot bueno el único loot bueno que tiene esta cárcel son armas y están en esta parte de aquí hay corredores hay corredores acabo de ver corredores estoy casi seguro de que estoy viendo un corredor no pongan nada más ya está ya está ya me que le toco bastante ostras no toques nada oh dios mío o sea yo hubiera puesto más no no por ahora por ahora está bien van a sufrir que flipas bien 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 yo lo primero que les he dicho es que el virus estaba mutando esto es una prueba súper súper difícil no es un no quiero que lo pensemos como un castigo pero es un es darles una victoria que no es el ganar la serie los ganadores siempre lo voy a decir son los que extranen el helicóptero y esto es el bad ending si lo consiguen de puta madre pero esto es el bad ending el no conseguir ninguna cura y no extraer de todas maneras para las tres personas que han venido aquí casi le atacan uno de los que corren y acabamos de empezar le han le ha pasado el lab le ha pasado el lab es que va a morir gente va a morir gente pero es el último día chicos es el último día yo decía aunque haya muchos tiene que haber un número finito de zombies o sea los que estamos matando ahora a lo mejor nos conviene porque luego dentro habrá yo con de por ahora por ahora no es paulés nada más cada zombie que matas cuenta porque no reaparece cuando lleguen aquí se van a hacer caca encima vamos ya lo sé ya no mando más spam me refiero a los promotores que hagan de voces vale vale entiendo Arubetu entiendo entiendo lo que quieres decir ahora lo entiendo hay muchas maneras ya veremos ya veremos tranquilo entiendo ahora Arubetu perdona que lo haya entendido de otra manera otro corredor esto va a ser un follón Lunaria está perdida está llegando ya no 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 se tira para arriba se tira para arriba Lunaria escuchas a ver es para abajo pobrecilla el de sin que tiene es que la veo bugadísima no podía ni siquiera indicarle nada ¿sabes? hostia que le veo guarpear que sigue sigue a donde ha ido pobrecita ha llegado el sitio la veo aquí sí ahí está vale ya lo vi corren como admirador eh despaunea ese coche por favor un momento salen también los zombies se ha bajado el coche de Lunaria creo que sí ¿no? ah no eh sí se ha bajado vale ya está ah vale ha desaparecido ha desaparecido de Lunaria Lunaria está ahí está ahí en el camino gracias Andrés ¿seguro? sí la he visto la he visto la he visto vale pues todos están ya en su zona están todos ya ¿alguien se puede cargar el DML? ¿alguien se puede cargar el DML? vale 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 Arubetu ya lo sé ya lo sé ahora comienza el verdadero caos recordar lo que he dicho es el último día puede que vuestra casita se muera aquí por favor no os calentéis nadie del público es el último día espero que no a ver espero que no a Alexei me he puesto Godmode invisible no sé si quieres pasearte ¿a quién? a Alexei ah sí perfecto perfecto por supuesto por supuesto claro claro corren con el Al como si vosotros corréis con el Al no yo creo que más rápido yo juraría que más rápido es que es una locura si queréis generar los de ruido malo a nivel de lore os diré que hay una nota en uno de los búnkeres que leyó Serpi en el cual había una modificación de estas curas que es curioso que cerca de las curas haya un texto que habla que una de las cosas que habían hecho potenciaba a los zombies en resumen quiero deciros quiero deciros que la empresa que estamos aquí la empresa de aquí la Numar lo mismo que ha hecho la cura también ha hecho otras cosas que recuerda Umbrella la verdad que ha sido casualidad porque nos inventamos lo de Numar pero sí es muy rollo Umbrella ¿de acuerdo? es muy rollo Umbrella ha sido pura casualidad pero quería que la misma empresa hiciera las dos cosas ha sido casualidad pero es así es un rollito así está difícil ¡cuidado Zorman! Z, 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 Z adelante Conde acabo de ir al corredor eso corre más que el modo rápido en modo admin ¡sí, sí, sí! ¡Dios! es que no puedo si te disparas te dispara te quiero botar más todo el mundo con armas todo el mundo con armas yo me de ya lo dejaba No se ha ido de las manos, eh Hostia No se ha ido de las manos Ahora mismo ya hemos parado de spawnear Hay mucho que va a salir ahí Porque están pegando con las armas Pero es que es lo que hay Ha muerto 13 Ha muerto 13 Puedes ponerlo Primer muerto ¿Ha muerto a 100%? Zombies salen por el bosque Es que están metidos en un sitio de mierda Están en el bosque, tío ¡Buah, buah! ¡Qué peligro tiene esto! ¡Gana! ¡Esto tiene un peligro! ¡Corred para atrás! ¡Dejar de disparar! ¡Corred para atrás! ¡Estoy cojísimo! ¡Cuidado con el bosque! ¡Mira, bosque no! Hay uno detrás ¡Hola! Hay uno detrás mía Y no puedo correr más Te tengo que seguir avanzando, eh Te digo que le faltan ambientes, musiquita Yo quiero estar tranquilo estos días ¡Ostras! ¡Perdón! Yo ahora mismo quiero estar tranquilo Me lo podéis quitar ¡Yo también chico! Hay 40 que corren ¡Andrés! ¡Vete loco tú! ¡Esto es una barbaridad! ¡Corre, loco! ¡Corre, corre! ¡Corre, no! ¡Corre, no! ¡Corre, no! Otro ha muerto más, eh ¿Sí o no? ¿Sí o no? Juan Ha muerto Juan Pobre Juan Bueno, prepararse gente para la lluvia Prepararse para la lluvia de quejas Ni un carajo Ni me carga el papá Vale, viene un corredor, viene un corredor Gente Escuchad, escuchad Una línea de escopetas conmigo Tira molotov, tira molotov Sí, sí, tiene razón Ya está No poned más Escopeta conmigo Hacemos una línea Sí, lo demás atrás Tres solamente Línea de tres Es que es una locura esto Es una locura ¿Por qué no cogemos los autobús Y nos vamos a otro lado? Ya está Oye, tenemos una deforestaciones Escuchadme Lo es, es una locura No saquéis el armo Porque vamos a matar Esto es la misión para los que no habían ganado Lo vuelvo a recordar Por supuesto que están flipando Son finitos, ¿no? Y cuando uno muere se cabrea Es normal ¿Vale? Sí, sí, sí Atento a la derecha Vale Muérdele ahí, muérdele Juan murió Mi de modo espectador Cuidado, cuidado Agus, eres una mala persona Que lo sepas Es que no quiero No quiero ni verlo Porque sabéis que me da mucha pena Pero, insisto Los que ganan son los que extraen Los que ganan son los que extraen en helicóptero Y esto es Si lo consiguen Lo he leído, lo he leído Sí, sí, sí Lo he leído Voy ahora Voy ahora O sea Se tiene que hacer el personaje Si quiere que le demos eso ¿Tenéis alguna cuenta atrás El tiempo que queda? Chicos, el mod de los corredores No es un mod Es el juego El mod de los corredores No es un mod Eh, conde Vamos a darle a Juan Espectador Pero claro Es que si ya se lo damos a Juan Se lo va a pedir Lo va a pedir todo el mundo ¿Sabes? No hay problema Si me lo preguntas por Discord Se lo hago Vale Voy a decirle Sí, te lo ha dicho en Discord ¿No? Pues telepórtalo Y dile que no hable Ya, ya se lo he dicho Vale Yo quiero de verdad Yo quiero de verdad Que entendáis Esta decisión de la serie ¿Vale? Son los jugadores Que no han conseguido la cura Yo entiendo Pero Y yo, Juan Ha sido el que ha decidido El venir aquí Lo mismo que Nia Y lo mismo que Zorman Son los que han decidido Venir aquí Gracias Me acaba de desaparecer En la mano el bate que tenía Ostras Me tienes que cubrir un poquito Mientras me saco la bala Tardo nada Vale Vale, pero Y esto ¿Se puede hacer? Se puede hacer ¿Lo van a hacer todos? No lo van a hacer todos Ni de coña Van a sobre Ya no lo van a hacer todos ¿Se puede hacer? Se puede hacer Nosotros ya no vamos a spawnear más Joder, sí Pero había que llenar mucho la cárcel Había que calentar la cárcel Que te cagas Obviamente Y hemos dicho que había modificados Hay modificados Pero creo que todos los modificados que corren Han salido ya A lo mejor si limpian mucho Pondremos de los lentos Conde Dime ¿Crees que ya se han enfrentado A suficientes Zombies corredores? Hay todavía Pero te iba a decir que Si spawneáramos más Porque van a limpiar La cárcel La han limpiado desde fuera Que los de dentro sean lentos No rápidos Es lo que yo creo que tendría que hacer Que ser ahora Porque ya ha habido la oleada Que da miedo Y que da el lore De la modificación de zombie Más uno Pero bueno Por ahora Por ahora veremos Ahora mismo se queda como está De momento De momento se queda Pero Pero mírate Pero mírate la cárcel Ya está Cuidado Cuidado Mírate como anda la cárcel De cositas Cuando estén más Cuando hayan limpiado un poco Esto va por oleadas Siempre Cuando hayan limpiado un poco Porque tienen que estar Con el ojete demasiado apretado Ahora mismo Se han muerto compañeros suyos Es normal Que estén cagados Hasta Vamos Que no habría que spawnear Mucho más Todavía Eso es todavía Sí, sí Lo están haciendo muy bien Han sacrificado Se han sacrificado compañeros Para que algunos Sigan para adelante Que es lo que hay Literal ¿Qué? Árbol de atrás Detrás Detrás Wow 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 Andrés 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 No corre, corre No, no, no No hemos puesto un evento Para que salgan por todos lados Porque no hay por los bosques No es verdad Uff Paracet amor Están diciendo Están diciendo que si hemos puesto un evento Para que salgan por todos lados No hemos puesto un evento Para que salgan por todos lados Los zombies solamente han spawneado dentro Porque lo habéis oído aquí Que he dicho que solo pueden spawnear dentro de la cárcel Esos grupos estaban en la puerta No quiero disparar porque te doy No quiero disparar porque te doy Las vallas, las vallas Chicos, por favor Tres, tres Vamos a ver Tres en el centro Eh, conde quiero que vayas anunciando los que han muerto ¿Vale? Vale Si puedes Pero como te digo Ahora mismo Porque ahora mismo igual Le he perdido Vale, vale, vale Muchos que corren Para coña Muchísimos que corren Me pongo en línea de fuego Viene uno que corre Todo esto creo que viene de dentro de la cárcel Tiene munición infinita Si es por munición Les dejaremos Les dejaremos No estamos spawneando detrás Esto ya es cosa de la ciudad Y no hay respawn de zombie en el servidor Lo que pasa es que Cuidado, cuidado Tienes que salir ¿Veis por qué le he dicho una hora? Llevan 15 minutos ¿Veis yo? Empurro rápido ¿Vale? ¿Me la pongo? ¿Qué turbio? ¡No! Ahora el... Cita el PvP Chicos Por supuesto que es demasiado ¿Pueden salir vivos? Si limpian, sí Lo que pasa es que La cárcel es donde están las cosas Por aquí detrás No hay spawn Si han limpiado No habrá nada Pero si hay algún zombie Que se haya cambiado Su inteligencia A corredor No puedo hacer nada Pero no hay spawn activo Y no estamos respawneando Ahora mismo bichos dentro Hemos spawneado al principio Son los mismos del principio ¿Vale? Es que se... Es que lo que... Es que... Es demasiado Por supuesto que es demasiado Es una serie difícil A la cárcel se puede entrar Por algún otro lado O solo por la entrada Yo solamente pido No usen la valla Le pido a los jugadores Que estén en este final Les pido disculpas Porque es que es literalmente Lo que es Literalmente Lo que es El final Este final No puede ser Una recompensa Y ya Es muy difícil Es una puta locura Este final Pero se puede hacer Pero que se puede hacer Se puede hacer Es imposible No es imposible ¿Sabéis cómo se puede hacer? ¿Sabéis cómo se arreglan Los... Los... Corredores? Con una valla Con una valla Ya no tienes corredores Que te sirvan Y esto tiene Una puta valla delante Esto es demasiado Tiene que ser mucho Es imposible Acabo de ver Lo que viene detrás Es imposible Es imposible Lo que hay detrás Vale Podemos De aquí a un... Rato Como sigue haciendo Viacazo Y me lee un par de libros Espero Algo Escúchame Yo estoy muerto ya A mí me han mordido Quiero que sepas Se han comido a Taey Se han comido a Taey Andrés corre Espérate Es que no quiero golpe Ya está Venga Te curo Por mí Pero que miraste por ti Solamente si No, tampoco fue eso Te aseguro que fue eso Porque tú te quisiste hacer Con la cura de ayer Te quería asegurar esa Y no jugarla con nosotros No, no, no Escúchame Yo sí que quería la cura de ayer Y eso te lo reconozco Pero quería la cura de ayer Porque sabíamos que teníamos Una verdadera Y yo no sabía Cuerpo, cuerpo Ayudarnos Cuerpo, cuerpo Ayudarnos Cuerpo, cuerpo Ayudarnos Yo he venido aquí A poner la cara Porque sabíamos Lo que iba a pasar Es que yo no sabía El final no puede ser El final para la gente Que no tenía el ticket No puede ser bueno Es que el meleno funciona Estamos cansados Aún así Que disfruten De este pedazo de cine Está siendo precioso Está increíble Está increíble Entre gente cayendo Gente sacrificando Se están organizando Pensé que empezaron Con caos O sea, silly Aunque se haya torcido Un poco Está saliendo muy bien Tranquilo, tranquilo Está saliendo perfecto Sí, está erizada No, pero si no se ha torcido Nada Pero si es que literalmente Tenía que ser Prácticamente imposible Que pase esto Ah, vale, vale Bueno, pues mejor me lo pones Literalmente tenía No se ha torcido nada Es que Tiene que ser casi imposible Entrar No, más de la cuenta no hay Nada, todo es bien Lo que pasa es que Los juegos los ha juntado Por grupos Los corredores Eso ahí ya ¿Qué hago? O sea, porque los corredores Corren a la misma velocidad Pues claro Vienen todos juntos Es que es normal Hay que decir que lo están haciendo Muy, muy guay Ya solo porque me lo están haciendo Ya merecen la pena Esto infinito, tío Siguen viniendo, eh Ahí tiene Sí, sí Seguirán viniendo Pero Mal final Este no es el final El final es Han ganado los que han salido No lo sé Vale La idea era que mueran La idea era que mueran mucho La idea era que mueran muchos ¿Y quiénes ganaron? Los que trajeron en el helicóptero Y se hicieron la misión principal A ver, morir matando, ¿no? Por eso Corre uno corriendo Por eso Esto Esto El final es ¿Qué hago con la gente Que no ha conseguido la cura? Los pego un tiro en la cabeza Les pego un tiro en la cabeza A los que no han hecho En toda la semana la misión Eso es lo que queréis que haga Les pego un tiro en la cabeza Y así no pasa esto Es que no hay más Lo digo completamente En serio Ha pasado lo que tenía que pasar Roni Roni dice del modo espectador Conde Voy Yo sé Yo sé ahora mismo Lo que me toca Gente Que mucha gente Lo va a criticar Lo sé Lo sé Lo sé Ya os he dicho Que no hay más spawn Si limpian O sea Ahora mismo Ya se han quitado La bola más gorda Todavía no ha terminado Yo sé las opiniones Es demasiado spawn Luego veremos Si lo consiguen algunos A lo mejor No lo consigue nadie Sería correctísimo ¿Vale? Casa, casa, casa Sería correctísimo Que no lo consiga nadie Porque es el final Malo Para la gente Que no Lo ha conseguido ¿Vale? Yo entiendo Que eso Lo he dicho Antes de que empezara Antes de que empezara Todo lo he dicho La perfecta solución Para los que no cumplieron Gran serie Y me dice Que es una barbaridad Mi enhorabuena Campeón Es que yo sé Que no es difícil Sé que es muy difícil Lo sé perfectamente Las posibilidades Las posibilidades Las tenían Y las tienen Ya no queda Tanta bola de zombies Aquí Ya no queda Tanta bola de zombies Aquí O sea Se le ha ido Una bola muy gorda De zombies Pero ya no quedan Tantos zombies Ya no quedan Tantos zombies Los corredores Se los tienen que haber Cargado ya Quedará Lo de por aquí atrás Que ya son mínimos Porque han atraído Un montón Y ya Es que ya no quedan Tantos zombies Pero que Iban a venir muchos zombies Por supuesto Que iban a venir muchos zombies Y que iba a morir gente Pues claro que sí Son los que no han conseguido La misión Mucho es que se les Se les da Una Una ¿Sabes? Pero bueno Ya lo sabía Ya lo sabía Ya sabía que esto iba a pasar ¿De acuerdo chicos? Ya lo sabía Es mejor esto que matarlos directamente Aquí tienen la oportunidad De luchar y morir Divirtiéndose 100% acertado Yo sé que Esto va a traer Yo sé Yo lo sé Yo sabía que Por eso dije muchas veces Que el final El final final Era lo de ayer No paran de pasarlo Jugados Subid para arriba A la segunda planta No me estéis locos Que no pueden subir A la ventana Entra dentro Coge la soga Y subid para arriba Me da pena Ya pero Pero entendéis que me da pena Que ahora Me venga Peña Diciendo que este final Que la cagué en el final Cuando este El problema está En que no quieren entender Que este no es el final El final es extraer Y esto es lo que le pasa A los jugadores Que se quedan aquí Yo entiendo Es lo que digo Se muere tu streamer favorito Pero No, 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 no Ya está Ya no se va No hay más spawn El 90 partidos Lo sé Pero soy así de bobo Me da pena Por el día ¿Estás abriendo la puerta? ¿O lo estoy imaginando? No lo sé No lo sé No lo sé Esto es lo malo De ponerlo ¿Ves? No me jodas No sé No sé No sé qué coño Los está abriendo Pero Pero no deberían ser Los zombies Sí, exactamente Por eso estoy yo Al lado de la puerta Cerrándola cada vez que tal ¿Quién ha muerto? La uno Puerta Gracias La puerta va a acceder Sí, y si quieres Me he quedado ahí Para cerrar Y tú Mira lo que tú Yo estoy No, no Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Vale Está menos 13 Abriendo la puerta Ha cedido, eh ¡Mierda! Vete Deja de acercarte a las puertas Pero no le está abriendo la puerta Es cuando pasa por la puerta Porque hace el passing de Ha llegado de aquí a aquí Pues tiene que hacer este camino ¿Sabes? No es culpa su Tío, macho Oye, una pregunta Oye, una pregunta de decoración Porque tienes globos El conde mandando menos tres Es un canteo lo que está haciendo Es que lo he visto Pero, pero ¿por qué hace eso? Pero lo está abriendo a posta Estoy cerrándola yo Esto sin Juan Alberto ya no tiene sentido ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quiénes son? Lunaria Es que no sé Es que ya el otro grupo Lunaria quiere espectear No sé Ya está especteando Vale, gracias, tío Señora ¿Está viva? No autorizo que funera así No va a pasar nada Porque la serie Ha tenido el final Que tenía que tener Todos se lo pasaron bien Y mola como ha acabado No se va a postar No, por supuesto Por supuesto No se va a postar No, por supuesto Eres un grande silly love Y todavía nos han perdido A ver, no me gusta, eh Dame tu cola Chico, yo me veo ¿Cómo se dice? ¿Avasallado? Por la situación Chico Hasta algún momento Que voy a tirar un boleto Y a los combis Que se vayan debilitando Poco a poco, ¿sí? Ya ni para ti no meten aquí, eh Enhorabuena por el trabajo Como siempre Silly M. Lady No lo sé, tío No lo hagas, no A ver, calibre Cóndelo del disco Digo que no se sucede O sea, que luche Digo que luche Lucha, Andrés, lucha Venga, joder Adelante Vale Vale No hay cielo invisible alguna A ver, que yo veo a todos Yo veo también a los admins Que están por aquí, eh Tú no tendrás por ahí fuego, Andrés Ahí como Un cigarrito Un meserito o algo Si se organizan No lo logran Es que os lo he dicho Lo que pasa es que tenéis que confiar Yo tengo un mechero Te lo dejo en el suelo Lo que pasa es que tenéis Yo sé que cuesta mucho confiar De hecho, ayer cuando ¿Sabéis lo que pasó En la misión de ayer? Cuando unos recibieron Cuando unos recibieron el mapa Y otros recibieron la nota De cuál eran las curas La gente empezó a criticarme ya De que vos, qué gilipollos Pues los otros tienen toda la ventaja Ahora sí que tengo Pero esperar a que termine todo Porque queda gente Puede ser que no lo consigan Pero queda gente Y lo pueden conseguir Creo que lo que ha faltado ha sido Ánimos, tío En plan un baile o algo raro Tal cual El baile de la droga La de ayer fue posible Por supuesto Porque la de ayer La de ayer Tenía que ser posible Los de atrás van a venir ¿Se sabe? No sé quién queda Pero bueno Que yo sé que la mayoría Está diciendo que os está gustando Lo sé Pero me da pena Por la gente que no sé Necesitas cagarlos No sé, no sé Pero entiendo A quien no le guste esto Entiendo a quien no le... No, no Realmente no es que lo entienda Entiendo que no te guste Que se muera tu streamer Eso es lo que entiendo Que se te muera tu streamer No te gusta Pero es que es el final malo Para tema y idea ¿Se puede contratar? Sí, por supuesto Yo hago lo que puedo En plan de leer Leo lo que puedo ¿Cuál es el final bueno? Extraer en el helicóptero Toda la serie gira En torno a extraer En el helicóptero Y para no pegarles Un tiro A cada uno Y que su final sea Una puta mierda Les damos Aunque sea hiper jodido Pero les damos Pero hiper Hiper jodido Y sabemos que se van a morir La mayoría Les damos una chance Frenad un poquito Cuidado Andrés Detrás Otro más ¿Qué es mejor? ¿Que los ponga en el paredón Y les meta un tiro en la cabeza? ¿A que por lo menos lo intenten? Es lo que quiero explicaros Tío Chacha, ¿te mueres? Es que estamos muy jodidos De fuerza y de todo Claro Es que estamos cansados Y todo Estamos como un toro Carajo ¿Quién ha dicho cansado? Después de lo que llevamos el video ¡Llega la cabería, muchachos! ¡Ay, Dios! A melee, ¿eh? Dale, dale Toma melee Uf Me lo hace A melee y lo ve Ya estoy cansado Otra vez Pues estáis bajando a tiro, ¿no? Pues ya otra vez Si llegan a conseguirlo Los que están jodidos Se les cura y todo O sea Los que están jodidos Se les va a curar Porque tenemos la cura Mira que me he tirado Toda la semana Comiendo ensalada Por nada Si lo consiguen Si Su misión es cerrar la puerta Su misión es Única y exclusivamente Cerrar la puerta Ya no pueden Por la fatiga mucho Que descansen Si tardan 5 minutos En dormir Ahí frena Frena, frena Y digo Asma ahora Porque no parece El final y extremo Para una serie Supuestamente Para no triarte el proyecto Entiendo que sea un castigo Pero no importa Lo que digas Se pasaron Sobre todo Teniendo en cuenta Que el exceso de entidades Le causó Lágrimas de uno Y murieron Sin poder hacer nada Nos pasamos Nos pasamos Con la gente Que No ha ganado el evento Con los que han perdido Nos hemos pasado Con la gente Que ha perdido Nos hemos pasado Bocas en el cuello En el torso En el antebrazo Joder Es super duro Tío Lo de los que corren De verdad Entonces es mejor el tiro Pero no estoy dando cuenta Ay Dios mío Mete en mi RL ¿Verdad? No, que no lo ha llevado el top Pero lo está dando Y RL Lo de la droga A ver No tiene Ronnie ya El modo espectador En teoría Ronnie no Estoy con ella ahora Ronnie es invisible Simplemente Joder Dios que sí Bueno Pero lo habéis traído aquí Los voy a quemar Para debilitarlo No, no está ahí No está ahí Venga Ahí, ahí Arder Un momento Es que ya me pillan Te lo juro Ya no puedo Detrás, detrás Detrás de nosotros No está ahí Sí, ahí detrás uno Ya no deberían de haber Muchos corredores Lo sé, lo sé, lo sé 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 Bueno, el fuego los hace andar Eso es bueno Los debilita Es este Es este El espíritu de Bueno, ese no El espíritu de Baiti No tiene quemado nada Ahí va, tú Acabo de ver Terminito Yo Comprendo a quien le frustre Pero es el final que tiene que tener Para empezar porque es el mío Y es lo que yo quería Eh, tú sabes lo que no tiene sentido Thorman, que tuvieras una cura Y hayas decidido no salir Para quedarte en un sitio En el que te han dicho Que La gente tiene que entender Tranqui, está excelente No pueden estar más ardidos Les das la muerte en modo cine O si lo hacen más cine Era más fácil conseguir la cura claramente Y insisto que todavía se pueden conseguir unos cuantos Pero claro que va a haber crítica Porque los zombis eran muy difíciles Pero es que tenían que morir gente ¿Qué queríais? Que los 18 No, eran 18, 17, 16 Que los 16 se salven y felices los 4 Eso sería vuestro final Que las curas no sirvan para nada Y que lo más divertido sea aquí Que no me pase y les meta una misión súper guapa Como lo de ayer Que Lo de ayer es un premio Lo de ayer es un premio Esto es un No es un castigo Porque un castigo sería Decirle Te pegamos un tiro y se acabó la serie para ti Para los que han perdido Y le estamos dando esto Para que tengan la mínima posibilidad de conseguirlo Si me cierran la puerta con tablas Han ganado Y quedamos 6 O sea, han ganado en el sentido de Los ganadores son los que han extraído Pero si se cierran la puerta con tablas Esta gente Tiene su final Súper digno Que es muy jodido Sí Ese queda Yo creo que se han colado un poco con los corredores No Pero ahí Vale, vale No, no nos hemos pasado Vale No nos hemos pasado con los corredores Aquí hay un machete Por si lo queréis Bueno, creo que voy bien con la katana Porque si no pones corredores Salen vivos todos Salen vivos todos Y no pueden salir vivos todos A quien le duela Lo siento mucho Lo siento muchísimo No, me he tomado Espérate, me he tomado otra vez Tomaros vitamina Que así aguantéis más ¿Vale? Yo ya me he quedado sin vitamina ¿Alguien me puede dejar una? Vitamina sí Tengo otras aquí dentro Toma cariño Cuatro en la puerta En la gaceta Cógelas, pate Vale Seis Sí Gracias a tu serie descubrí este tremendo juego Me lo compré y estoy En la gaceta Cetas que corren Este final Mis felicitaciones ¿Buena? Muchas gracias ¿Estoy corriendo? Han quedado Por ahora hay cinco o seis, ¿no? Pongan invisible a Juan La gente que dice que este final es una M Es la misma que se queja de la personalidad de Joel o de la muerte de Neostark No saben disfrutar los finales no felices No hagas mi caso Esto ha sido bien y es toda la serie Es el final que tiene que tener Yo lo sé, yo lo sé ¿Es aquí? Somos en primera línea Yo... Como digo Si... Porque yo sé cuándo Yo sé lo que frustra un final que no quieres Yo lo sé Yo lo sé Sé lo que frustra un final que no te ha molado Pero aquí no se ha salido nada de control Aquí sabíamos lo que iba a pasar Aquí sabíamos exactamente lo que iba a pasar Lo sabíamos Iba a morir mucha gente Porque este, insisto Es el final de los que han perdido el evento Los que han ganado Se han subido al helicóptero Y han extraído Y ahora tienen el modo admin Y están viéndolo todo Y lo de ponerles el modo viewer a los demás Es un trabajo que nos hemos echado extra Para que todo el mundo que queda que ha muerto Lo pueda disfrutar Pero que se puede hacer Se puede hacer lo que acabamos de mostrar Se te ha muerto tu casita Lo siento mucho Se te ha muerto tu streamer Lo siento un montón Pero... No iban a sobrevivir Los 16 que han venido aquí Ni de puta coña Porque no lo permito Porque esto no es Teletubilandia Esto es Project Zomboid Permadead Y te has perdido Y has perdido en mi serie Vas a morir Y a partir de ahí ya empezamos a cerrar Sí, pero no crees que es mejor cerrar aquí por... No sé, es que depende ya de lo que venga Vas a morir Nada, da igual Bueno, porque entran por las ventanas aquí No, da igual A ver... Dijeron que teníamos una hora Habrán pasado 45 minutos mínimo Así que yo me daría prisa Tenemos un autobús Que puede ser de bloqueo Han pasado 35 Nada, pero obviamente Les he dicho una hora Pero ya están dentro, cabrón Sí Ya están dentro El paquete está aquí arriba Lo que pasa es que hay zombies Hay zombies Hay zombies Lo que pasa es que no tendrían que entrar No, 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 no Está en el patio Se va a liar He pensado que podemos utilizar el autobús Como bloqueo temporal en la zona de atrás Tenían que revisar el patio ¿Cómo se les ocurre meterse dentro directamente? Vale Vale Vale, me encargó a cada ratito De cerrar la puerta de... De la entrada, ¿vale? Pues Sí, es que se está abriendo también todo el rato Estarán en la calle Gracias, gracias Agus Era un drop exactamente Está en la calle Vale, ahora la acaban de abrir Y la dejarán abierta Ok Por favor, por favor, revisar el patio Por favor, revisar el patio Es un drop ¿Cómo va a estar dentro de la cárcel? Gracias a Ancude Muchísimas, muchísimas gracias, tío Te lideran Gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Ahora Yo sé que me iba a caer el aluvión Y que va a haber gente Que se va a quejar igual Pero sabía que iba a salir gente Sabía que Sabía que algunos se iban a salvar Sigue para arriba, Agus Si es que está ahí Si es que está ahí arriba Sili, guapo Te la has sacado Con esta serie le duela A quien le duela Ya ¿Dónde? A ver También os digo Yo estoy con Ahora cuando termine toda la serie Yo sé que me voy a quedar muy tranquilo Pero si me pone Obviamente es porque a mí me afecta Yo sé que la serie ha estado toda genial Y que haya gente Que haya venido a decirme Que esto ha sido una mierda Pues sí que me afecta Porque yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Porque esta serie Porque entiendo que no ven Lo que yo tengo que ver No iban a sobrevivir Todos a esta misión Ni de coña ¿Dónde estás? ¿Dentro? Sí, pero no No, no No te preocupes, cariño No vengas No estamos en Tortilla Land, tío No estamos en Tortilla Land Ni es un lugar feliz Hubo un error Si es que no ha habido ningún error Que tenían que estar Esos zombies corredores Que tenían que matarlos A muchos de ellos Que podían haber sobrevivido Más y menos Pero que tenían Lo que ha pasado Es lo que tenía que pasar O sea, obviamente Error no hay Hay descoordinación Hay descoordinación De los propios zombies Porque yo no tengo control Sobre los zombies ¿Vale? Yo no tengo control Sobre los zombies Entonces, por supuesto Que se descontrolan Los zombies Pero No significa Que no supiera Lo que estaba, tío Yo sabía Yo sabía lo que tenía que ser esto ¿Quién ha extraído un helicóptero? Maximus Y Kenai Maximus Y Kenai Por un espector Que Hostia Pero ¿Sabéis qué pasa? Lo siento mucho por Luna Pero Necesitamos una madena Sí Sería lo mejor Antes Es que no podemos hacer Este rodeo cargado Samus No, pero Este da un pasillo Este pasillo Da aquí a la entrada Del edificio Bien Ya Lo que no me acuerdo Es si esto tiene puerta Yo creo que sí, ¿no? No tiene puerta Espérate No, no tiene puerta Esto tienen que darse una vuelta Por aquí, por la derecha Sefi, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Pueden intentarlo Obviamente He dicho una hora Pero He dicho una hora Pero no les voy a cortar así A ver si lo encuentro Pues mira A ver Quedan 15 minutos Pero es que pueden Hola Es que no están comunicados Hola ¿Y? Grupo Que mueran todos Van a salvarse Más de los que esperaba De todas maneras ¿Eh? ¿Cuántos han muerto? Los que estamos callados Estamos disfrutando del cine Ya Os lo agradezco Os lo agradezco Aunque ya sé que no lo vas a hacer Intenta ignorar las críticas negativas Me parecen todas absurdas Me cuesta mucho Me cuesta mucho Me exijo Y cuando hay mucho negativo Pues sí Pues lo sé Pero Es que es el final que tenía que haber Pero no han muerto tantos Pero hay algunos mordidos La misión es cerrar ¿Y qué pasa? Porque estén mordidos Vale que las personas que han perdido Sean muy queridas en la comunidad Pero no por ello Tienen que pensar Parte de sus seguidores Que tengan que tener Un final de alfombra roja Y como no ha sido así Que vengan a criticar Gente Están en el final malo Claramente Algunos iban a morir Y otros iban a pasar Sinceramente Un eventazo menor que tres Gracias Muchas, muchas gracias No, por supuesto Es que tú imagínate Que el final de la gente De la gente que ha estado por aquí Es un tiro a la cabeza Venga, a ver si tienen suerte Y consiguen una almadena Podrían hacerlo andando Pero si consiguen una almadena Tienen 15 minutos Obviamente Si veo que les queda nada Si veo que están a punto Les dejo al 100% Lo sé Eso lo sé Eso lo sé Sé que el final Se hace largo Por eso he dicho una hora Yo sabía que el final Iba a ser Cuando llegaran aquí Una hora Se ha repetido Sí, sí, sí Iba a ser largo Es que iba a ser largo Es que iba a ser largo Ojalá, ojalá Yo entiendo Yo cualquier cosa Cualquier cosa Que se me quiera decir Sobre el servidor Yo lo acepto Y más de los jugadores De la experiencia De los jugadores Ahora Los jugadores También quiero que entiendan Que esto es El final malo Quiero que entiendan Que esta es La putada Me alegro de que Me alegro de que Juan lo haya entendido Entiendo también Que a lo mejor Juan tenga un sabor Agridulce De la situación Puede ser que lo tenga Pero Ojalá que se quede Con la serie O sea, que se quede Con lo que ha sido La serie Y ya está Entiendo que quien muere Pueda tener un sabor Agridulce Ahora mismo La casa estaba Enfrente ¿Verdad? Pero Juan está chill No, no, no No digo que se esté quejando Pero obviamente Entiendo La tristeza De palmar Juan lo ha entendido Y lo está flipando Me alegro Me alegro De verdad Eso también es verdad Si los jugadores Lo han entendido Yo ahí me limpio Las manos Si los jugadores Entienden lo que está pasando Me limpio las manos Porque Es que también Es que soy bobo Ojalá llegue el día En el que se me quite El fijarme de los comentarios Negativos Porque en la serie Lo único que ha sido Es todo bueno Y este final Es el que tenía que tener Y tengo que quedarme Con lo que yo he elegido En mi cabeza Y lo que quería que fuera Este final Porque sé que es el bueno Es por la falta De confianza En mi mismo Lo que me pasa Porque sé que Lo que está pasando Está guapísimo Les voy a dar Les voy a dar Un poco de chance Pero que sepáis Que a las 12 en punto Fue cuando les dije Que tenían una hora Quedan 13 minutos Obviamente Les voy a dar chance Han vaciado Han puto vaciado La cárcel O sea es que Todos los zombies Que han venido Es porque han escuchado Los tiros Y han empezado Todos los zombies Que había adentro A salir Lo que hay que cerrar Tiene que ser Esto loco Esto es lo seguro Lo de afuera No es seguro Esto sí Claro Si quieren cerrar Esto se lo compro Si quieren cerrar Esto se lo compro Porque La cosa es La cosa es Que el cercado Se ha cerrado Lo compraría Lo compraría Si el cercado Es cerrado Lo compro A ver Sería un poco feo Sería un poco feo Que me ponga Que me ponga Con el culo Tiki-Miki ¿Sabes? Pero creo que Estos son bugs Habría que darlo Por bueno Más que nada Porque ya han limpiado O sea Literalmente han limpiado Todo el camino Ya no les van a llegar Más zombies Ya no les van a llegar Más zombies La gente que dice Cosas negativas Habla desde el dolor Ya me he olvidado Pero en el fondo La gente entiende Perfectamente Que al fin No, no, no Sigue con el coche Con el coche Y no te machacarte Por comentarios negativos Para mí es una serie Increíble Y vale muchísimo La pena Cada hora Dejada detrás De la pantalla Viéndola Voy a meter a Maximus A la llamada Hostia Queriendo cerrar Por un lado Y ahora abrimos Otro boquete Por otro Quiero meter a Maximus A la llamada Quiero meter a Maximus En la llamada Quiero que Maximus Me elija una música Para anunciarles Que han sobrevivido Sin copy Por favor Sí, por supuesto Escúchame Aquí en el coche Cargamos el material Y lo llevamos a la puerta Sí, hay material Y todo Pero es que No sé si lo encuentro ¿Vosotros lo podéis añadir a alguno? ¿Le he puesto a Juan de la? Ahora es que la cosa es que se dé cuenta Ahora es que la cosa es que se dé cuenta Yo si cierran A ver Tendrían que limpiar Pero Ya han limpiado prácticamente Como los pongas a limpiar No, no, no Es que Se han juntado todo eso en la puerta Porque han limpiado Es que han limpiado Pero si están mordidos ¿Cómo es? La misión es Cerrarse La cura Se va a investigar aquí Y hay muestras de la cura La idea es que se van a terminar Curando los que están aquí dentro Porque para eso Lo hemos traído aquí Lo descargamos todo Y cierra esto de telón Tranquilo Vale, vale, vale Si hay alguno mordido Se le va a terminar salvando Ahora, también te digo Creo que se están liando ¿Quién es el que lo está haciendo? ¿Cuánto tiempo tenéis? Carola Está sacándolos También es que También es que en parte Me jode que se haya muerto Pero porque soy No, eso ha sido de la razón No le han dado Pero porque soy así Creo que lo he ido explicando Estos días que he estado comentando Dice el máximo que no ve la llamada ¿Cómo podemos hacer para que lo veas ahora? Tiene que tenerla arriba Eh, lo vuelvo a mí Y diría, no te rayes Me voy a ir también a ver Ya está Ahí Sí, ya está Sí Máximus Cuando cierren esto Cuando cierren esto Me puedes elegir una musiquita de Victoria Me harías un favor muy grande Sin copias Claro que sí Pero esa tiene copias Yo sé que a ti te la pelas Pero necesito algo sin copias ¿Quieres una sin copias, right? Algo sin copias Para celebrar Para decirles que Han conseguido cerrar Y que se han salvado Hasta la siguiente ¿Qué te ha parecido a ti esto, Conde? Ay, Conde Máximus ¿Qué te ha parecido a ti? Muy guay Muy bien Muy bien Lo difícil que tenía que ser En verdad Es lo que hay, ¿sabes? Es el ending tocho Es el ending jodido Pero, escúchame Lo van a conseguir, ¿no? Sí, sí, sí Claro que lo van a conseguir Sí, sí, sí Claro, claro Lo están sacando Lo están sacando delante Vale, pues espérate Te voy a pasar una canción ¿Cómo se llamaba la intro de la Kings League? Joder ¿Qué canción épica no tiene copyright? El contador de Greg El contador de Greg No, algo fresco Algo fresco A ver, voy a buscarte algo rebuscadito, ¿vale? Cinematic Sin copyright Espera, un momentito Un momentito Un momentito Es verdad Puedo tirar de Epidemic Zone Dime Te lo tengo que dar en MP3 O te tengo que dar en link Es que es lo que no sé, tío Si alguien nos lleva la lista Es que yo no sé si esta No, si está aquí dentro, ¿no? Sí Ah, ¿quieres que la ponga yo? Claro Sí, Lee, están perdidos No saben qué tienen que cerrar Si lo del lado o lo de la entrada Ah, esperad Ahí, chapa ahí, chapa ahí Venga, chapa A ver No, no creo que tiene sentido aquí Porque está aquí, ¿entiendes? Si no, no habrían dejado allí Está bien Ya he dicho que está bien que tapen aquí Está bien que tapen aquí No lo puedo llenar a ti Qué pena Me tenía que haber echado ante el café De raíz, tío Si yo creo que es más lore Que realmente Una Hablando claro No, no, no Me lo puedo comer tal cual Vale, una Y gente, escúchame No puede ser esta Porque para Si cerramos la otra Nadie puede entrar por esta puerta ¿Entendéis? Pero si cerramos esta Si cierran la otra Entran por el edificio, tío No, no, no A ver, ¿qué? Que no lo específico No pueden entrar por el edificio Anda, qué pedazos Condelete lo que te puedo Vale Ya no quiero decir las cosas en alto Porque Es normal, normal ¿Quieres que te ayude con eso, conde? O Sí, si quieres O sea, con tu madre Como quieras Venga, venga Listo Muchas felicidades, tío Muchas, muchas felicidades Martín, muchas felicidades ¿Para que no se vea? ¿Ha sido justo hoy, conde? Un segundo más O sea, un segundo antes Si pinta todo Tenía martillo y eso, ¿no? Creo que vamos a parecer Como quien hay quien viva Haciendo la habitación Desde fuera Sin puerta, ¿sabes? No, pero vamos a ver ¿Y cerrar esta? Uy, porque Porque ¿Qué pasa? Con lo que acabas de decir Sí Bueno, tú Cierra la puerta Porque tenemos cariño Yo creo que Cuando te voy a hacer Pues Sili, ya la tengo A ver si te gusta Mira Un momento ¿Dónde? ¿Te gusta? Me parece bien Me parece bien Me parece muy bien A ver, es Es épica Es épica Pero dark Sí, sí Está bien, está bien Me parece bien, tío ¿Sí? Me parece bien Me parece bien Increíble serie y evento ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? Hacia donde está encarado El este Déjenme la más cerca de aquí Espera Vale No, me refería Después de O solo No, no Ya lo tengo todo con esto, Dani Vale, voy a cargar desde aquí Alguien que cargue Para que cargue Estoy mirando Estoy mirando Porque ya lo están terminando Ya lo están haciendo ¿Sabéis? Para que yo cargue Y así cargamos Se entendió perfectamente No pasa nada O sea Yo sé que cuando ya termine la serie Me voy a quedar más tranquilo Ay, Dios mío Vale Por cierto, también decían las instrucciones O sea, me voy a quedar más tranquilo Porque se me junta todo Me da pena que se me muera gente en la serie Pero tengo que hacer que se muera gente en la serie Eh... Sé que... Sabéis cómo soy Sabéis cómo soy Pero tendrían que poner tablas O sea, esto no se lo... O sea, esto lo paso yo andando Supongo que van a poner tablas Van a taparlas Me sirve Eso es Es eso Es literalmente eso Es literalmente eso Y... Les quedan tres minutos Gente Les quedan tres minutos para cumplir la hora Pero... Cabrón No les voy a decir ¡Ah, tiempo! ¿Te imaginas? Tiempo Habéis perdido Y explotan Me encantaría Ese sería el verdadero final de la serie Ese sería el verdadero final de la serie Ja, ja, perdí Ese es el final que quiero Lo dije Y no es broma Sabéis que lo dije a las doce Y está llegando la una Todo lo tenía más o menos Ya tengo la elegida Ya tengo la elegida Es la mejor Ok, ok, ok Confío en ti Ya Me avisas, ¿no? Te aviso, te aviso Lo... Lo pondré aquí en la puerta Intentaré reunir a los que están vivos Lo que pasa es que como están todos aquí de espectador Me cuesta ver si se reúnen todos Pero le voy a decir Yo de aquí en la puerta Yo, o sea, me quedo en Ghost Tú ten en cuenta Que lo he escrito ya esto Va a llegar un helicóptero ¿Vale? Vale Vale Cuando... Es que no lo he dicho en alto Porque no quería decirles nada Vale Soltan, sueltan, sueltan Cuando pongan la última tabla Cuando hayan cerrado bien Vale Entonces es cuando viene el helicóptero Cuando aparque el helicóptero Tú puedes en la música ¿Vale, Máximo? Hola Cuando aparque el helicóptero Cuando el helicóptero Baje Vale, cuando el helicóptero baje Perfecto, perfecto Entendido Pero el helicóptero Vale, voy a cargar El helicóptero tiene que... Tiene que preparar... Sí, exactamente Eh, te ha pasado Es de puta Máximo, eso no tienes un trago Eso no tengo debajo Si tú quieres, de hecho Si quieres, estás hablando con tu chat Y tal Que no te quería molestar Máximo, muteate Y no pasa nada Sí, sí, me muteo ahora Muteo ahora Dios, seguro que mejoras Podemos mejorar a todo el mundo Pues eso Eh... Yo te aviso cuando... ¿En qué lugar habéis puesto el helicóptero? Tiene que ver Está cerca Ahí O ve arrancando Ve arrancando No, no, si ya estoy volando A ver, te chico que me... Vale, te digo yo ahora Cuando te voy a parar Carola, vamos ¿A dónde? Allí, ¿no? No es suficiente Eh, sí, espérate Vale No, no, yo voy a hablar Desde dentro del helicóptero Yo me voy a poner debajo del helicóptero Y les hablo desde ahí Bueno, a ver La animación es la misma Te pones al helicóptero Y haces plom Sí, sí, sí Si se abrían las puertas O algo como el Humvee Todavía Te necesitan, Carola Yo no puedo cuidar de ellos Ah Carola Vale, tú ya estás, eh Carola Me falta una Me falta una y ya Carola, entra, eh No me jodas Tenemos aquí todos tus cigarros Y tu wiki Que Carola quiere hacer cine Y se quiere quedar fuera Matando zombies Ya no quiere cigarros Ni wiki Venga, trae el helicóptero Voy Venga Falta aquí algo, ¿no? Falta aquí hecho, ¿no? O no nos carga Este tramo No, no, falta eso Falta eso No, no, ha sido Es épico O sea, ni la han tocado Es el único que no tiene nada Aquí, aquí Agustan Agustan también bastante bien Creo que Agustan La han pegado a boca O puede ser, eh De todas maneras Ve trayéndole el helicóptero Sí, estoy, estoy Estoy ya solo volando Yo veo que falta uno Yo veo que falta uno aquí Yo lo que veo es que no comen los zombies Por detrás ¿No ve qué ha pasado? Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo el helicóptero! ¡Helicóptero! Se pone debajo ¡Ay, Dios mío! Me van a matar justo ¡Me van a matar justo! ¡Ay! Zombies, zombies Quiero felicitar A los que han conseguido sobrevivir A este final Y efectivamente Este final ya lo habéis ganado Porque habéis conseguido cerrar la puerta Muchas felicidades A los que lo habéis conseguido A los que lo habéis conseguido Chicos ¡Vamos! ¡Cuidado, vamos! Para que lo entendáis Este lugar se convertirá En un lugar Donde se desarrollará la cura Los que habéis sido mordidos Os curarán y atenderán Y este es el final Que habéis tenido vosotros Muchas felicidades ¡Vamos! 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 ¡Por Cual, por 13! ¡Por todos los caídos! ¡Por Cali, por Maki! ¡Por Cualito! ¡Por Cualito por ti! ¡Bien! ¡Gracias, Agu! ¡Dame un abrazo, Agu! ¡Agállate la boca! ¡Por los bailes de Cual que yo no tengo! ¡Bien! ¡Bien, Agu! ¡Bien! ¡Bien, Agu! ¡Bien, Agu! ¡Bien, Agu! ¡Bien, Agu! Gracias a mí ¡Sí, no te hubo un aportido! ¡De nada! ¡Me cago en ticos! ¡Yegi, chico! ¡De nada, Agu! ¡Yegi, chico! ¡Bien, Tania! ¡Te vas a poder curar, Tania! ¡Te voy a curar! ¡Sí! ¡La habéis hecho súper bien, eh! ¡Grande, Selvi! ¡Por tu muerte! ¡Uy, perdón! que me comen ahora los que los que tenían el ticket a los que tenían la cura estaban esperar os tengo que explicar algo sólo queda una cosa sólo queda una cosa chicos los que no habéis dado una cura vosotros trabajaréis aquí los que no habéis dado una cura allí los quedaréis trabajando aquí de acuerdo este es vuestro final sólo queda una cosa por hacer los que habéis entregado cura allí podéis salir en helicóptero para juntarse con las personas que también entregaron una cura vale si está aquí de acuerdo nia nia ha sido a mí que juraría que ni ha entregado y ahora se me ha olvidado la punta perdón pero zorman seguro si ni a mí ni a ni a ni y zorman ni hay zorman han entregado han entregado la cura podéis subir el helicóptero pero quiero que entendáis que esto es para que lo cerréis vosotros subís al helicóptero el helicóptero se irá hay un sitio pero está tomado por culo si queréis tardar una hora en llegar al sitio pero pero ni está muerta o está viva no lo sé ni ha muerto entonces me he liado yo zorman oye no no quiero preocupar ya que estamos en la parte de los créditos y los dlc es me podéis tirar un gel ya me ha dejado la raíz claro del parte final como que me puedo transformar en cualquier momento te curaste te curaremos aquí pero eso esto como dije no hay vídeos porque el juego no lo permite este vuestro este vuestro final lo habéis cerrado y hasta aquí yo no sé el año pasado pasó lo mismo es como anticlimático pero y qué hago tío voy a describir la cinemática de la prisión habría un laboratorio que nos lleva a un ascensor la parte de abajo no hay un científico si la cura y nos curan ahí vale después de eso hay un plano secuencia que empuja toda la cárcel los cadáveres de nuestros compañeros con una música sentimental y habrá un cierre dramático que se aleja hacia el bosque continuará mientras que nos curen mientras que nos curen mientras que nos curen pero me ha dicho juan que te metiesen llamada si tienes que estar a otra cosa puedes mutearte no te preocupes no te preocupes voy a decirle a estos que ahora voy estaba ahí hablando ahora vuelvo vale vale no problema no es lo que le he escrito a ellos que lo he dicho en alto y vale ahora me ha cambiado la llamada no sé por qué y el juan se ha salido de la otra oye tú has visto como muerto yo lo he visto lo he visto que han sido doble crítico al cuello que ha pasado ahí probablemente es que probablemente las muertes rápidas las muertes rápidas son literalmente así le pasó a chocas también eso es que te meten boca en el cuello si te pillan espalda te pueden matar instantáneo pero es que no no ha sido espalda pero me han dicho que estos corredores está todo acelerado hasta las veces que te muerden entonces igual han sido en plan cuatro mordiscos al cuello sabes no lo sé no no lo sé en el sentido de no me suena que sea que están acelerados los mordiscos no me suena no sé no sé pero que te puede morir en plan así te puede pasar te puede morder un zombie random de los normales y que te pase lo mismo uno solo lo dudo pero si recibes un par de mordiscos te puede morir de dos mordiscos te puede morir de dos mordiscos tochos yo yo el año pasado ya lo pensé a coño ahora claro es que se ha creado otra sala no sé por qué yo el año pasado lo pensé silly que en verdad claro el final bueno de la historia es lo primero pero lo guapo es esto yo lo sé pero también quiero decirlo porque yo sabía que lo que iba a pasar con esto también tiene que ser un final extremadamente difícil en el que va a morir no aunque sí yo lo he dicho tienes al jodido claro sí le hizo enhorabuena de verdad o sea ni te rayes si alguien te ha dicho alguna no tienes ni puta idea que no van a hacer yo una serie en su puta vida y no les va a salir así de bien nunca este es el final que tiene que ser me refiero tiene que ser un final malo exactamente exactamente es que no puede ser un final no puede ser un final mejor que ganar sabes lo que quiero decir o sea quiero decir a nivel de experiencia exacto a nivel de experiencia en la polla pero no puedo no puedo regalarle a cuánto era y eran 18 eran 16 exactamente 16 porque solamente se han ido dos en el helicóptero no puedo regalarle a 16 personas que hayan sobrevivido si en la serie no han llegado a conseguir la cura claro claro normal lo tienes pasa que yo pensaba que harías algo para los que nos lo habíamos bebido me esperaba algún tipo de algo raro menos un laboratorio yo que sé no no ya no ya lo he visto pero algo en plan y digo ya verás eso era como eso era el entre comillas la duda de me tomo la cura no la tendrían mis compañeros no la tengo yo pero sobrevivo pero no estaba pensado que fuéramos a hacer algo era perder la cura para sobrevivir yo que ha tenido todo el sentido me refiero era una cosa muy difícil hemos ido 16 han sobrevivido 6 o 5 solo hemos muerto 10 personas ahí pero es normal no de hecho han subido más de los que me esperaba yo te lo digo en serio yo creía que iban a morir más yo creía que iban a morir más yo viniendo hemos hecho porra y he dicho todos yo no que no quería que murieran todos porque si no no habría puesto o sea no habría una misión o habría puesto ahí 50.000 zombi entre todos lados y a tomar por culo pero lo que os ha venido en hola ha sido lo que había en la cárcel y claro los corredores como corren pues han hecho pelota claro se han hecho pelota a todos los corredores porque han pillado la misma velocidad todo pero vamos que es lo que literalmente insisto en que para mí es lo que tenía que pasar o sea la serie ha sido lo que tenía que pasar está muy bien está muy bien no ha sido nada nada injusto ni nada así para nada o sea esto prefiero este final vaya que de repente sobrevivamos los 16 por la cara no tiene sentido ya gente tenía que morir y ha sido muy cinematográfica la serie en general también porque por el juego no el juego es el que hay las situaciones pero pero esto de la cárcel y que poco a poco vaya cayendo uno cae otro de repente estamos luchando y yo digo has matado menos 13 y te quedas todo flipado eso es la polla tío ya 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 no y ayer también el edificio tío bajando como cuando muerda la serp y gritándole oyes gritar desde abajo tal el otro que pasa no no ayer ayer fue o sea lo de ayer yo lo sé yo lo sé lo estaba explicando antes la misión de ayer fue la que dice que arrancara toda la serie o sea de cuando estar de cuando estar haciendo de estar planeando metemos andre metemos andre vale de estar planeando la serie la misión de ayer fue la que la que inspiró prácticamente todo porque yo quería la misión la misión de ayer era de lo primero que tenía pensado porque me parecía la hostia meteros en esa situación de dos grupos que uno tiene la mitad de la información y el otro la otra mitad me parecía la hostia fue la polla tío lo de ayer fue increíble en el laboratorio como mataron al serpi también sí sí increíble tío no pero yo pero yo digo que yo lo agradezco a vosotros porque literalmente este año de los 30 jugadores habéis jugado a los 30 o sea que habían 18 porque han muerto 12 sabes lo que te quiero decir que no ha habido ningún abandono no ha habido una persona que no esté jugando chicos hola muy bueno grande andresito y yo que ha pasado convertido en zombi no me has visto claro porque me quedaba nada de vida cuando estaba diciendo si le ya estaba ya trabaja aquí y yo he visto la barra en plan no no daño altamente crítico has evitado hermano has evitado el trabajo ya está claro lo he dicho digo antes muerto que trabajando antes muerto que trabajando antes zombi que trabajando a chuparla pero madre mía que rol más real la idea era que en este sitio se iban a curar tú ya tomatelo como quieras tú de ahí ya quédate tu historia como tú quieras hostia andres me ha visto muerto delante tuyo literal no sí sí justo lo instant que ha sido es que desde mi punto de vista parecía que te habías dejado tío de lo rápido que ha sido es que es el de zinc eso es el puto de zinc no es porque son críticos me ha hecho así que son críticos hay bocaos que te meten muchísimo daño según las partes en las que te muerdan yo creo que se lo han cargado así también le pasó al chocas si ya visteis lo que tarda en morir el chocas al salir sí 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 se muere en nada pues yo tenía suerte porque a mí en esta en el día de hoy me han metido muchísimo bocado ataques en general sabe me han dañado un montón de veces tenía cuatro partes dañadas pero no no porque a mí me estaban diciendo bueno estaba tú chillando en plan socorro socorro y he subido yo ayudarte y claro al haber subido luego tú te has bajado yo al bajar me comí una pelota de diez corredores yo he empezado a correr que me he empezado a fatigar 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 no podía correr más entonces me he dado la vuelta en plan tío estoy andando me van a matar me he dado la vuelta para intentar disparar y ahí me han abrazado siete y me he muerto instantáneo vaya ya sí sí era súper agobiante todos los traits negativos sueño hambre pero tú tenías fatiga por haber hecho ejercicio cabrón ya total total lo has visto es que estabas con fatiga muscular de la cárcel haciendo ejercicio allí sabes y seguro que te ha pasado factura yo lo único eso que agradezco que me hayáis aceptado estar en lo de la serie y espero que os haya gustado mucho tío una cada año una cada año ha sido la polla serie de verdad ha sido la polla ha sido tremendísimo que tú lo pasas mal que lo sé que como está así tan metido dentro pues claro yo a mí te lo digo en serio yo a lo mejor tengo la cabeza para hacer estas cosas pero me sabe de mal cuando se va muriendo la gente que te lo digo completamente en serio yo te lo digo en serio para mí o sea no no serie de del año sino serie de de todas en las que yo he participado hablo hablo por mí personalmente esta ha sido en la que más emociones he vivido la que más en serio me he tomado la que más he sufrido porque en otros lados es que el factor muerte permanente hace mucho claro da mucho da mucho el propio juego en sí yo sé que las situaciones que hemos puesto están muy guapas pero es que el juego de por sí se vive muchísimo y por eso me gusta tanto tal totalmente yo había jugado antes que esto juan no no o sea jugaste con andrés yo había jugado con andré hace dos años nada una navidad de te acuerdas sí sí un par de días lo mejor un par de días o tres y luego yo en solitario lo probé y jugué creo que hice un directo o dos y ya está y no había jugado nada más yo tenía en total 20 20 horas 25 horas al son boy nada y ahora tengo pues después de la serie tengo 66 sale dado 40 y ya ves a la puta gracias por ayudarme ser pi hacer el día de hoy posible porque entre dos personas era imposible que pudiéramos guiar a todo el mundo para que hicieran las cosas muchas gracias en la interfaz steam le das y te pone arriba últimas dos semanas tantas horas pues chicos que eso que muchísimas gracias que me alegro de que lo hayas disfrutado voy a ir al disco que hay gente que también quiere hablar gracias gracias de verdad también grande por supuesto todo el mundo el equipo coco coco esta vez no ha podido estar hemos hemos sido condillo a vale coño pues perdón porque yo lo he dicho antes porque como lo veía en el disco no no por supuesto por supuesto coco coco estuvo en el primer año y siempre tiene las puertas abiertas pero este año no ha podido no ha podido estar al coco no a coco no lo agradezcan no ha hecho nada para el año que viene entiendo que ya habrán metido una la build 40 y cuál toca ahora la siguiente será la build 42 a la 42 creo que creo que es la build 42 el nombre ahora ya no meten los animales y meten muchas cosas más que van a estar muy bonitas el de amputaciones yo quiero ver a alguien que vaya en plan yo estoy esperando 13 estoy igual que tú estoy esperando a que arreglen ese mod porque sólo te puedes cambiar las manos es que tú imagina meter un mod sin brazos meter un mod para que sólo puedas cortarte la mano cuando lo pongan con los brazos y con las piernas y esté todo el mod bien yo meto amputaciones porque me flipa me mola mucho el andré con tres katana sí sí voy a ir al disco gracias de verdad si queréis venir a ellos que voy para allá porque sé que habrá más gente que están aguicar o la esperándome también vamos vamos bueno no sé si queréis si queréis por supuesto me dice no carola está afuera muy buena afuera y otra vez para afuera y andré adelante con la katana pega la valla yo decía te ha hecho una collera todo tú muy buena muy buena muy buenas qué tal qué tal carola qué guapo muy muy enhorabuena sirizur y te doy las gracias no te puedo decir otra cosa te lo digo completamente en serio porque lo que esta serie tiene una cosa muy jodida y es que tienes que confiar en ella yo no te digo nada de lo que va a pasar en la serie y los que os invito confiáis y yo sólo agradezco un montón porque no os digo que va a pasar en la serie en ningún momento es muy difícil meterse en una serie en lo que no sabes lo que va a pasar es muy difícil grande condena enhorabuena tío también enhorabuena condena trabajo mucho mucho curro muy bien muy bien ya podéis dormir tío que locura tío al final que has hecho tú te has ido por ahí cuando ahora yo te quedas dentro y te salvas o te has ido no yo a ver yo en teoría tenía dos opciones porque como digo si se hizo un mando una horda de repente a matarlos me va a dejar comer mientras mataron diciendo iros iros lo típico todo épico no el rol pensado y si no pues nada estoy demente con matar a los bichos ya era demencia absoluta me puse de loco hola buenas yo lo pasé muy bien perdón si la abuela era muy castrosa de repente no hagas caso a la gente lunaria que la gente es muy gilipollas la gente no sabe lo que es un rol ahí muy tonta si no te preocupes en veces la vida no más tesoro nada pero gracias por invitarme silly en serio muchísimas gracias nada nada es lo que digo que gracias a vosotros por confiar en que lo íbamos en cómo lo íbamos a hacer sabes es que literalmente es un ejercicio de confianza el meterse en algo que no sabes que pasa y es que este año los 30 lo ha sido es la gracia es la gracia yo creo de esta serie es la gracia de esta serie es la gracia pero creo que también tiene cierta esencia que seamos poquitos sí no pero eso es así es que como mucho va a meter 40 si pudiera que tenemos que ser poco porque si no juego se rompe pero pero que también molan estas series así más pequeñas en cuanto a cuánta gente hay sabe está está guay tío sí 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 está buenísimo siempre estoy seguro yo lo que haría silly el año que viene yo no sé si hay forma es que el mapa es demasiado grande ya demasiado pero por eso son los eventos no hay mucha gente que ni me he cruzado lo sé tiene que ser así yo creo pero por eso son los eventos juan los eventos son para que terminen encontrándose personas y un mapa nuevo no podría molar un mapa nuevo vale valdría mucha pasta este mapa este juego no se mapea fácil esto va por tíles pero algunos de monstruos los mapas son caros sí yo confirmó andré lo va a pagar tú lunaria que la tenéis ahí ella ha trabajado también en muchas cosas del estilo y ha hecho modelos y ha hecho cosas para este tipo de juegos y que y lunaria ha dicho creo que confirma porque es que es así es que esto va por tíles hacer un mapa es cuadrito por cuadrito si lo dice la abuela el mapa en particular es un dolor de huevos te digo sí es un dolor de el que ha hecho el mapa me acuerdo que puso un tío hace un tiempo que decía cuando me voy al medio del bosque o sea vosotros fijaos en el mapa que podéis ver lo de los árboles no me doy cuenta que cada árbol que hay por ahí que nunca nadie pisará lo he puesto a mano todo el mapa de este juego está hecho a mano lo hablamos si lo hablamos por privado lo del mapa es que es que tampoco lo sé yo porque no conozco es que no existe creo yo a lo mejor me dice que son 50 mil euros claro sabes lo que pasa juan que no conozco no conozco un map maker de este juego sabes porque es que map maker de este juego tiene que ser una fumada existe gente de la comunidad española que hace mucho en mapa lo sé lo sé oye yo tengo una duda yo tengo una duda alguien de aquí por mucho que te hubiera pensado en plan la idea de cómo iba a acabar todo al final ha sido como lo he pensado en plan es que yo tenía mucha idea de esto yo creo que vamos a llegar aquí y yo Juan nos va a matar Andrés no esto no pues va a ser otro loco pero es que ha sido todo full random es que yo lo que menos imaginaba es que iba a acabar en la cárcel con un grupo de es que no sé tío es que es una locura yo es lo que os digo es eso que querían hacernos ver que eran los malos realmente lo que querían era ayudarnos pero aún así el acto era feo o sea había como mucho rollito ahí de joder tío te has vendido con los ejércitos cabrón y daba juego era la polla ha sido la polla yo es lo que os digo este final es el final que se da a la gente que o sea no es en plan mal pero los que no han ganado los que en la serie no han llegado a ganar porque el objetivo de la serie es conseguir la cura y extraer entonces no está guapo pero es muy muy difícil yo no sabía yo vine a jugar yo no es por nada pero creo que de hecho lo mejor del evento es esto el final este es lo más guay acabar meterte en el el y que te den espectador más aburrido al final ya ya eso sí los zombies o rápido bueno bueno eso lo dirás tú eso lo dirás tú yo me he pasado muy bien porque las dos primeras veces que te pasé caca dije no se habrá enterado voy a volver a voy a ser más insistente la verdad que me caga un poco no te voy a mentir pero me estoy viendo ahora mismo la kings league y vosotros bueno que muchas gracias de verdad yo voy a descansar muchísimas gracias nos vemos nos vemos para el siguiente vídeo para el año que viene muchas gracias sí por supuesto con de que estoy hablando yo todo el rato con de ha sido vamos súper clave y muchísimas gracias por ayudarme con todo esto con de y no ayudarme si no sé es que es el segundo es que lo hemos hecho a los dos gracias por salvarme de los de cinco chicos no sé que viene bueno espero que el año que viene a ver si nos vemos algo también ya está ya está ya está oh tío perdonar es que yo lo que digo necesito necesito descansar un poco porque son muchas cosas es lo que os digo yo sé yo sabía que iba a pasar y por eso quería estar aquí para explicarlo gracias a gustabel muchísimas muchísimas gracias por eso quería estar aquí para explicarlo ayer no quise estar porque de verdad que no quería que vierais el tema de spawn de zombies porque lo voy a voy a intentar explicarlo todo ahora voy a intentar explicar todo porque voy a contestar qué es lo que yo quiero contestar o sea lo que tengáis de dudas y todo eso de la serie porque estos días he estado ausente de mi propio directo porque no he querido spoilearos nada he estado más ausente no he querido spoilearos cosas clave y para mí lo de ayer era clave era para mí lo de ayer era importante y quería tenerlo pero eso chicos obviamente hoy me soy muy soy un más blando que una mierda entonces pues sí claro que me he embajonado en ese momento porque la gente me estuviera diciendo qué final más malo no sé qué os lo juro por dios que es el final que tenía que ser porque tenía que morir gente y quería que algunos salieran pero no os iba a decir quiero que algunos salgan os voy a decir que pueden hacerlo está pensado para que se pueda hacer lo digo completamente en serio muchas muchas gracias está pensado para que se pueda hacer en todo momento pero ahora está pensado también para que muera gente por supuesto que está pensado para que muera gente tío soy un boca chancla en una hora de tiempo si lo he dicho si lo he dicho que en una hora daba tiempo otra cosa no pero este tipo de movidas por la pues pues la sé no es que la sepa es que eso gracias tíos de verdad decirle a tu amigo conde que le agradezco mucho que ayudara hoy tío que es que el último evento con dos personas no se puede hacer o sea el evento este de llevarlo a una jaula a otra no se podía hacer no se podía hacer entre dos personas ni de coño gracias de verdad a todos muchas muchas gracias muchas muchas gracias yo digo estoy estoy cansado estoy 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 triste también pero no pero no sé por qué porque son todas las son todas las emociones de se ha acabado estoy como triste pero estoy no sé estoy reventado tío estoy reventado estoy hecho polvo no y tampoco es triste también es emoción porque de verdad de verdad que creo que que la serie ha sido la polla de verdad que creo que la serie ha estado bien como el año pasado también triste por los comen porque lo digo por eso porque soy una mierda por los comentarios de algunas personas que hayan considerado que este final no estaba no no estaba bien pero me he puesto triste en ese momento y todavía la guardo porque sé que el final es lo que tiene este final sé que es lo que tenía que ser sé que y también estoy aliviado porque ha salido como quería es que es lo que digo quería que murieran bastantes y que sobrevivieran pocos y es que ha pasado exactamente lo que quería entonces tendría que estar contento pero eso es que soy malo soy malo para soy malo para comerme las cosas tío para que sabes soy así de idiota lo digo por ti que sé que no te gusta decirlo estos señores lo hace silly tour por pasión porque él es el menos beneficiado en viewers ni económicamente tanto es así que lo pagan ellos sin ayuda ninguna eres un grande silly nada gusto le agradezco un montón muchísimas muchísimas gracias de verdad muchísimas muchísimas gracias claro porque es que a mí el juego me gusta mucho tío a mí este juego me gusta mucho y es que desde el principio yo desde el día uno estaba diciendo que dentro de poco empezaba el cine y mirar como todo el mundo ha estado con lo de la con lo de cine por todos lados ya paulox pero si me lo tengo que poner de propósito de año nuevo no será porque realmente me pasa que me como los comentarios negativos es lo que hay pero y yo lo sé y yo y yo lo sé que yo lo sé que iba y que no iba a ser algo malo pero que no que está que tenemos que estar contentos porque de verdad que considero que ha salido bien entender que era mal final el final es brutal pero en el momento dio la impresión de que no había forma de que nadie se salvase y que era simplemente un matadero pero mira al final todo salió bien así que fenomenal sería silly yo lo sé pero porque ese sentimiento lo tenéis que tener porque eso es para hacer cine el sentimiento lo tenéis que tener de que es imposible porque si no no hay apremio sabes por supuesto tienen que morir jugadores por el medio pero es lo que hay tienen que morir jugadores por el medio de la historia sabéis y tiene que parecer que no lo van a conseguir ayer pasó exactamente lo mismo ayer parecía que no salían ni yo juan ni boquerón ni serpi del edificio murió serpi pero parecía que no salían del edificio pero viste que se podía todo es así el tema de hacer cine entre comillas es que parezca que no pero luego sí es que justo eso es literalmente así el poner situaciones que te metan que te jodan el poner situaciones que sean que sean muy muy complicadas como la situación que puse de uno tiene el mapa y otro tiene cuáles son las curas la situación de tres paquetes y que los tres lleven al mismo sitio y encima el sitio es un puzzle que tienes que conseguir la eso esto es la misión que hizo que nadie de acuerdo lo de que nadie la historia de que nadie está muy chula la historia de que nadie está muy guapa se han dado situaciones muy guapas las prim los primeros días quería ponerlo más sencillo que los últimos porque la serie tiene que ir subiendo de dificultad poco a poco y ya está y es que ha sido lo que tenía que ser ha sido lo que tenía que ser estoy muy contento estoy muy contento estoy con muchísimo sentimiento es la cosa yo luego me comeré mi cabeza la cabeza en plan de qué podría mejorar y todo eso que es lo que me va a pasar y lo que tendría que mejorar en mi manera de mi manera de tengo que confiar en mí mismo tengo que confiar en mí y ya está porque porque lo que me pasa a mí luego es lo de que me vengan a decir pero es que eso es imposible y que me lo coma tío y que me lo coma eso es lo que tengo que mejorar simplemente porque todo el esta serie la he pensado mucho tiempo o sea está esta season la he pensado mucho tiempo como para saber que las cosas tenían que ir bien ser paulox dice pone escena para ver las chapitas oh cuánta es verdad hay hay 941 ni mira ni lo he mirado para ver el montón de chapitas que se ha hecho 941 suscripciones muchísimas muchísimas gracias no me he dado ni puta cuenta muchas muchas gracias yo quería después de terminar si teníais preguntas de la serie y respondiendo ayer no hice directo porque no quería que hubiera nada mal ni ni medio spoiler de la serie si quería comentaros por ejemplo lo de alguno lo de la doble cura que nosotros no la quitamos se bugueó las putas curas muchas gracias de verdad se buguearon las putas curas y tomó el nombre de la otra o sea una tomó el nombre de otra y por eso parecía que habían dos del mismo nombre una mierda silu gracias por regalar todas esas suscripciones 20 suscripciones muchas muchas gracias y 7 muchísimas muchísimas gracias espero que con las nuevas actualizaciones que vienen y el caso de baity quería hacer hordas y se desaparecían no tengo ni idea de ese caso porque si me lo hubiera reportado le reponía la horda no sé por qué habrá desaparecido las hordas no lo sabía tío no sabía que había ocurrido eso de que las hordas le desaparecían a baity pero estábamos en el disco y si nos reportaban un error se arreglaba literal tío te lo juro por dios creo creo que te lo puede enseñar todo el mundo intentábamos arreglarlo lo antes posible eso es de spawn cosa del juego claro me imagino estaría guay que entre los participantes hubiera un topo y aliarla la serie lo bueno que puedo decir es que la serie la serie ya tiene un pie muchas gracias people y motita voy a bajar un poco para ir explicando cositas de acuerdo no no tiene ningún significado o referencia pero si las tenemos todas apuntadas por ejemplo porque no quiero enseñar todo el documento porque a lo mejor es alguna movida y no quiero pero estas son todas las curas que había ayer montadas en el inventario este es el inventario de curas de de la misión que hicieron y yo juan y todos estos estas son todas las que habían en los armarios entonces lo que quiero explicar es que todas y cada una de las curas que se creaban las numerábamos las numerábamos para y las guardábamos para saberlo qué pasaba si se tomaba una equivocada literalmente moría si se tomaba alguien una equivocada había que matarlo es literal si tomaba alguien una cura que no estuviera que no fuera de las buenas moría si se llegó a la meta de sub no esperate a ver perdón esto es que estoy intentando leer que hay muchas cosas tío vale pero cuenta detalles a ver yo ayer no hice directo porque la misión de ayer iba a ser muy complicada para quienes lo pillaran para quienes lo pillaran ayer el tema estaba en que había que iba a ser un edificio difícil y bueno cosas como detalles son que lo ideal era que hubiera dos curas en el edificio que estuvieron era lo que yo quería y era lo que iba a haber iba a haber dos curas me salió redondo y otra vez me salió redondo otra vez pero podía haber más si podía haber habido más lo voy a dejar ahí podía haber habido más si se hubieran cumplido unas cosas pero eso son pequeños es que no quiero tampoco yo sabes es que eso ya es que no quiero destripar tanto tío no quiero destripar tanto no quiero destripar tanto porque la magia está en que no se sepa todo eso tío pero que eso es metacine no quiero no quiero no quiero es mejor no quiero porque literalmente se pierde magia no quiero se pierde magia de las situaciones exactamente prefiero no prefiero ni contarlo pero digamos que lo tenía todo muy planeado para que para que lleguemos al punto en el que estamos ahora me da mucha pena tío me da mucha pena que hayan ido a las misiones comentarios negativos los que quieren que todo sea finales alegres es que no saben de un buen guión esto para mí ha sido un 10 100 muy bueno civil ove ya si yo quiero si yo quiero intentar que tengan buen final pero el año pasado también murieron todos tío el año pasado murieron todos esto bien civil y no reveles el detrás de cámara si no no es cine hoy gano y no es necesario ir a más mi aprecio y felicitaciones mil de 10 ya tienes ideas para perma 3 para empezar en permadez 3 cuando sea dice si hubiera puesto cura sin pares como 3 o 1 creo que sería peor la situación lo ideal era que hubiera 2 lo ideal era que hubiera 2 yo quería que fueran 2 pero si hubieran pasado ciertas cosas a lo mejor habría tocado ha tenido que tocar pero menos mal que todo salió bien el caso para permadez 3 como habéis visto han cerrado la cárcel como he dicho por ahora por ahora la idea es que en la siguiente se empezara desde la cárcel porque me parece mejor idea que los 30 o 40 jugadores empiecen desde el mismo sitio y se puedan juntar desde el principio o conocerse desde el principio porque hay muchos jugadores que sé que se lo habrían pasado mejor si hubieran estado con alguien más entonces el primer día sería un poquito que estén un ratito que estén hablando entre ellos un ratito y ya que suceda lo que tengo que lo que tiene que suceder y que arranque la serie eso es una de las cosas por las que esto termina aquí no se perdió ninguna no se ha perdido ninguna cura todo el mundo tenía las curas ¿cuál ha sido la muerte que más te ha sorprendido? la de Subway la del Subway pero no sé no 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 sé las muertes que ha habido no hay una muerte que me haya sorprendido hay muertes hay muertes no hay muertes que me hayan sorprendido porque en este juego te puedes cagar encima en cualquier momento te puedes cagar encima en cualquier momento o sea, puedes fallar en cualquier puto momento te puede pasar algo entonces no hay una muerte que me sorprenda creo que ese mechón se te va a poner blanco ya el Subway está mal optimizado no está mal optimizado muchas gracias a todos o sea, no es que esté mal optimizado el problema mayor del juego son los coches ha dicho IlloJuan lo del mapa la intención ha habido muchas veces que mi intención ha sido que se haga alguna vez una en la que se vaya andando para quitar los coches porque si quito los coches puedo meter no lo voy a hacer porque no voy a hacer una serie de 100 personas pero podría meter a 40, 50 que sería lo que yo es que yo no quiero 50 tampoco quiero 40 podría meter a 40 personas yo creo que 40 es un número perfecto y 30 también está bien 40 me parece un número perfecto pero si hay un mapa nuevo es que quitaba los putos coches te lo juro por Dios por probar por probar porque si hago un mapa se hace un mapa más pequeño y se va andando te quitas el problema de los coches que son una puta mierda y hacemos una prueba de una serie en la que vayas andando en la que se vaya andando porque todo el problema de los servidores son los coches todo, todo absolutamente todo el problema de los servidores son los coches Zorma muchísimas gracias por la raid te lo agradezco mucho yo quiero que os fijéis las muertes excepto excepto por el día de hoy las muertes han sido la gran mayoría por culpa de vehículos los vehículos están desincronizados de cojones Silly yo personalmente forzaría un poco grupos de 4 o 6 personas y más eventos como el de ayer con el grupo de Boque Juan y Cagus Nisopi lo de ayer fue una locura se en God mis felicitaciones pedazo de serie no podía meter ese evento como primero que era la idea principal ese evento justo el que habéis visto fue el que hizo que empezara a pensar en la serie en plan de pensar toda la serie el evento de ayer es el que lo primero lo que hizo que se hiciera PermaDead 2 a ver gente yo lo agradezco mucho y me alegro de que lo hayáis disfrutado todo me alegro mucho de que lo hayáis disfrutado toda la película pero también os digo que es también mucho de agradecer a los creadores que se han querido implicar porque sin implicación por los creadores no hay una mierda no hay una mierda si no quisieran hacer cosas es que han estado todos tío es que han estado los 30 jugando los 7 días porque os recuerdo antes del día de hoy había muerto 12 y había conectados hoy en el servidor 18 todos han jugado la serie y eso es muchísimo eso es muchísimo muchísimo pero de verdad eso ya eso ya compensa muchísimo dime, dime, dime pero a mí me encantaría pagarte yo lo siento yo sé que termina esta serie y me llegan cosas de tío te lo hago gratis me encanta yo no voy a aceptar a un trabajo tan tocho gratis no lo voy no lo voy a aceptar yo ya lo he dicho que para la siguiente serie voy a buscar alguna manera de poder financiarla que no sea invasiva para los creadores de contenido obviamente no le voy a meter una pegatina una pegatina arriba a la derecha ni hostias pero tengo que buscar una manera de financiarla y es que por qué la quiero financiar porque este año éramos dos moderadores este año éramos dos éramos dos personas no es que fuéramos dos moderadores está mole que muchísimas gracias a mole corp por hostearnos el servidor está mole que nos ha dado el servidor de manera gratuita cuando él tendría que cobrar yo y conde esa ha sido la serie esa ha sido la serie no malo mole no demasiado bueno mole ojalá pero lo que quiero es pagarle es que lo que quiero es poder pagar estas cosas yo voy a pagarle a conde igualmente de mi bolsillo ya se lo he dicho como digo por supuesto que yo lo sé que ahora mismo habría que ponerse a buscar pero esto ya es para el año que viene yo ahora mismo lo que necesito descansar de verdad yo lo sé yo conozco lo de Ravencreek lo conozco pero cuando digo que hay muy pocos mapmakers es literal cuántas personas conocéis que se hagan mapas enormes en los que vayan a participar 30 o 40 personas y que sean lo suficientemente grandes como para que dé para una semana es que hay que tener cuidado gente eso es verdad Agu pero sabes lo peor que habrá que hacer el recuento porque como yo estaba en modo espectador yo no he visto quién era cada uno porque yo veía a todos los modos espectadores que hemos puesto me alegro mucho tío de verdad que muchas gracias se basa puedes crearte un off para que lo financies guiño guiño un only fans estaría bien la verdad muchas gracias te lo agradezco mucho muchas muchas gracias pues eso tío la serie la serie ha salido ha salido como tenía que salir ha salido exactamente como tenía que salir eso es lo que me alegra que tío que no sé como me la apaño para que termine saliendo como tiene que salir también es que estamos controlando mucho vosotros pensar que yo no quiero matar a todo el mundo porque soy una mierda porque estoy más hablando que una mierda yo no quiero matar a todo el mundo aunque lo literal tendría que ser es que si en una semana si en una semana no has conseguido la misión que hay en el servidor te pregunté la tomas por culo ¿quién abre la puerta del portón? hostia esto hay que hablarlo le han dicho han dicho que era menos 13 que era menos 13 que estaba abriendo pero menos 13 que estaba abriendo sin querer porque no conoce lo del pathfinding eso disculpas a menos 13 ojalá que no le haya caído mucha mierda porque yo le he preguntado por eso extraño en plan pero ¿estáis seguros de que lo está haciendo aposta? yo no creía que ¿por qué iba a estar haciendo aposta abrir la puerta? no tenías puto sentido no tenía puto sentido nunca pensé hacer un crowdfunding no quiero que la serie sea financiada por los espectadores porque eso me daría mucha presión a la hora de hacerse la serie a lo mejor me patrocina la Kings League puede ser pero 13 no tenía no clip no lo sé tío solo te puedo decir no lo sé pero 13 dudo mucho que estuviera troleando dudo mucho que estuviera troleando oh dios que descanso gracias de verdad a todos me alegro de que os haya gustado voy a intentar leeros si alguien tiene alguna preguntita o algo porque eso era el directo de hoy el sutilizur sí lo del sutilizur es precioso hoy se duerme bien me voy a quedar aquí un rato viendo los pops pops y todo eso aunque probablemente me voy a quitar el chat porque cuando ha empezado a morir gente de lo de la cárcel a saber la de mierda que me ha caído probablemente que te lo está haberte más activo en la emisora de radio del fin del mundo rollo fallout muchas muchas gracias muchas gracias lo mejor fue la maldición de carola con el payaso bueno esas son cosas que se van improvisando porque vimos que estaba en la cuál fue la misión de Kenai la misión de Kenai habían cuatro bunkers y tenía que buscar entre todos los bunkers no tenía cuál era el nombre de la cura había un bunker que tenía el nombre de la cura había otro bunker que tenía un código de tres dígitos que abría una caja en otro bunker que le daba una M4 bueno una M16 y estaba el bunker donde estaba la cura o sea él no sabía cuál era la cura solo sabía la localización y entre aquellos bunkers estaba el nombre de la cura en una nota ¿cómo se podría arreglar los coches? los zombies de Baiti ¿ustedes los quitaron o fue Bux? obviamente yo no quité ni un puto zombie ¿por qué le iba a quitar ¿por qué le iba a quitar los zombies a Baiti? pero si yo a Baiti lo que quería era que la liara mucho que la liara todo lo que quisiera que nos la liara todo lo que quisiera si estaba yo esperando a que le metiera fuego pero a ver ¿por qué salseo? ¿sabes? ¿por qué salseo? el salseo está guapo el drama está el drama está guapísimo ¿sabéis? el drama está que te cagas de guapo ¿por qué quitaste los anuncios de muertes hoy? porque los anuncios de muertes no los hace automáticamente el servidor los hacemos nosotros a mano no es que los hayamos quitado hoy al rato al principio hemos dicho que hoy no habría anuncios de muertes porque dejamos que la gente mate sin que se enteren de que alguien ha muerto los demás ¿vale? dejamos que la gente salga a matar para intentar conseguir las curas ¿sabes? ¿kenai engañó a Serpi y Carola con la cura? sí señores ¿kenai hizo una nota nueva y la puso en la maleta y a Kenai cuando entraron a su habitación le dijeron o sea cuando entraron aunque no estaba él le dijeron mirad que bobo se ha dejado aquí esto y insisto que Kenai insisto que Kenai es la primera vez que lo juega Kenai es la primera vez que juega en esta serie a Project Zomboid por eso por eso estaba tan enganchado y tenía todo lo que tenía porque estaba jugando como si fuera su survival como si fuera un survival que te haces tú en Minecraft para aprender ¿cómo? ¿cómo? ¿qué hizo Kenai? a Kenai le robaron la maleta bueno le robaron la cura Carola y Carola y Serpi porque entraron a su casa y vieron la maleta y dentro de la maleta estaba la nota pero él antes de nada cogió la otra nota la desapareció y se hizo una nueva con otro nombre de otra cura y lo dejó en la maleta entonces se pensaron que es un jugador novato un jugador solitario que no sabes pero claro son muchas horas de rol efectivamente él es de full rol él lo hizo muy bien tío no Andrés lo ha hecho muy muy guapo tío este mod es el que uff no mirar si el permadez props ese mod que habéis encontrado que se llama permadez drops lo que tiene son o sea props solo tiene los viales con un modelo 3D para poder dejarlos en una mesa los viales que eso no existe en el juego es un mod que más tiene los PDAs y ropa y ropa para para Ronnie que Ronnie que estaba participando en la serie es la actriz de voz original de Ashley Graham en español de Ashley Graham de Resident Evil 4 Remaster entonces le hicimos la ropa de Ashley porque ella y sus amigas querían empezar en una escuela querían hacerse un rol de inicio y empezaron en la escuela de Muldrow y ya está es lo único que tiene el mod que se llama permadeaz drops permadeaz props los viales los los las PDAs y ya está y bueno y la ropa ¿cómo decides a qué jugadores invitas? segunda pregunta yo Juan no te pido invitación para 20 amigos yo decido los jugadores que invito por la literalmente por la vibra que me van por la vibra que me dan para el servidor yo lo que pienso es ¿crees que este tío se lo va a mamar lo que vamos a hacer? ¿o le va a sudar la polla? ¿va a estar participando? ¿le mola este tipo de juegos? es lo que pienso literal además y esto por supuesto y también invito a mis colegas pero y Rubius yo con Rubius estoy todos los días en el TS y un día le pregunté ¿participarías? me dijo me lo voy a pensar luego estuvimos hablando un rato con Chocas en el TS y le dijo Chocas oye vente y dijo ya está sí entonces yo dije pues ya está simple y sencillo literal ¿esperabas que Maximus ganara otra vez este año? no 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 en plan porque no confía en él porque él es uno de los mejores jugadores dentro de parece que no pero él es muy bueno porque pero no porque sea bueno en PvP es bueno como superviviente Maximus es un buen superviviente entonces si el equipo entero consigue las cosas para una cura Maximus se pilla la cura pues ya está pues sé que va a sobrevivir si entregaban una cura falsa se iban a la celda 2 había una celda 2 ya habéis visto que lo hemos separado entre la 1 y la 3 ¿cuál era la 2? la de que me daban una hostia eso habría estado chulo verlo no se puede abrir el servidor bueno a ver os lo voy a explicar se podría abrir pero os lo voy a explicar los de la puerta 2 eran los que me habían entregado una cura falsa ¿qué pasaba si me entregabas una cura falsa? me los llevaba a una habitación para romper literalmente la cuarta paredera una sala blanca con cámaras como si fuera todo un programa de televisión ¿por qué? porque le tenía que explicar de dónde ha salido esa cura y por qué ha fallado si llega a ser si llega a suceder que la cura que le robaron a Kenai me la dan me habría llevado a esa persona a la habitación blanca rompiendo cuarta pared para explicarle a él a esa persona de dónde ha salido la cura que ha pillado y por qué es falsa y lo llevaríamos a una habitación blanca también al lado todo súper blanco a pegarle el tiro para que toda la pared blanca se manchara de full rojo eso era ah, qué lástima qué pena uh, lo del tiro ya no pues algo se salvo pues sí y si alguno y vaya infectado los infectados si llegas a la salida con infección hay que bueno el año pasado como lo hicimos yo no quiero a nadie pegarle un tiro y ya está pero si alguien viene con una mordida o infectado hay que matarlo ¿vale? el año pasado como lo hicimos fue que pasamos la primera a la única persona que llegó mordida que era Tania y la encerramos en una habitación para que hasta para que pasaran todos los invitados de la serie que quedaban vivos para que pasaran todos y la vieran encerrada para que pudieran hablar con ella y ese era el final era ella dentro encerrada en un cuarto con cristales para que la vean ahí encerrada y que ella pueda hablar con todos y cuando ya ha hablado con todos llevarla afuera y bueno y pegarle ya sabes dormirla y dormirla el tema está en que quiero intentar pensar en todos los jugadores este final literalmente se hace única y exclusivamente para darle acción a las personas que no han algunos de ellos no han podido llegar a un drop algunos de ellos no han podido llegar a un drop y vivir lo que es ese drop si no lo correcto y sería completamente correcto es que los que pierden la serie le pega un tiro los duerme pues la verdad no tengo nada pensado o sea no te creas tú no me voy a poner yo aquí como si fuera yo que sé no soy Hitchcock no tengo ni puta idea si Carola y todos se hubieran encerrado en su puto bunker y no hacen nada pues pues hago el evento con los que quedan y termina el server y se cierra ya está ya está tomando un culo pero Guaquerino es que no puedo no quiero ayudar a no quiero ayudar a los supervivientes yo quiero que sean ellos que le querían dar una cura y quedarse con Andrés y Agus a Agus se le rompió el corazón viste lo de Juan y Agus que le querían dar una le querían dar su cura y quedarse con Andrés ya tío pero que me han empezado a pasar notitas los hijos de puta que me han empezado a mí a toma te doy la cura pero que salga otra persona jiji y si esa otra persona no quiere salir que me lo como yo que es esto cabrones que tenemos ya los huevos gordos decididlo vosotros como que me tiráis a mí mira te doy la cura pero dáselo a otra persona hijos de puta que esto cuarto de primaria es esto madre que me parió no yo lo que he hecho es los que mando la cura es los que he pasado a los del helicóptero un momento algún le dio la cura a Juan en el cuartito no lo sé se habrán hecho su propio cine que para eso es la serie para eso es el propio juego de por sí y para eso es la serie ¿para cuándo el vídeo de las muertes? yo no hago vídeos de muerte yo no hago nada de eso los creadores que están dentro de la serie van a hacer todas sus cosas y yo sé que van a tener una serie súper guapa es que ahora ponerme a encontrar los vídeos y tal es que yo ahora lo digo en serio me pondría yo ahora mismo me pondría a hacer contenido en plan todavía a alargar todo lo que hemos hecho en la serie pero yo lo que necesito es descansar yo estoy ahora mismo aquí sentado hablando con vosotros tranquilos porque no me apetece no me apetece ponerme a buscar vídeos ni a no soy de reaccionar no 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 es que estoy a gusto ahora mismo hablando con vosotros estoy a gusto hablando con vosotros y Beleo dice perdona por cortarte el ore ajá podría contactarte por discord o algún sitio para poder hablar que sigue 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 que sigue sigue si por discord o por twitter por supuesto por supuesto por supuesto lo sé no pero pero no puedo si quieres por twitter me puedes hablar pero yo no voy a poner yo no quiero la perma de estrés yo tengo yo voy a pagarla a la gente o sea yo tengo que buscar una fuente de financiación para que esto pueda ser más llevadero simplemente si no pero es lo que digo si es que lo más importante de esta serie es que los participantes les ha gustado que los participantes han estado ahí es literal o sea lo más importante es que los participantes se impliquen y que quieran participar yo siempre digo que Project Zomboid la serie de permadead hace que los jugadores roleen aunque no quieran rolear el mundo que es el de Project Zomboid te hace rolear las situaciones que metemos te hacen rolear es lo que hay que dar no tienes que ser roleplayer es que vas a rolear sin querer si yo ahora mismo después de esta semana yo esta semana solamente tenía en la cabeza el Project Zomboid yo mañana si abro mañana que a lo mejor me lo tomo de descanso no lo sé me gustaría abrir mañana pero no sé a qué jugar yo me lo tengo que plantear esta noche yo me lo tengo que plantear esta noche que voy a que voy a hacer sabes jugar a Dark and Darker pero Dark and Darker lo han arreglado tío porque como Stega Dark and Darker por supuesto pero me lo meto por el culo de un salto tirabuzón pero pero es que no sé si se ha arreglado ya el problema de Dark and Darker y va a salir el día 14 pero que se lo han tirado para atrás tío Resident Evil 4 quiero jugar el Mercenarios eso si lo vamos a jugar quiero jugar el Mercenarios que ya está metido y joder el Mercenarios algún ratito hay que darle al Mercenarios a ver pensaba que no iba a elegir sujeto de pruebas no me lo he inventado me lo he inventado yo no le he nada muchas gracias a ti Calibre por participar muchas muchas gracias siento como digo los malos sabores de boca al morir porque eso existe cuando mueres por una oleada de zombis gordísima es normal que puedas tener un mal sabor de boca de la situación pero hoy tenía que morir mucha gente y tenían que salvarse unos pocos porque si no para los jugadores que han salido de casa que se han hecho pvp que han peleado por una cura sería injusto que les demos una misión a los jugadores que no han conseguido hacer eso que no han cumplido las misiones y que les damos encima una misión extra en la que van a ganar en la que en la que les voy a dar un camino o sea porque esto hay maneras de medirlo yo puedo hacer el mismo evento sabiendo que les va a costar pero que no va a morir ninguno o como mucho uno puedo hacer el mismo lugar hacer exactamente lo mismo sabiendo que solo va a morir uno es todo calcular es todo de calcularlo y los zombies corredores se han puesto porque tenían que matar gente si no si no si no pongo zombies fue la única muerte que no Juan te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo tu participación en la serie porque ha sido la polla yo lo que estoy diciendo es que sin gente que participe de esa manera no hay serie o sea la serie se hace gracias a los jugadores yo me planteo mi mierda y luego estáis vosotros que lo hacéis bien tío a mi me flipa eso es lo que me flipa y lo que me encanta muchísimas muchísimas gracias Juan por las 50 suscripciones tío pocas veces yo creo que es la primera vez que me dan 50 suscripciones alguna vez yo creo que no yo creo que en mi puta vida mando 50 suscripciones muchas muchas gracias de verdad te lo agradezco un montón Juan muchas muchas gracias muchísimas muchísimas gracias eso estoy hablando de la serie Ronnie te lo agradezco mucho muchísimas gracias bonita espero que te lo hayas pasado bien espero que te lo hayas pasado bien es muy difícil ahora leerlo todo espero que eso que es mucha mucha gracia de verdad financiando terroristas financiando terrorismo es verdad es verdad puto Juan que le digo prepararse y estaba buscando su mochila el perro no la encontraba el pobre no la encontraba gracias de verdad que muchas gracias de verdad que muchas gracias Aaron Manns va a hacer contrademanda a Nexon por bullying corporativo y retrasar el juego judicialmente me alegro y ojalá lo ganen tío porque yo quiero yo quiero jugar a Dark and Darker muy fuerte tío pero quienes la habéis creado con cero que jate por medio dice mucho gracias gracias de verdad yo como digo es obviamente me miraré todo lo que ha pasado en la serie si veo que hay algo obviamente siempre hay algo que mejorar pero el último día el último día tenía que ser tenía que ser lo que ha sido y es que ya está este último día tenía que ser lo que ha sido un beso en el ojo que no ve gracias Daniel muchas muchas gracias de verdad muchas gracias el día de hoy ha sido lo que tenía que ser ah vale que no me enteraba no ha salido está bien no ha salido el turu no ha salido creo joder y ahora que hago sin directo de permadead pues está un poco como yo o sea yo mis cosas jugaré yo me pondré a jugar mis cosas pero sabéis lo que he estado haciendo también mientras tanto no he hecho que te lo compres tú ha aumentado las ventas esta semana según me han dicho no lo he visto han pasado muchas cosas con la serie o sea es la primera vez que el primer día empata en viewers al último día de una serie en la que la gente va muriendo eso pasa en en los squid game como mucho como muchísimo pasa en los squid game que los viewers van en aumento que lo entiendo o sea los squid game pues claro es como el interés de vas a ganar va a ganar eso en esta serie yo no me lo esperaba ni de coña en una esta serie yo la vería que tendría que pasar en en decrecimiento como el año pasado que lo entendía que era normal porque los jugadores se van muriendo entonces pues hay menos público pero esta serie ha pasado todo lo contrario ha habido más viewers al final que al principio quedando menos gente quedando 18 personas muriendo 12 pero es que os digo más y esto a lo mejor es lo que va haciendo los cálculos haciendo los cálculos haciendo los números acabáis de escuchar han sobrevivido 18 y han muerto 12 me parece que a lo largo de la serie pocos han muerto o sea ¿habéis visto lo que ha pasado hoy? pues me parece que he sido en los otros días demasiado bueno me parece que demasiado bueno he sido es que hicieron alianzas sí por supuesto es muy complicado cuando se hacen alianzas está claro faltaron runners no lo de los runners lo queríamos poner hoy lo de los runners los queríamos poner para el final tranquilos en la siguiente no van a salir los jugadores a los dos días de misión normal y va a haber runners lo que sí porque el tema de los runners hay un problema y es que no puedo elegir yo con hostia hostia claro no puedo elegir yo spawnear un zombie al menos hay que hacer un mod para eso y es lo que quiero hacer ya habéis visto en el lore yo he seguido explicando aquí el lore un poco mientras estaba moderando y tal estoy moviendo esto perdón que no puedo leer muchísimas gracias ya lo organizaré y le pondré la meta mejor joder tío 1025 suscriptores de verdad que millones de gracias tío muchas muchas gracias quiero ver si puedo tener si se puede hacer pero que quería que fuera para este año pero es lo que he dicho hemos tenido que recortar en muchas cosas yo quería este año tener algún zombie especial quiero deciros que los bunkers quería que fueran referencia un poco más al rollo fallout es que soy de fallout tío soy mucho de fallout os voy a explicar esto sabéis que no sabéis sabéis en fallout cada bunker hacían una prueba diferente vale hacían como pruebas diferentes cada bunker el bunker 100 tal 100 no se que hacían pruebas diferentes entonces yo quería que el bunker tal a lo mejor tuviera una cepa del virus zombie que les hiciera ser diferentes o sea poner un puto bicho tochísimo que es mega lento dentro dentro del bunker que tenga muchísima vida y que vaya puseando que le vayas pegando tiro y él te vaya puseando y que tenga muchísima vida quería hacer diferentes para para este perma pero pero no se podía es que no he podido no he podido y para este tipo de cosas yo quiero poder spawnear la cantidad exacta que quiero todo agotado el zomboid ya exactamente es que se ha vendido que se ha vendido muchísimo proyect zomboid esta semana se ha vendido muchísimo oye a ver si me a ver si me que pongan un gorrito que pongan un gorrito en el rast y rifle de un sombrerito en una caja y yo pillo la referencia que la pille yo que esté un sombrero ahí puesto que es que ese bar ese bar en mi bar yo sé que hay gente que se hace la base también ahí estoy seguro pero ese bar en mi bar cabrón es que un maniquí un maniquí en una habitación del bar eso ya yo me hago una paja yo me un maniquí sería ideal porque el maniquí aquí hay gente que no conoce del tema que no conoce de lo que he hecho yo yo en proyect zomboid hice una serie en la que tenía que reunir todos los maniquíes del juego porque como he dicho muchas veces lo que le pasa a proyect zomboid es que no tiene una meta no tiene un final pero pero todas las casas tenían como máximo cuatro personas o sea yo no limito la gente que esté dentro de una casa como si quieren estar los 30 dentro de un 2x2 lo que limito es por normas del servidor la cantidad de personas que viven dentro de la casa en plan de que estén logueadas en la casa o sea que a mí no me molesta yo ya lo he dicho muchas veces que lo bueno que tiene la serie es la libertad entera y que lo tiene todo si se juntan muchos va a haber drama porque hay pocas curas si se juntan poco va a ser jodido está todo va a ser jodido porque va solo y hay gente que se ha juntado el drama está servido hagan lo que hagan tienen que buscar yo lo que buscaría es un número exacto para tener un buen número de personas pero que sepáis claro tío por supuesto por supuesto Juan lo decía a lo mejor que entra al disco y no hay normas hay muy muy pocas y es lo que quiero de todas maneras puede ser que a raíz de este año se haga otra norma por si acaso porque ya me quiero yo ya me quiero lavar las manos y tiene que ver siempre va a tener que ver con los putos coches de los cojones se puede atropellar se puede atropellar pero yo no me quiero ni imaginar si llega a hacer alguien dejar el coche encima de alguien dejar el coche encima y voy a poner una norma de que no se puede hacer lo de dejar un coche encima lo voy a poner ya porque no porque no 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 me quiero me quiero limpiar las manos ya Baiti Acerpi Baiti Acerpi no lo vi no lo vi bueno sí sí que lo vi pero bueno que sí que no que no quiero que pase eso no se tiene que criticar que lo haya hecho él es verdad que lo vi no se tiene que criticar que se lo hayan hecho no se tiene que criticar porque no estaba en las normas yo lo que sé es que no quiero que pase lo que sé es que otro año no quiero que pase que te aparquen un coche encima simplemente no quiero porque cuidado que hay gente que dice que es que lo hemos modificado nosotros yo no he tocado de verdad que muchas gracias Rapsodia muchas muchas gracias yo no he tocado el daño de los coches el juego de manera de manera natural en los servidores tiene quitado el daño de los coches porque está muy cheto ahora según han dicho que yo no lo sé tienes una manera de activar daño con los coches yo creo que yo de todas maneras creo que si estaba activo el daño de los coches pero que tenías que ir más rápido para hacer daño no lo sé sinceramente ni lo he querido mirar solo sé que lo que está puesto está bien creo que los coches no hacen daño al atropellar no quiero tampoco que se convierta en un servidor de GTA anárquico porque eso es una mierda imagina de todo el mundo metido en su puto coche intentando atropellarse me parece una mierda y que enrarecería y quedaría feo en el servidor de por sí entonces no voy a no voy a cambiar como está simplemente voy a poner no voy a cambiarlo como está porque los coches casi no hacen daño y son una desventaja en combate es lo que quiero pero sí que voy a decir que los coches no se pueden dejar encima de alguien es que no estoy seguro no estoy seguro de que Rubius le llegara a hacer daño a Andrés no estoy seguro de ello creo que no creo que no es mejor que no hagan tanto daño yo de verdad que lo hemos dejado de manera de manera natural lo hemos dejado como estaba lo hemos dejado como estaba os puedo jurar que no hemos cambiado nada y si de manera natural está así a lo mejor es que los developers nos quieren decir algo porque yo porque que no lo hemos tocado es que te juro por Dios que no lo hemos tocado entonces yo lo dejaría como está pero pondría esa normita de no deje el coche encima es que os voy a decir las normas que tiene el servidor porque os la puedo leer en un momento que son las reglas nada de metagaming lo de lo de la regla de en los dos primeros días puedes resucitar pero no puedes cambiar tu oficio tremenda regla terrible a partir del día 3 si mueres no podrás volver al servidor y nada de toxicidad a los otros participantes ahí tienes tus reglas ¿qué te parece? esas son las reglas del servidor hay unas cosas sobre las bases y alianzas estas son otro apartado que es en una base van 4 personas o sea que puedes hacer todo lo que quieras pero en una base solo pueden estar registradas 4 personas o sea te puedes hacer un barrio de 50 personas si hubiera pero cada casa son 4 luego la base solo está protegida si estáis todos los miembros desconectados esto no es ni regla esto es una explicación no está permitido desconectarse para evitar un raideo esto está puesto desde el año pasado que el año pasado no ocurrió ¿no te gustaría probar el Dynamic Trades? lo he probado está bien pero en este servidor está cheto ¿por qué? porque los días pasan muy lento pero el Dynamic Trades no pasa lento entonces si tú juegas el primer día pudiendo revivir y todo eso te da igual arriesgarte si juegas 14 horas el primer día te has sacado ya los ojos de gato porque la noche dura una hora y algo te has sacado todo te has sacado todo el Dynamic Trades te lo has sacado todo entonces por eso no lo metí pero lo conozco y está bien no está permitido desconectarse para evitar un raideo es que es básico tío todo es básico y no te puedes aprovechar de errores en la construcción ¿por qué? hay una construcción que es vaya pequeña caja y vaya pequeña que los zombies no pueden pasar esas son ya está ahora sí que he acabado esas son las normas del servidor y no quiero añadir mucho más me da miedo lo de que aparquen un coche encima de alguien y eso lo voy a meter eso lo voy a meter probablemente dentro de las normas pero porque me parece una norma muy ¿sabes? podrían meter en More Trades se pueden meter muchas cosas y estaré estudiando algunos para el año que viene pero literalmente digo el año que viene esto no va a ser Permadez 3 no va a ser pronto me sale hasta raro decir Permadez 3 Permadez episodio 3 era episodio o capítulo yo no sé ni lo que he hecho yo muchos momentos tensos se perdieron por él en especial en este último episodio no no el mod de cagar es necesario entiendo entiendo que se puede perder un momento tenso por cagarse pero también quiero que exista algo para destensar te lo digo completamente en serio justo escucho que hablas de ese mod soy la creadora del Dynamic Trades para sacar los rasgos de la mayoría dura de 1 a 6 meses realmente hostia espérate se me ha ido voy 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 que eso me interesa un montón tío eres eres la creadora del Dynamic Trades pero no es un modo recomendado para gente nueva morirían todos casi que por sus dinámicas ya 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 para sacar los rasgos la mayoría dura de 1 a 6 meses realmente hostia entonces a lo mejor es que no provee a lo mejor es que no provee el Dynamic Trades yo provee uno en un servidor yo provee uno en el que me saque ojos de gato en relativamente poco tiempo por como funcionaba el servidor a lo mejor a lo mejor me he cagado encima me acuerdo de eso porque fue hace ya bastante tiempo y dije me gusta pero estaría trucado pues a lo mejor estaba trucado me gusta pero no sé pero claro es que también es lo que dice también es lo que dice Peppercat Dynamic Trades es el original luego surgieron varios vale 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 pues explico que si se tarda mucho si se tarda mucho en sacar una una de estas que va joder macho carola muchísimas gracias por las suscripciones te lo agradezco muchísimo muchas muchas gracias de verdad gracias de verdad carola muchas muchas gracias y muchísimas gracias a Roalk y a Leir y a todos los que habéis suscrito a todos los que habéis decidido suscribirse muchas muchas gracias yo he jugado de servidores de 65 personas y la verdad no hay gran diferencia de servidores de 32 ya pero os explico por qué no hay de 64 personas puestos gente los servidores tienen problemas con los coches y este juego va por eventos vale entonces el día del evento todos los jugadores los 60 se van a mover en coche si todos los jugadores se mueven en coche el servidor se cae 7 red muchísimas gracias por la resuscripción y erose gracias por regalar esas 10 suscripciones muchísimas muchísimas gracias 7 red la primera es que la mayoría los han recompensado que obtiene la serie que no conoces ya lo sé lo sé lo sé siri manuel me he confundido entonces me he confundido pues muchas gracias por explicarlo peppercat te lo agradezco un montón no creo que sirva para la serie porque la serie un día dura 4 horas es mucho gracias carola muchas muchas gracias tío el mod de amputaciones tiene muchos bugs no es que tenga muchos bugs es que está incompleto gracias caco gracias gracias muchas muchas gracias es que está incompleto gente es que solo te puedes cortar las manos olé grande xilí porrito a tu salud muchas gracias caco es que solo te puedes cortar las manos yo no pongo el mod de amputaciones hasta que no te puedas cortar brazos y piernas y que hayan brazos y piernas prostéticos que sean muy difíciles de encontrar esa es la regla para que yo ponga ese mod además que si ponemos ese mod muere menos gente lo sabéis ¿no? sabéis que ese mod hace que va a morir mucha menos gente Kenshi sí rollo Kenshi lo quiero a lo Kenshi efectivamente lo quiero a lo Kenshi torso run chicos hostia pues ahora que lo habéis dicho llevo mucho tiempo diciendo que quiero jugar al Kenshi mucho y ahora sería un buen momento de volver a esa idea tendría que practicar primero pero ahora podría podría hacer esa run de Kenshi en directo pero es que hay muchas cosas que me apetece tío cada 100 hombres es un corredor es complicado prepararlo así ideas tengo muchísimas lo que no tengo es lo que os he explicado la serie de este año ha costado mil pavos la serie de este año ha costado mil pavos mil pavos que he sacado yo porque quería que la serie saliera bien entonces si yo tengo si yo tengo una marca y yo le diga los cinco mil pavos que yo quería los cinco mil pavos que yo quería para pagar a mods y para pagar a gente que me haga los mods que quiero este año habría habido zombies especiales porque podría pagar a una persona que me pudiera hacer eso porque hay una hay una chica que me ha ayudado con los pequeños mods que tenemos que es literalmente unos tubitos que son para meter las curas y las pda si hubiera tenido la pasta se habrían hecho muchas cosas más pero esto no lo puede ni financiar los jugadores me niego a que los jugadores paguen por jugar ni lo van a financiar los viewers porque me niego a tener la presión de que metan dinero en mi serie los viewers y cuando tú te metes en que te pagan tú tienes que cumplir no me meto esa presión ni de coña esto lo tiene o que pagar Twitch o que pagar una marca para que si no pues a ver lógicamente voy a seguir haciendo la serie y la voy a seguir tirando para adelante la voy a seguir tirando para adelante aunque haya más o menos ideas tengo millones lo que no tengo en millones es en el banco si lo he dicho quiero probar el mercenario de Resident Evil 4 me habéis recordado el Kenshi pero claro dentro de poco se viene el nuevo Zelda y yo soy un loco de ese juego yo me he pasado esta es la típica del meme que gracioso es verdad me he pasado Breath of the Wild con comandos de voz me he pasado Breath of the Wild con la voz entero con los 20 recuerdos diciéndole a Link alante salta para poder disparar para poder disparar las flechas tenía un comando que era poco abajo ¿vale? era como poco abajo poco arriba y era baja un poco la puntería y le daba al menú para que parara el tiempo iba bajando subiendo para poder tirar una puta flecha a los bosses y yo Juan dice eh lo sé pero Juan te lo juro que me saco el sombrero o sea yo te lo agradezco pero no veo justo no quiero que los jugadores tengan que pagar no quiero es que no quiero tío es que me da mucha pena hay una cosa que me da mucha pena que yo lo entiendo también pero es que a mi Twitch en su tiempo me dijo que para cosas de esta hablara con ellos que se puede financiar y será que han cambiado cosas o algo así pero de pedirle cuatro duros para ellos porque lo que ha generado en público la serie tío ya lo sé que Twitch es lo que te iba a decir de empezar a decirme hábranos cuando tenga una serie claro cuando me puse a montar la primera Twitch Capcom estos todos de puta madre la gente encantadísima nos pegamos todos un curro muy tocho con la Twitch con la primera Twitch y ahí todo bonito ahora pues eso tío también te digo que he oído casos aún peores que los míos he oído casos aún peores que los míos he oído de series que no financian y son series que tienen creadores de contenido con muchísimos más números pero tío tío eran cuatro duros los de este año eran cuatro putos duros para ello eran cuatro putos duros pero yo que sé tío ya se verá 5.000 pavos para Twitch es calderilla para lo que se ha generado lo digo en serio somos 30 personas pero hemos tenido el juego el primer día con 100.000 personas viéndolo y el último día con 100.000 personas viéndolo obviamente diciendo que Juan ha sido el que tenía el peso de más del 50% de esos viewers en la categoría está clarísimo no somos tontos aquí pero que esos números siguen estando ahí que esos putos números siguen estando ahí ¿sabes? o sea es una puta locura también es verdad que a lo mejor es lo que digo no te puedes arriesgar tampoco a una serie que es permadead porque no sabes lo que va a pasar no sabes si va a tener números en crecimiento bajando pero es que ¿sabes lo que pasa? que me raya tanto hablar de pasta y tengo muy claro es un mod el mod de gritar cuando tiene dolor ¿lo has visto? me lo apunto ¿vale? pero me lo apunto pero lo veré luego y probablemente diga no quiero volver a saber nada de Zomboid en tiempo no quiero no quiero hacer que los jugadores tengan que pagar esta serie prefiero pagarlo yo prefiero recortarme un poco bajarme bajarme y ya está pero un fundín altruista quizás no sería tan mala idea podría darte posibilidades a la hora de creación ¿lo de qué? ¿lo del crowdfunding? no hay una cosa que sí que quiero hacer alguna vez y es que ya llevo varias series a la espalda aunque sé que sé que no lo parezca pero sí que sí que he preparado varios eventos y series aunque sea a la espalda y algún día me gustaría hacer algo como yo sé que a ver ahora mismo acabamos de salir de una serie que ha funcionado y que a la gente le ha gustado pero es que no es la primera vez que yo trabajo para una serie que funciona bien me encantaría poder hacer más series tío y hacer como ha hecho lo de eufonía que parece una tontería pero tenerle un nombre rollo estudio chiquitito lo que pasa es que eso a lo mejor yo sé muy bien que eso tendrían que ser de series cortas porque es lo que a mí me gusta eso venís muy tal tengo muchas ideas de series lo que pasa es que sabéis de qué tengo más ideas de series de algo que no me apetece tío ahora mismo o sea no es que no me apetezca me apetece pero no quiero hacerlo minecraft es un mundo maravilloso para hacer un montón de cosas y no voy a hacer ahora mismo una serie de minecraft a lo mejor en algún momento estaría bien pero no entonces por eso que va que va yo voy a seguir con mi proyecto on void tranquilito claro es que hay demasiadas series tío hay series muy tochas de minecraft hay muchas hay muchas series tochas de minecraft y meterme yo a hacer una que sé que que sé que molaría pero es que hay demasiadas tío es que hay demasiadas no ya de por sí quema ya de por sí quema está perfecto que lo hagan todo el mundo y estoy deseando jugar a minecraft que lo he dicho un montón de veces estoy deseando volver a minecraft porque yo he sido creador de contenido de minecraft mucho tiempo ya lo sé por supuesto porque los squid son unas rivals porque los squid son unas rivals macarrón sottolineatura 32 dice para mi des de y proyección boy permadeaz no va a ser una rivals y nunca va a tener un premio final eso ya os lo puedo yo asegurar porque en el momento en el que pones un premio económico en esta serie te la has cargado te lo digo así en el momento en el que yo ponga un premio económico para los ganadores que llegan al final y extraen te has cargado la serie te la has cargado no ni de puta coña no va a ser nunca una rivals porque no voy a poner un premio al ganador no lo voy a hacer me han hablado mucho de lo de me han hablado mucho de lo de hacer la rollo rivals y no no va a pasar no digo hay otras rivals que son la polla pero considero que en Project Zomboid no en Project Zomboid no pienso hacerlo en Project Zomboid no pienso hacerlo tío porque sabéis lo bonito que es lo habéis visto que coño no es que lo sepáis es que lo habéis visto que la gente esté viviéndolo tío le he dado al link le he dado al link el simple overhaul lo tengo por aquí ¿por qué un premio jodería la serie? creo que no es muy creo que no hace falta explicarlo pero si yo le pongo un premio a la serie los jugadores irían full meta a jugar al meta a jugar al meta del juego se meterían la cura por el culo y entrarían cada 5 minutos a refrigerarla bueno no o sea es que si tú te ponías la cura encima el servidor pasaba tiempo y te aparecía jodida o sea aunque tú te metas objeto encima el tiempo pasaba pero vamos que la gente se metería en medio de un bosque en un 2x2 con una cura guardada y conectándose cada cada 6 horas para echarle gasolina y eso sería el meta ¿podéis moderadores ¿podéis moderadores por favor quitar el hablar con voz hoy? o no lo si no lo podéis quitar lo quito yo por favor ¿invidarás a ForFan? volvemos a lo mismo gente no voy a invitar a gente que sepa jugar mucho y no voy a obligar a un jugador pro a que a que juegue peor o a nerfearlo no como yo sé que mucha gente me dice queremos a ForFan en la serie si pone dinero de premio el objetivo del jugador que entra en la serie cambia no será lo mismo exactamente goday exactamente y Nexus Nexus lo invité Nexus me dijo puedo traer algún amigo y yo le dije a que amigo te quieres traer y me apareció con la lista de Illo Juan para la boda me trajo a tres personas eran tres personas más y yo le dije bueno lo vamos a mirar y al tiempo cuando vi que el servidor no podía ser de 40 personas le dije Nexus solo podrías invitar a un amigo más y Nexus me dijo que no y dijo en su directo que que es que quería invitar a gente a lo mejor con más números la gente por la que sustituía a Nexus y a la persona que fuera con él fueron NASA y Fakis que te parece fueron los dos últimos que me di fueron los dos últimos que me di y esto yo lo digo en plan porque me ha empezado peña a decirme lo de Nexus tío y yo en plan de verdad de verdad de verdad tío de verdad que con todo mi buena intención joder cabrón tío yo que sé pero que me lo hubiera dicho a mí sabes pero lo mismo que él pilla en directo y dice eso yo os digo lo que él ha dicho yo os digo lo que él ha dicho y respondo no me jodan es que siempre hay que poner la cara de tonto macho pues no me da la gana tío es que es así eh Rico y este año no le he dicho nada pero si me hubiera dicho lo habría metido probablemente no lo sé pero tío es que hemos estado los 30 que hemos estado ha sido la polla los 30 que hemos estado ha sido la polla obviamente cada año me gustaría cambiar a algunos de los participantes pero es que los 30 de este año han sido la polla los 30 de este año han sido la polla me encantaría repetirlo con los mismos 30 y a tomar por culo te lo juro los mismos 30 pero claro por ahí sale el nombre imagínate un canecro en una serie así sería increíble tío pero yo creo que el año pasado se lo dije a necro no lo sé a lo mejor me confundo sé que también se lo dije a Alex el capo y él dijo que prefería disfrutarla viéndola y tal se lo dije a algunos jugadores pero yo te digo que entiendo que este es un juego que requiere demasiado requiere demasiado requiere o sea es una semana de este juego es una semana de jugar a esto para disfrutar la serie es una semana de jugar a esto entonces tienes que estar dispuesto a eso a meterte a esta serie a y estar esa semana digamos o sea obviamente yo no obligo porque Cristinini se tenía que ir y se pegó un tiro en la cabeza literalmente te voy a obligar a estar pero hizo su participación Cristina ¿sabes? hizo su participación se lo pasó bien tío Juja Juja lo invité en el anterior y bueno pues no le no le apetecía y Chuso me habría gustado invitarlo a este año pero Chuso está muy ocupado con temas de Pokémon hostia pues es verdad que si que si Alex el capo ahora está jugando al Persona probablemente le dé igual que juego de mierda a pillar y jugar perdón 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 disfrutar Persona es un buen juego está muy bien está muy bien a ver funado joder se acabó ya veremos para el año que viene tío no me quiero calentar la cabeza el año que viene ya veremos para poder hacer lo que se tiene que hacer que es pagar a la gente que trabaja en esto yo no quiero un duro os lo juro por el amor de por todo os lo juro por todo ni un puto duro para mí me la pela no lo quiero pero la gente que trabaja para hacer mi idea realidad eso hay que pagarlo punto punto eso hay que pagarlo y ya se verá el año que viene ya se verá el año que viene como como lo hacemos focus god joder choca de verdad el año que viene vamos a meter de 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 promo del promo del servidor vamos a hacer unos camiones que tengan la marca de subway en el lado vamos a hacer un mod que sea un camión que tenga subway sería la polla que el año que viene nos patrocinara subway te imaginas eso me da igual es que te lo juro que me da igual eso solamente por la referencia hablaba con subway y me da igual si algún streamer de dentro me dice no es que yo he sacado este año mi menú en la gran familia choca si yo juegan me da igual subway lo tienes ahí es lo que hay vamos me la pela me la pela me la pela ya la peluca no es mi pelo lo que pasa es que tengo ahora mismo el pelo reventado tengo el pelo reventadísimo mi cuerpo está reventado en general ese es el bocata si ese es el bocata la marca o sea subway es la marca del bocata que se estaba comiendo del chocas sería la hostia tienes canas muchas las tengo desde los 16 años tengo muchas canas también tengo 30 años tampoco hay que tener un puñado de canas por 30 años pero tengo canas estilo estilo doctor strange tengo muchas canas en estos lados tengo muchas canas aquí tengo muchas canas aquí a lo strange 30 no 31 es verdad el 15 es mi cumple llevo una semana que solamente ha sido esto tío llevo una semana que solamente ha sido esto el enlace a los mods no sirve no sirve no funciona el enlace a los mods bueno sí eso que ya está público que yo sé que hay gente que le gusta luego jugar a los mismos mods que han jugado tal y hay gente que me ha dicho de soltar el mapa por ahí es verdad no funciona el link por qué no funciona el link verdad no sale pues lo lo miraremos lo miraremos tío lo miraremos yo tengo canas desde los 16 años o sea que hace 30 minutos me ha funcionado a lo mejor es que se ha cambiado algo de la lista o pero a ver no que no sé a lo mejor han quitado el props que puede ser puede ser que hayan quitado el props sabes pero vamos yo no no le vería no vería que se quitara el props de la lista total a que le apetezca spawnearse el mapita donde estaba el sitio y que se vea como eran los mapas eso está chulo tío a ver hostias estoy aquí hablando y se me va la hora muchísimo llevo llevo horas hablando tío es que no puedo entrar al servidor ahora o sea bueno está cerrado lo podría abrir pero nah para qué gracias a todos os agradezco un montón que me hayáis acompañado y espero que lo hayáis pasado muy bien en la serie mañana o lo mismo no abro o me pongo con algún juego sencillito me voy a mirar eh Kenshi porque quiero jugar a Kenshi dentro de poco sale The Legend of Zelda el nuevo eh sabéis que es mi mundo abierto favorito entonces estoy por rejugar el Breath of the Wild puede ser y que me lo ponga como la otra vez cuando me lo hice con comandos de voz que estaba precioso y no lo toqué casi nada porque tiene un montón de mods para jugarlo que es la polla es la polla lo que puedes hacer con ese juego pero ya veremos yo ahora mismo eso gracias por las suscripciones ahora mismo relax eh y yo que sé que me inviten a bueno coño es verdad dentro de poquito también está Rust dentro de poquito está Rust Duarte Fortress no voy a jugar a Duarte Fortress o sea es un juego que me gusta pero visualmente es terrible visualmente es completamente terrible leak dentro de poquito es este año cabrón he dicho es la serie de que he dicho que he dicho exactamente que he sido el leak he dicho dentro de poquito es es esta serie que ya mismo no es que lo estáis confundiendo es que yo digo es que yo no sabía si estaba la fecha dicha o no porque he dicho dentro de poquito porque me suena que es dentro de poco sé que es pero no es no es este mes ni creo que no no es el siguiente o sea queda no digo más lea capoteósico efectivamente no digo más sé que queda pero que queda poco entonces ya de puta madre uy 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 queda poco no he dicho ninguna fecha luego pongo la música de la meta esta semana he estado trabajando de mañana y tu serie me ha quitado demasiadas horas de sueño a mí también me ha quitado la serie demasiadas horas de sueño o sea yo he habido días que he dormido muy poco pero que no pasa nada tío pero ¿sabes por qué? porque me encanta me ha encantado me ha encantado tío como se ha disfrutado la serie tío que guapa gracias de verdad voy a dejar la raid gracias a todos por acompañarme y por haber visto toda esta serie a ver que esta a quien le dejo yo la raid se lo dejo a NASA NASA está reaccionando a cositas se lo voy a dejar a NASA porque ya se la dejo a Kenai se lo voy a dejar a NASA el ganja muchísimas gracias por regalar por regalar esas suscripciones te lo agradezco un montón ahí a ver os vais a tener que conformar con que la canción de la meta va a ser al final del directo es lo que hay porque si no no me voy son 7 minutos de canción pero eso que muchísimas gracias por haberme acompañado hoy mañana nos vemos o pasado con mis contenidos con mis movidas con las cosas que juega Silizur gracias a todos nos vemos un besito y hasta mañana o pasado chao y 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